Hola amigos como están? Espero que muy bien. Si te gustan mis videos, te invito a darle like y suscribirte, subo video todos los días. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Goku y Kara iban viajando por el túnel dimensional y Kara dice, oye amor mira eso. Goku dice, que es lo que veo, parece que Clark estuvo muerto por culpa de Dawn's Day y acaban de revivirlo porque lo necesitan, el inútil de Stephen Wolf está reuniendo las cajas madre para reconstruir el planeta, Stephen Wolf existe solo para una cosa, conquistar, hace milenios fracasó en su misión y Darkseid lo exilió como castigo, Tras la muerte de Clark la tierra se llenó de oscuridad lo que sirvió para que las cajas se activaran y atrajeran a Stephen Wolf, si no hacemos algo pronto Clark va a matar a Bruce. Kara dice, vamos. Estos entran a la dimensión viendo que Clark tenía a Batman sujetado del mentón y Kara dice, ya basta Kaleel, sé que estás confundido pero matarlo no cambiará eso. Clark dice, ¿quién eres? Kara se quita el casco y dice, Kaleel soy yo tu prima, Kara Sorel, tal vez no me recuerdas porque cuando fuiste enviado a la tierra era solo un bebé. Clark dice, yo no tengo una prima. Este atacó a Kara pero ella lo detuvo con facilidad y dice, detente Clark. En eso llega Lois y dice, Clark. Este voltea y al verla se calma pasando como en la película y Goku dice, hay que irnos de aquí. Los cuatro se van volando y Diana dice, ¿qué acaba de pasar? Arthur dice, ella pudo detenerlo fácilmente. Goku, Kara, Clark y Lois llegan a la granja de los Kent y Lois dice, nos trajiste aquí. Clark dice, es mi hogar, dime de verdad eres mi prima. Kara dice, sí Clark, me llamo Kara Danvers o también Kara Sorel, mis padres son Alura y Sorel. Lois dice, ¿y por qué apareces hasta ahora? Kara responde, yo vengo de otra dimensión, él es mi esposo Goku Danvers, la yo de esta dimensión probablemente siga atrapada en la zona fantasma. Primo cuando fuiste enviado a este planeta a ella también la enviaron para cuidarte. Lamentablemente una lluvia de meteoros desvió su nave hacia la zona fantasma y está atrapada ahí, algún día podrá salir pero cuando venga, se seguirá viendo como una niña de 13 años ya que ahí no envejece. Clark dice, entiendo, perdón por atacarte pero es que estaba muy confundido y lo último que recordaba fue mi pelea con Bruce, aparte ese chico Kivorg me atacó. Goku dice, no fue a propósito, su sistema de autodefensa se activó y no pudo evitar atacarte. Lois dice, cuando el señor Alfred me llamó y me contó todo me sorprendí bastante, no pensé que alguien pudiera regresar de la muerte. Goku dice, claro que se puede solo que la forma en la que revivieron a Clark fue muy peligrosa, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y al mundo le beneficiará el regreso de Superman. Estos pasan la tarde charlando y mientras tanto con la liga, estos estaban planeando su estrategia y Barry dice, ¿de verdad creen que ella sea su prima? Diana dice, yo le creo, no solo porque lo dijera sino por su fuerza y el hecho de que evidentemente tienen las mismas habilidades. Bruce dice, de cualquier forma ahora tenemos que enfocarnos en Steppenwolf, Clark no va a llegar y somos los únicos que podemos oponer resistencia a Steppenwolf. De regreso a la granja de los que el Lois dice, ¿todo tranquilo? Estamos aquí pero no has pasado ni un minuto en la casa. Clark dice, lo sé es que, acabo de salir de una caja de madera. Lois dice, ¿qué se siente? Clark dice, pica, no lo sé es extraño en muchas formas, básicamente. Lois interrumpe y dice, no fui nada fuerte, te hubieras decepcionado de mí, no fui Lois. Lois leen la reportera entregada, es que. Clark dice, tranquila, fui yo el que se tuvo que ir pero ya volví, y haré que todo esté bien. Estos se besan y se dan un abrazo, Clark sonríe y dice, llamaste a mamá. Lois dice, por supuesto. Goku dice, oigan alguien viene, ¿es Marta verdad? Lois dice, sí. Clark dice, gracias. Lois dice, jamás pensé que no te llevara tanto tiempo recuperarte. Clark pregunta, ¿por qué lo dices? Cara dice, lo dice porque tiene que mandarte de nuevo al peligro. Clark dice, bruce. Lois dice, los necesita, creo que se trata del destino del mundo estuvo muy intenso. Clark dice, bueno creo que de alguna forma se lo debo. Lois dice, pero no mueras, y me das la exclusiva. Clark sonríe y dice, como ordene. Lois dice, lo mismo va para ustedes dos de acuerdo. Goku y cara sonríen y Goku dice, jeje de acuerdo. En eso Marta llega viendo a Clark con una mirada incrédula pero rápidamente la cambia a una sonrisa de felicidad y dice, de verdad eres tú. Clark responde, de verdad soy yo ma. Estos se abrazan y luego Marta dice, ¿quiénes son ellos? Clark dice, ella es mi prima cara sobre él y él es Goku, su esposo. Marta dice, no sabía que tenías una prima. Clark dice, yo también acabo de enterarme aunque ella viene de otra dimensión ¿verdad cara? Cara responde, así es, mi esposo y yo somos dioses dimensionales, mi yo de esta dimensión aún no ha llegado a la tierra. Estos duran un rato charlando y luego Goku dice, bruce y los demás están en Rusia tratando de detener a Steppenwolf, hay que ir a ayudarlos. Clark dice, estoy listo. Goku dice, ten Clark, con esto podrás cambiarte a tu traje de Superman sin destruir tu ropa, solo oprimes ese botón y listo, y para desactivarlo oprimes el otro. Clark dice, gracias, nos vamos. Cara dice, si hay que irnos. Marta dice, tengan cuidado. Goku dice, no se preocupe Marta Clark regresará sano y salvo, lista amor. Lista. Fuerza, fuerza de tiempo. Quantum power. Lois Clark y Marta se impresionan y Cara dice, es tu turno. Clark activa su traje y dice, en negro. Me gusta. Goku dice, me alegra saberlo, bien vámonos. Así los tres emprenden vuelo a Rusia, mientras tanto en el lugar de la pelea Victor estaba tratando de separar las cajas, mientras que los demás trataban de mantener ocupado a Steppenwolf. Todo pasaría como en la película hasta que Steppenwolf dice, son demasiado débiles para ver la verdad. Alguien dice, bueno, yo creo en la verdad, pero también soy fan de la justicia. Steppenwolf voltea y ve a Superman junto a dos sujetos en trajes rojos. Clark le da un golpe que lo manda a volar y este se levanta y dice, kriptoniano. Steppenwolf intenta golpear a Clark mientras que Goku y Cara ayudaron a los demás a ponerse de pie, Clark tira a Steppenwolf al suelo y se acerca a los demás y dice, bien, ¿cuál es el plan? Bruce dice, si le damos tiempo puede evitar que esa caja destruya toda la vida de la tierra, te esperamos. Clark dice, bueno no me reviviste porque te simpatizo o si. Bruce dice, aham, no, ¿y quiénes son tus acompañantes? Clark, Goku y Cara escuchan algo con su super oído y Cara dice, civiles. Bruce dice, Barry se dirige, Goku interrumpe y dice, son muchos. Los tres salen volando, estos alcanzan a Barry y Clark dice, que lento. Barry dice, ah jugamos. Cara dice, ustedes a la derecha nosotros a la izquierda. Así Barry salva a los que iban en la camioneta mientras que Goku, Cara y Clark salvan algunos edificios, los tres regresan al lugar de la pelea y Goku dice, este tipo los sigue molestando. Al decir eso este le conecta un golpe a Steppenwolf mandándolo al suelo pero antes de que impactara, Cara lo recibe con un rodillazo seguido de una patada que lo manda hacia Clark quien le lanza su visión de calor para luego lanzarlo contra la pared y Victor grita, Superman. Goku, Cara y Clark se acercan y Victor dice, tenemos que separarlas. Goku dice, yo me encargo, Cara amor pon una barrera. Cara dice, si amor. Esta hace lo pedido y Goku separa las cajas destruyéndolas en el proceso y dice, se acabó. En eso llega Barry y dice, alguien ha visto lo que está pasando afuera. Steppenwolf lo toma del cuello y lo arroja contra una columna, Arthur le clava su tridente a Steppenwolf para luego darle un golpe que lo manda a volar unos metros. Diana iba a usar su espada para enfrentarlo pero Cara se le adelanta y le dispara su visión de calor para acto seguido de un golpe mandarlo a volar hacia Goku quien lo recibe con una patada que lo manda al suelo y dice, que débil eres, y así pretendías conquistar este mundo. Que patético, que pasa tienes miedo. Mira tus propias criaturas vienen por ti. Cara dice, salúdanos al inútil de Darkseid. Los parademonios se llevan a Steppenwolf y Clark dice, se terminó. Goku dice, por ahora. Luego de eso los vemos a los ocho en la cima de una estructura y Clark dice, que bueno que no me perdí de esto. Diana dice, también yo. Bruce dice, sí, ahora se alegran. Cara dice, es hermoso. Algunos días después Goku y Cara estaban con Clark y Bruce en la granja y Clark dice, gracias por esto no hay como pagarte. Bruce dice, deshice una equivocación es todo. Goku dice, amigo quiero dejarte algo, en esta cápsula hay un cobertizo con todo tipo de semillas tanto de verduras como de frutas, en esta otra hay un garaje con algunos vehículos de trabajo, yo te recomiendo contratar a algunas personas para que trabajen y de esa forma generarán dinero y ya no tendrán problemas con ningún banco. Clark dice, te lo agradezco amigo. Cara sonríe y dice, no agradezcas, después de todo somos familia. Clark regresa la sonrisa y dice, por cierto Bruce como recuperaste la casa del banco. Bruce dice, compre el banco. Clark dice, como, todo. Más tarde ese mismo día vemos a todos reunidos despidiéndose de Goku y Cara y Diana dice, muchas gracias por todo. Goku dice, fue un gusto, protejan este mundo, algún día volveremos. Clark cuando la otra cara llegue asegúrate de cuidarla y entrenarla para que use sus poderes correctamente. Si dejas que le pase algo malo tú y mis puños tendrán una conversación que no te va a gustar jeje. Clark dice, jeje tranquilo te prometo que la protegeré. Lois dice, saluden a mi otra yo, y gracias por la entrevista. Cara dice, claro con gusto le diremos, y no tienes nada que agradecer fue un gusto. Goku dice, lista. Lista. Galáctico. Todos se impresionan un poco y Goku dice, adiós amigos cuídense. Estos se van en un estallido de velocidad, unas horas después llegan al límite entre los universos y entran al universo 2 y Cara pregunta, falta mucho para llegar. Goku dice, no, solo un poco más y llegaremos amor. Cara dice, oye mira eso amor, según lo que veo en mi visor en esa dimensión están pasando cosas muy malas, una versión tuya se corrompió a tal punto que comenzó a actuar igual que ese tal Belial y se volvió un tirano dictador. Ahora mismo varios héroes de distintas tierras llegaron a tierra 38 en busca del tuya y ya que es uno de los Goku más fuertes. El Goku maligno es más poderoso que Sencha no mejor dicho Sabrina, ese poder lo alcanzó haciendo lo mismo que Belial, robando los poderes de seres fuertes entre ellos otros Goku. Creo que tardaremos más en llegar a nuestro destino esto requiere de nuestra intervención. En este momento todos están reunidos en la D.O. Goku dice, jeje ya eres toda una diosa, te sigo mi super girl. Cara sonríe y dice, jeje vamos. Estos entran a esa dimensión y llegan a la D.O. a través de un círculo mágico sorprendiendo a todos y Goku dice, hola. Sé que están confundidos, me presento me llamo Goku Danvers y ella es mi esposa Cara Danvers, somos dioses dimensionales y estamos enterados de lo que ocurre. Kakaroto dice, ¿a qué te refieres? Black dice, bueno te esperábamos para contarles el por qué estamos aquí. Goku dice, es por nuestra contraparte maligna, aquel Goku que se volvió un dictador y un tirano y que incluso fue dejado por su esposa y mató a sus hijos, pero para que entiendan mejor regresaré unos años atrás. El solía ser como nosotros, alguien bondadoso y muy amable, se enamoró, se casó, tuvo hijos y todo era perfecto, sin embargo un día los humanos empezaron a tomarle odio a los héroes e incluso acabaron con algunos. Eso hizo que el otro Goku se obsesionara con proteger a su familia y se convirtió en dictador sometiendo a todos a su voluntad. Poco a poco fue empeorando y todo el que no le obedeciera moría, la tierra quedó devastada y todo lo que alguna vez protegió junto a la otra cara y los demás héroes lo mandó a la basura el mismo y todo por culpa de la estupidez humana. Sabes tú eres muy parecido a él y de hecho tienen casi la misma historia, he visitado muchas dimensiones y casi todos los Goku tenemos la misma historia aunque hay diferencias obviamente, en mi caso yo soy una fusión de muchos de nosotros y tengo historias distintas, pero no voy a contárselas porque no terminaría nunca, solo les diré que no me fusiono por poder, es decir en parte si, pero lo hago porque nunca se sabe cuando aparecerá un enemigo que ponga en riesgo la existencia. Pero bueno prosigo, el caso es que la otra cara lo iba a dejar y se llevaría a los niños con ella, el enloqueció y asesinó a los niños, cara pudo escapar temporalmente pero al final también fue asesinada. Ahora ese Goku envía a sus sirvientes a hacer el trabajo sucio, a veces lo hace el mismo pero su objetivo no cambia y ese es dominar todo el multiverso y volverse más poderoso robando los poderes de otros, una vez enfrente a un Goku que también hacía eso, asesinaba a los guerreros más fuertes para así robarle sus poderes pero en su caso no se volvió malo como tal solo olvidó quien era. La otra cara dice, ¿a qué te refieres? Goku dice, pues que su dimensión colapsó debido a un desequilibrio, el viajó a otras dimensiones para tratar de evitar que pasara lo mismo pero el viajar entre dimensiones no es algo que se deba tomar a la ligera, uno puede terminar volviéndose loco, a mi no me afecta porque casi nunca viajo solo y porque tengo experiencia además de que me tomo mis descansos para estar con mi familia y amigos, el punto es que ese Goku terminó volviéndose loco y perdió el rumbo, con el tiempo su objetivo cambió y ahora en vez de intentar salvar otras dimensiones buscaba el poder y comenzó a llamarse a sí mismo Belial, por suerte yo pude derrotarlo ya que fui informado sobre él con tiempo y pude prepararme correctamente. Bruce dice, ¿lo mataste? Goku responde, no, lo purifique y luego nos fusionamos ya que él no tenía una dimensión en la cual vivir, además de que en ese entonces yo sufría por una regla de espacio-tiempo que no permitía que dos Goku de distintas dimensiones estuvieran juntos por demasiado tiempo, así que Goku, Belial y yo nos fusionamos y bueno eso sucedió un rato después de enfrentar a los dominadores en Tierra 1. Barry dice, sé que dijiste que no podías contarnos toda tu historia pero puedes contarnos un poco al menos. Goku dice, jeje está bien, pero lo haré mostrando, todo comenzó en el multiverso 1 universo 7 planeta Vegeta, todos los Saiyajin habían sido convocados al planeta por Freezer un demonio del frío quien se hacía llamar el emperador del mal, Bardock mi padre, tenía la sospecha de que Freezer quería acabar con todos los Saiyajin, así que esa misma noche que regresó al planeta robó una nave y me envió al planeta Tierra, poco después tal como mi padre sospechaba el maldito de Freezer destruyó el planeta, solo 6 Saiyajin sobrevivimos, Broly, Vegeta el príncipe de los Saiyajin, Raditz mi hermano mayor, Nappa, Paragus el padre de Broly y yo. Cuando llegué a la tierra fui adoptado por un anciano llamado Gohan el cual me puso por nombre Goku, Son Goku, mi abuelito Gohan estuvo conmigo varios años hasta aquella trágica noche, él siempre me decía que no debía ver la luna llena pero esa noche me ganó la curiosidad y la vi transformándome en un mono gigante llamado Osaru, perdí el conocimiento y maté a mi abuelito, cuando desperté obviamente no sabía que era lo que había pasado, muchos años después supe que fui yo quien lo mató y les juro que se sintió horrible saberlo, después de que mi abuelito murió estuve solo hasta los 12 años, cuando conocí a alguien que cambió mi vida, una chica de cabello color esmeralda, mi querida Bulima, fue gracioso nuestro primer encuentro ya que creí que su auto era un animal que trataba de robar mi pescado jeje, luego de eso nos embarcamos en una gran aventura por todo el mundo buscando las esferas del dragón con las cuales si las juntabas podías invocar a Shenlong y pedir cualquier deseo que estuviera dentro de sus capacidades, a una niña y sin saber a qué se refería le hice la promesa de que cuando fuéramos adultos iría a pedir su mano para casarme con ella, sin embargo yo era muy inocente y pensé que tomar esposa significaba comida, luego enfrenté al malvado Picoro Daimaku y tras una dura batalla logré derrotarlo, aunque antes de morir él arrojó un huevo, luego de vencer a Picoro fui a entrenar con el maestro Karimi Kami-sanma, era el dios de la tierra en ese entonces y era la parte buena de Picoro, años después regresé para un torneo de artes marciales y me reencontré con mis amigos, en uno de mis combates me tocó pelear con una chica pelinegra que me estaba exigiendo que recordara algo, luego de vencerla ella decidió decir quién era, esa chica resultó ser Milk, aquella niña a la que le hice la promesa de casarme con ella cuando fuéramos adultos. Mi abuelito me enseñó que uno debe cumplir lo que promete así que le pedí a Milk que se casara conmigo aún sin entender bien ese asunto, en mi último combate luché contra Picoro el hijo de Picoro Daimaku, pero a diferencia del otro Picoro en este había un poco de bondad en el fondo, finalmente pude vencerlo y tiempo después Milk y yo nos casamos y tuvimos un hijo al que llamamos Gohan, igual que mi abuelito, un día Raditz fue a la tierra para buscarme para que me le uniera, ahí fue donde supe que era un Saiyajin, yo me negué a unírmele pues me exigía que asesinara a todos los humanos cosa que yo no iba a hacer. Así que el muy maldito secuestro a Gohan que solo tenía 4 añitos, Junior y yo hicimos tregua para rescatarlo, en la pelea yo terminé muriendo junto con Raditz, pero nos enteramos de que 2 Saiyajin más iban en camino, cuando morí fui a entrenar con Kaiosama de Norte, el dios de ese sector y pues un año después fui revivido con las esferas del dragón, Picoro entrenó un poco a Gohan durante ese año y cuando regresé las cosas estaba complicadas ya que Geta y Nappa eran muy fuertes, al final ninguno de los dos bandos venció y de ambos lados subieron bajas, Nappa, Krilin, Yamcha, Chaos y Tenchinhan murieron en la batalla. Goku siguió contando su historia hasta que llegó a la parte donde conoció a Kara y dijo, fue lindo como poco a poco se dieron las cosas entre nosotros, tuvimos varias citas antes de volvernos novios y finalmente nos casamos. Goku dice, por el momento no seguiré contando mi historia ya que hay cosas más importantes en las cuales pensar, hay que detener al Goku maligno porque si esto sigue así no me quedará más remedio que destruir toda esta dimensión y no quiero eso, como dioses dimensionales debemos evitar que el mal se propague, a veces nos toca destruir planetas, universos e incluso dimensiones enteras y a veces mucha gente inocente tiene que morir, por eso nosotros tratamos de evitar el tener que destruir las dimensiones por lo que nos enfocamos en enfrentar al mal. Kara dice, ustedes dos deben solucionar lo suyo porque nunca se sabe cuando ya no habrá oportunidad y pueden terminar arrepintiéndose, Kara sé que te cayó mal enterarte que Goku es un Saiyajin porque según lo que te contaron ellos son los malos y pues no están del todo equivocados, pero los kriptonianos en esta dimensión tampoco son ningunos santos, hicieron cosas bastante cuestionables y mamá y papá no fueron la excepción, Goku no es como los Saiyajin que conquistaban planetas, parte de la historia que mi Goku contó es también la historia de él con algunas diferencias. La otra cara dice, tienes razón de hecho planeaba intentar a empezar a arreglar las cosas entre él y yo, pero esto que surgió debe solucionarse primero. Goku dice, ese problema no es difícil de solucionar, hay que ir a donde está y enfrentarlo. Black dice, eso no es tan sencillo, ese maldito es muy poderoso, más poderoso que Senchan. Goku dice, y crees que eso me va a detener? Mi trabajo es detenerlo y evitar que siga poniendo en peligro al multiverso asesinando personas y destruyendo tierras, ahora está en tierra cero, antes de ir a enfrentarlo ustedes deben entrenar para que sean de ayuda en la pelea, por eso iremos al templo sagrado que aún existe y entraremos en la habitación del tiempo para entrenar, olvidémonos de Katko y de Luthor Corp por el momento, si te despiden cara pues que se vaya el demonio Katgrand y lo mismo va para Lena Luthor. En eso en medio de la sala aparece un círculo rojo y Kakaroto dice, parece que alguien está llegando. Del círculo salen cuatro mujeres y dos de ellas dejaron a todos impresionados pues eran Kara y Linda y las otras dos eran Bulma y Bárbara, la otra Kara dice, pero que es esto? Kara dice, hola a todos. Goku sonríe y dice, hola mis amores. Bulma dice, sentimos su ki acercándose y estábamos atentas esperando su llegada, pero después de unas horas notamos que no llegaban y nos imaginamos que se detuvieron una vez más, veo que no estábamos equivocadas. Batman Bale dice, pueden explicar. Linda dice, es simple Bruce, también somos diosas dimensionales y si nosotras dos somos ellas pero de distintas dimensiones. Kara dice, hola Kim. Kim dice, hola hermanas, entonces tendré que cambiarme el nombre yo. Kara sonríe y dice, sip, ya sabes que yo no lo haré, soy la mayor así que tienes que hacerme caso jeje. Kim hace un tierno puchero pero luego ríe y dice, bueno ya que, de todas formas Kim es un bonito nombre. Bárbara dice, cuando iremos por el Goku maligno. Goku dice, con su llegada las cosas cambian, iremos a tierra uno por el Barry de ahí y luego iremos a tierra cero. Black dice, pero eso sería suicidio en estos momentos. Goku dice, no está a votación, ese sujeto debe ser detenido cuanto antes. No voy a quedarme de brazos cruzados. Viendo como se apodera del multiverso y lo corrompe con su maldad, nadie está obligado a ir si no quiere. Kakaroto dice, te apoyo, hay que detenerlo antes de que las cosas empeoren. La otra Kara dice, yo iré. Los demás también terminarían aceptando ir y Kara dice, bien todos pónganse a nuestro lado. Todos hacen caso y Kara crea un círculo mágico yendo a tierra uno. Estos le explican todo al Barry de ahí y este acepta ir. Es así como todos van a tierra cero y Goku dice, bien es hora de empezar. Estos llegan a donde está Evil y Goku dice, Evil Goku. Evil dice, así que varios son Goku se aliaron, jajaja no crean que así me vencerán. Cuando los derrote me quedaré con sus poderes y nadie podrá detenerme. Oh, Bulma. Wow no sabía que ahora peleabas. Bulma dice, hola, normalmente te saludaría con una sonrisa cariñosa, pero esta vez es la excepción. Kara da una sonrisa sádica y dice, jajaja que gracioso eres, te crees invencible solo por ser más fuerte que Senosama, pero no tienes ni la menor idea de lo que te espera. Goku dice, te atreviste a lastimar a Kara y mataste a tus propios hijos solo porque tú mismo hiciste que te tuvieran miedo, rompiste el código que prometiste jamás romper y sucumbiste ante la maldad. ¿Dónde quedó esa promesa que le hiciste a Pan? Sabes yo puedo ver lo que pasa en el más allá y Pan está muy decepcionada de ti, tú eras su más grande héroe pero te dejaste corromper por la maldad así que no me queda más remedio que acabarte, no es necesario que use este poder para vencerte pero igual lo haré. Al decir eso este activa el estado maligno y con una sonrisa sádica dice, listo para morir. Evil se asusta un poco pues sintió el poder de Goku y era mucho más alto que su máximo poder, ahora estaba en aprietos, este sin más pasa al Omni Saiyajin fase 4 siendo ese su máximo poder y Goku dice, ustedes acaben con su ejército pero a ellas tres no las maten. Kara dice, ve y dale una paliza. Estos se dan un pequeño beso y luego Goku besó a sus demás chicas y dijo, bien Evil es hora de pelear. Evil con una sonrisa retadora dice, esperaba que dijeras eso. Ambos se lanzan al ataque en un combate que obviamente estaba a favor de nuestro protagonista quien rápidamente puso contra las cuerdas a su contraparte maligna dándole una brutal paliza para dejarlo en el suelo muy lastimado y dice, nunca creí decir esto pero, son Goku, por tus crímenes contra la humanidad y contra el multiverso te condeno, este pasa a su modo demonio pero luego cambia a su modo ángel y dice, apurificador de almas. Todo vieron como al Goku maligno lo rodea una luz y su aura maligna poco a poco se fue sintiendo más pura hasta que finalmente este regresó a la normalidad cayendo al suelo respirando agitadamente, todos menos las chicas miraron eso impresionados y Goku dice, levántate. El otro Goku dice, gracias por liberarme de la maldad, pero debiste matarme, no merezco vivir después de todo el daño que hice y lastimé a las personas que más amaba. Goku dice, sabes una cosa, ellos no te odian solo odiaban en lo que te habías convertido. Este chasquea sus dedos haciendo aparecer a la otra cara acompañada de sus hijos, el otro Goku al verlos rompió en llanto diciendo, perdónenme, perdónenme. La otra cara había visto todo lo sucedido junto a sus hijos y también estaba llorando, esta se acerca al otro Goku y lo abraza con fuerza como si su vida dependiera de ello mientras ninguno de los dos paraba de llorar, ella aún lo amaba a pesar de lo ocurrido, los demás decidieron darles un momento y cara dice, ¿qué hacemos con ellos? Goku responde, solo eran marionetas, purifíquenlos y mándenlos a sus tierras y los que pertenecen a tierras que fueron destruidas pues envíenlos a tierras donde no existan. Cara dice, pensé que lo ibas a destruir. Goku dice, pensaba hacerlo pero todo inició por culpa de la estupidez humana, así que decidí darle una oportunidad ya sabes como soy. Las chicas sonríen y dice, por eso te amamos. El otro Goku y la otra cara dejan de abrazarse y la otra cara dice, qué bueno que ya eres el de antes, te perdono porque jamás dejé de amarte y en el fondo todas esas palabras que te dije me dolían. El otro Goku dice, lo lamento, cause muchos problemas y creo que debo pagar por eso. Goku dice, claro que pagarás, tu castigo es que voy a sellar tus poderes y tu nivel será igual al que tenías antes de alcanzar el super saiyajin por primera vez, seguirás siendo más fuerte que ella y podrás recuperarlo entrenando en vez de robárselo a otros, tus técnicas seguirán funcionando aunque a menor escala. El otro Goku dice, está bien gracias, esta vez prometo hacer las cosas bien y no volveré a dejar que la maldad me corrompa. Goku dice, bien, como su tierra fue destruida deberán irse a vivir a tierra uno. La otra cara dice, cómo iremos a tierra uno. Cara dice, nosotros los llevaremos, este lugar será destruido, Selena, Harley, no las vamos a matar ni las vamos a encerrar pero por favor apártense del mal camino. Harley dice, y no podemos ir con ustedes. Goku dice, ustedes que dicen. Bárbara dice, que vengan, pero deberán comportarse. Bulma dice, y ustedes que harán su tierra también pereció, quieren que los mandemos a otra dimensión. Black responde, no podemos quedarnos en tierra. 38. Cara responde, claro que pueden, la regla del límite de tiempo no los obligará a fusionarse así que no hay problema, pueden decir que son hermanos y asunto arreglado. Cara 38 dice, oye quiero hablar contigo, sé que estuvimos distanciados y te juro que quise buscar la forma de acercarme a ti para arreglar las cosas pero varias cosas se interpusieron, lamento mucho haberte dicho todas esas cosas tan horribles, fui una tonta por sacar conclusiones antes de tiempo y actué como una niña inmadura, podemos volver a empezar. Yo no quiero perderte porque te amo, desde que te conocí me gustaste y poco a poco me fui enamorando de ti, ¿puedes perdonarme? Kakaroto sonríe y dice, cara yo no tengo nada que perdonarte, admito que las palabras que me dijiste me dolieron bastante porque yo también te amo pero, entiendo por qué reaccionaste así, viviste gran parte de tu vida creyendo cosas que no eran del todo ciertas y según todo lo que te habían dicho los Saiyajin éramos unos monstruos y en parte era así. Yo viví toda mi vida en este planeta, me casé, tuve hijos e incluso nietos y también tuve que ver como todos murieron, antes de que Pan muriese me hizo prometerle que iniciaría de nuevo e intentaría ser feliz, y a tu lado lo soy así que perdón pero voy a hacer algo. Este la toma de la mejilla y le planta un beso, ella no se resistió y en su lugar correspondió con gusto, luego de separarse cara 38 dice, de ahora en adelante prometo no volver a sacar conclusiones sin saber lo que realmente ocurrió, te amo. Kakaroto dice, yo también te amo. Kara dice, bueno ya vámonos de aquí que vamos a destruir este planeta, y amor viste, otra vez tú y yo terminamos juntos jeje. Goku dice, si jeje, vámonos todos. Linda abre el portal y todos lo cruzan, Kim antes de cruzar lanza una esfera Hakai para destruir el planeta, los otros Goku y Kara fueron enviados a tierra 1 mientras que los demás héroes fueron dejados en tierra 38, luego de eso Goku y sus chicas se despiden y se van, estos al fin llegan a su destino y Rías dice, amor. Esta salta a los brazos de Goku quien la carga y dice, jeje hola mi vida, ¿me extrañaste? Rías dice, si, que bueno que al fin llegan. Estos se dan un beso y Goku dice, yo también te extrañé, pero ¿dónde están las demás? Rías responde, están en el cuarto, y por cierto hola amores, ¿no van a darme un beso? Kim dice, bueno yo nunca he besado a una mujer pero ven aquí. Estas besan a Rías por turnos y esta dice, Harley Quinn, Catwoman, se unieron al harem. Kara dice, bueno no les hemos dicho nada pero para eso fue que las trajimos con nosotros, son bellas ¿verdad? Rías responde, si bastante. Selena dice, ustedes son un harem. Linda dice, si, todas amamos al mismo hombre y además también nos gustan las mujeres así que estar en un harem nos viene como anillo al dedo. Goku dice, bueno voy a subir al cuarto, ¿vienen? Kim dice, yo si voy. Kara dice, vamos, ustedes también vengan. Así estos suben al cuarto, Goku es el primero en entrar y las chicas al verlo entrar se ponen muy felices y Akeno dice, mi amor, llegaste. Esta abraza a Goku y le da un beso y luego este dice, hola mis amores, las extrañé. Karen dice, y nosotras a ti, hola hermanita nueva, hola chicas. Kim dice, hola chicas, me alegra conocerlas en persona. Hine dice, bienvenida a la familia cariño, ustedes dos sean bienvenidas también, tienes suerte Harley, llegaste a una familia donde todos estamos locos. Harley dice, ¿cómo que están locos? Goku dice, Rías amor hay que hacerlo. Rías dice, si mi vida. Esta toma a Harley y la muerde mientras que Goku muerde a Selena, ambas sueltan un grito desgarrador y luego Harley dice, ¿y eso por qué fue? Kara dice, no se muevan. Esta les coloca piezas y dice, ahora son como nosotros. Selena dice, me siento diferente, ¿qué nos hicieron? Venelana les explica y dice, ahora oficialmente son parte de nuestra familia. Harley dice, ¿y podré estar con este hombre sote? Goku dice, sí, yo si te trataré como a una mujer, te daré tu lugar y te trataré como a una reina como hago con ellas y las demás. Selena dice, no harás que te la chupemos en presencia de terceros. Goku responde, no, eso se hace en la intimidad, yo no permito que otros hombres vean a mis mujeres desnudas y haciendo cosas pervertidas. Ustedes son personas no objetos así que, yo no les haré nada que no quieran. Harley dice, eres muy diferente al otro, también tenía un harem pero todas éramos simples objetos sexuales. Admito que en parte me gustaba, pero me hubiera gustado recibir amor de su parte. Milk dice, bueno aquí sentirás eso y más. Goku es increíblemente bueno en la cama y cuando nos coge nos volvemos unas zorras, pero también nos dice cosas bonitas, nos regala detalles, nos lleva a cumple nuestros caprichos y nos dedica tiempo de calidad no solo para hacer el amor sino también para charlar, reír, jugar, ir al cine, a la playa, todos los días nos demuestra que nos ama tanto como nosotras a él. Harley dice, bueno y ahora qué. Supongo que no nos dejarán estar aquí de holgazanas no. Shuri responde, estás en lo correcto, ahora están del otro lado por lo que deberán portar el uniforme y recibir entrenamiento, y por favor nada de trucos porque no queremos tener que encerrarlas o incluso matarlas. Selena dice, si ya no hace falta que nos digan eso. Kara dice, bien estos son sus uniformes, sus placas y sus armas de reglamento, aparte pónganse esto en sus conejitos, es un divertido juego que tenemos con nuestro Goku. Selena dice, vibradores. Akeno dice, cuando estemos haciendo cosas pervertidas él los encenderá, aparte a veces hacemos juegos hot y llevar vibradores puestos hace que esos juegos sean más divertidos. Harley pone una sonrisa pervertida y dice, dijiste juegos hot? Akeno responde, sí, y cuando seas dominada te va a encantar. Gabriel dice, bueno amor tienes hambre? Goku responde, sí bastante. Gabriel dice, y ustedes también verdad? Bulma responde, sí cariño. Gabriel dice, bueno mientras caliento su cena pueden darse un baño para que se refresquen, luego podemos jugar un rato antes de dormir. Selena dice, ¿dónde vamos a dormir nosotras? Goku responde, pues con nosotros, ahora son Mies y yo suyo. Rias dice, aunque para que sea oficial deben dejar que Goku las haga suyas. Harley con una sonrisa pervertida dice, no tengo ningún problema con eso. Selena dice, yo tampoco, muero por ver que tan diferente eres al otro. Goku dice, jeje bueno vamos a bañarnos. Rias dice, nosotras iremos a calentar su cena mis amores. Linda dice, gracias hermosas. Así los recién llegados se dan una ducha y bajan y Bra dice, su comida está servida, esperamos que les guste todas cocinamos con mucho amor para ustedes. Goku sonríe y dice, gracias mis amores todo se ve delicioso. Así estos comen y Tsubaki dice, ahora toca el postre. Esta les sirve helado de chocolate y Kara dice, que rico, quien lo preparó? Tsubaki dice, fue Benelana. Harley dice, ustedes cocinan delicioso, definitivamente valdrá mucho la pena pertenecer a esta familia. Goku dice, chicas es bueno estar aquí pero ahora hay que hablar de trabajo, debemos regresar al Reino Unido y tendrá que ser mañana. Rias, Caitlyn, Akeno, Kara y Sona irán conmigo, las demás deben quedarse a estar al pendiente de lo que ocurra. Bulma dales a Selena y a Harley sus Morphers y entrenenlas en la habitación del tiempo, Alex cariño presentaselas a John. Alex dice, de acuerdo pero por hoy olvídate del trabajo quieres? Vamos a nuestro cuarto para divertirnos un rato antes de dormir. Así estos suben a su habitación y Bulma dice, bien guapo ya sabes que hacer. Goku sonríe picaramente y dice, si ya lo sé. Este crea clones y cada una toma a un Goku y Selena dice, bien guapo ahora si te la chuparé con gusto. Todas comienzan a chupar el miembro de su respectivo Goku y Selena dice, sabe delicioso. Harley dice, riquísimo, va a sonar extraño pero sabe mejor que la del otro. Rias deja de chupar un segundo y dice, eso posiblemente se deba a que él estaba corrompido por la maldad y además no les gustaba como las trataba, eso aparte de que nuestro Goku siempre huele bien y es muy limpio. Todas siguen chupando hasta que todos los Goku se corren y Harley dice, hasta la leche es mejor, que rico sabor tiene. Kara dice, nuestro Goku es una fusión de muchos Goku, algunas fusiones fueron involuntarias y otras voluntarias, de alguna forma eso influye en su cuerpo aparte de volverlo ridículamente poderoso, nosotras también somos fusiones, bueno no todas pero la mayoría lo somos, pero bueno basta de echarlas amor ya te quiero dentro de mi. Rias dice, enciende los vibradores por favor. Goku dice, como ordene mi reina. Este enciende los vibradores y comienza a perforar a sus chicas y Harley dice, ay así papi dame duro, definitivamente eres mucho mejor que el otro en todos los sentidos, dame dame dame. Selena dice, que rico, me encanta como me estás cogiendo, así dame así. Venelano dice, ay amor no pares, cógeme más por favor. Akeno dice, dame nalgadas por favor amor. Goku hace lo pedido y Akeno ríe de manera pervertida y dice, me encanta, así golpea mi trasero. Rias dice, así dame dame dame, no pares amor no pares. Milk dice, así amor mío dame así. Alex dice, así guapo destroza mi culito, dame más dame más. Harley dice, oye, que tal se siente por atrás. Bárbara entre gemidos responde, es riquísimo te recomiendo probar, verás que te va a encantar, ay así papi cógeme cógeme. Aka me dice, así amor en culame, dame duro dame duro. Linda dice, que delicioso, amor que rico. Karen dice, ay por favor te lo ruego no te detengas, dame duro duro duro. Jill dice, me encanta, sigue no pares. Pan dice, ay me voy a venir, me vengo. Mia dice, me vengo me vengo me vengo. Bulma dice, me corro. Una a una todas se fueron corriendo, pero Goku no dejó de perforar la sigura dice, así papi, dame fuerte fuerte fuerte. Sona dice, amo como me coges amor, dame dame. Goku dice, amo hacer las mías, me voy a venir. Todos los Goku estaban por correrse y Nean dice, que sea dentro de nosotras. Hitlin dice, llénanos de tu rica lechita. Uno a uno los Goku se fueron corriendo y así estos pasan algunas horas haciéndolo, ya en la mañana las primeras en despertar fueron Tsubaki y King quienes se lavaron los dientes, se bañaron y bajaron a preparar el desayuno, los demás despertaron por el olor a comida y bajan a la cocina y Goku dice, buenos días mis amores. Kim y Tsubaki sonríen y dicen, buenos días. Tsubaki dice, ¿tienen hambre? Rias responde, bastante, ¿qué preparan? Kim responde, cereal, huevos con tocino y pan tostado y panqueques, ahí hay café, chocolate caliente y tea. Milk dice, esta vez tomaré chocolate caliente. Alex dice, ¿de qué es el tea? Kim responde, de Jamaica. Alex dice, beberé un poco. Un rato después todos ya habían desayunado y Kara dice, bueno es hora de volver al trabajo, tenemos que irnos. Goku dice, mis amores ya saben que estaremos en el mundo mágico, si algo ocurre y nos necesitan llámenos y vendremos enseguida. Hine dice, está bien cariño váyanse tranquilos. Goku sonríe y dice, confío en ustedes, bien es hora de irnos a ver qué sucede en Hogwarts. Estos se van en un círculo mágico apareciendo en un puente donde estaban Harry, Germán y Ron, Neville, Luna y Ginny. Estos al verlos llegar se impresionan y Kara dice, ¿qué tal chicos? Veo que están en una situación ajetreada, ¿qué sucede? Harry responde, Voldemort está torturando a Sirius, tengo que ir por él. Goku dice, entiendo entonces vamos, suban a nuestras espaldas iremos volando. Germayoni dice, volando. ¿Pero en qué? Goku y las chicas no responden y estos cargan a los jóvenes y saltan del puente para acto seguido sacar sus alas de ángel y emprender vuelo. Los seis jóvenes se sorprenden y Ginny dice, ¿tienen alas? ¿Es algún hechizo? Goku responde, no, siempre hemos tenido alas, somos híbridos. Ron dice, es asombroso. Después de un rato llegan a Londres yendo al departamento de misterios y Harry dice, aquí es. Estos caminan por un pasillo hasta que se encuentran con el padre de Malfoy y Bellatrix. Ahí tienen una pequeña disputa y a la final Ron Germayoni, Luna, Neville y Ginny son capturados y Malfoy dice, ¿de verdad creyeron que unos niños nos vencerían? ¿De verdad son tan ingenuos? Ahora dame esa profecía si no quieres ver morir a tus amigos. Harry estaba por entregarle la profecía cuando ésta es destruida, todos se sorprenden y detrás de los mortifagos aparecen las chicas y Kara dice, suéltalos si no quieres que te vuele la cabeza. Estas los estaban apuntando con sus armas, estos viendo que no tenían opción lo soltaron para luego comenzar una pelea, Sirius quien también había llegado se unió a la pelea. Varios y magos más llegaron entre ellos Arthur, la que tiene cabello morado que no recuerdo cómo se llama, Ojo Loco y Lupin y Goku dice, escúchame Harry quiero que ustedes salgan de aquí, lo has hecho muy bien pero ahora debes irte. Harry intenta negarse y Sirius dice, hazle caso Harry. Antes de que pudiera irse llegan varios mortifagos y ocurre igual que en la historia original con la diferencia de que Sirius no es asesinado pero casi, eso hizo enojar a Harry quien arremetió contra Bellatrix en eso llega también Dumbledore y sostienen una batalla contra Voldemort, este intenta poseer a Harry y Goku dice, escucha Harry no importa lo mucho que se parezcan, lo importante es en que se diferencian. Kara dice, tienes que luchar Harry, no estás solo. Aquí pasa como en la película y luego de eso vemos a Goku y las chicas hablando con Sirius Dumbledore y los demás y Goku dice, asumo que Dumbledore les habló de nosotros. Sirius dice, así es, dicen que no pueden alterar el curso de las cosas. Goku responde, no podemos así como así aunque tengamos el poder para hacerlo, como ya hemos explicado si se altera el curso de las cosas eso puede traer consecuencias negativas, sin embargo hicimos algunos cambios que no traerán malas consecuencias, para empezar Cedric Diggory fue regresado a la vida y tú fuiste salvado de morir, y voy a hacer otro cambio. Dumbledore dice, ¿cuál cambio? Kara responde, traerá de vuelta a los padres de Harry. Arthur dice, eso sería muy bueno. Goku dice, bien aquí voy. Este chasquea sus dedos y en medio de la sala aparecen James y Lily Potter muy confundidos y Lily dice, ¿qué pasó? ¿no se supone que nosotros estábamos muertos? Rías dice, estaban, acaban de ser revividos, nos presentamos mi nombre es Rías, son Gremor y Danvers y ellos son Goku, Kara, Sona, Akeno y Caitlyn, somos dioses dimensionales y estamos aquí para erradicar la maldad de este mundo, ahora algo importante, acabamos de revivirlos pero por ahora deberán permanecer lejos de Harry porque se supone que ustedes están muertos, a su tiempo podrán hacerle saber que están vivos. James dice, de acuerdo y gracias por revivirnos, será difícil mantenernos lejos de nuestro hijo pero supongo que es por el bien de todos ¿no? Kara responde, exacto, la historia ya ha sido modificada y no queremos que se alteren demasiado las cosas, pero como sabemos que se les hará difícil no ayudarlo cuando estén problemas tengan esto, funcionan como varitas y aparte son celulares y morfers que les permitirán convertirse en Power Rangers. Goku dice, así es como se activan, listas, listas. Fuente mágica, fuerza mística. Todos se impresionan y Lily dice, las cosas sí que han cambiado los últimos años. Caitlyn dice, por supuesto, para empezar Superman ya no es el único kriptoniano que hay en la tierra, ahora son siete pero bueno eso ahora no es lo importante, si sienten la necesidad de ayudar a Harry, usen los morfers para que no sepa que son ustedes. Lily dice, entendemos gracias. Goku dice, nosotros por el momento regresaremos a National City, como Kara les dijo a los morfers también son celulares así que podrán comunicarse con nosotros sin necesidad de una lechuza. Profesor Dumbledore sigan vigilando a Harry pero cuídense de no alterar más el curso de las cosas. Dumbledore dice, entendemos. Ojo loco dice, supongo que ustedes saben lo que pasará de ahora en adelante y la pregunta es, no hay forma de evitar ciertas cosas sin provocar consecuencias negativas. Kara dice, claro que es posible, nosotros a su debido momento haremos esos cambios ya que, si se hacen mal todo se puede ir a la basura, por ahora solo vigilen que Harry y sus amigos estén bien. Severus dice, y seguirán escondiendo que son dioses. Sona responde, por el momento si, y pues a su tiempo lo revelaremos y será el fin de Voldemort. La de cabello morado que creo que se llama Tonks dice, será una batalla difícil supongo. Goku dice, no les vamos a mentir, el destino de ustedes dos es morir en esa batalla, sin embargo nosotros impediremos eso ya que son parte importante en la vida de Harry porque él les tiene aprecio, así que descuiden cuando sea el momento de la batalla, estaremos ahí para luchar a su lado. Akeno dice, ahora nos vamos, cuídense. Estos hacen un círculo yéndose del lugar y Lily dice, vaya forma de irse, pensé que se irían volando o algo así. James dice, ahora a donde iremos. Tonks dice, vivirán con nosotros. Goku y las chicas aparecieron en la de hoya que, ahí sintieron el ki de todos y Bulma dice, oh que bueno que volvieron, pensamos que tardarían más. Goku dice, si bueno es que cuando llegamos ya no había mucho que hacer. Poder fuera. Este besa a sus chicas y dice, ¿y qué hacían? Bárbara responde, solo charlábamos, hablábamos sobre las cosas que han sido modificadas en este mundo desde que llegamos la primera vez, se suponía que tú morirías por esa enfermedad del corazón y que vendrían Gohan y Trunks del futuro para evitar eso, también se suponía que Alex se enamoraría de Vegeta y no de ti, y que la Bulma que está fusionada con Kelsey se convertiría en esposa de Raditz. Astra debía ser asesinada por Alex y no por Kara, así que me pregunto igual vendrán Gohan y Trunks del futuro. Goku dice, bueno Elizabeth destruyó esa línea temporal así que no, no vendrán porque ellos ya forman parte de nuestra realidad. Akame dice, ¿y por qué tenemos la sensación de que igual vendrán? Goku dice, no a esa línea temporal pero si a otra donde nosotros no alteramos nada, eso si es muy posible, de cualquier forma si quieren podemos salir a averiguar. Kelsey dice, si por favor amor. Goku dice, bien mañana saldremos. Tsubaki dice, pero aún es temprano, puede ser ahora. Goku dice, jeje ok mis amores ustedes ganan, Akame, Kelsey, Tsubaki, Karen y Kara acompáñenme, las demás vigilen por si acaso. Pan dice, de acuerdo pero vayan de una vez. Así estos sin más se fueron y entran en la brecha y Goku dice, mis amores parece que tenían razón, miren esa línea temporal, es la línea original sin que nosotros interviniéramos, mi otro yo está en Canadá tratando de descubrir su pasado, tratando de saber quién es, Gohan y Trunks ya les advirtieron sobre lápiz y la azul y, podemos intervenir sin crear otra línea temporal o podemos hacer que ambas líneas sean una sola, hay que eliminar todas esas ramificaciones que se crearon, está pasando lo mismo que ocurrió. Cuando Trunks me advirtió sobre lo que pasaría, eso traerá consecuencias que tal vez sean negativas, miren todos los futuro que puede tener esa línea solo por el viaje de Gohan y Trunks, aunque fue por una buena causa, hay que impedir que se sigan creando anillos del tiempo. Kara dice, entonces lo mejor es intervenir sabiamente, hacer que ambas líneas se unan en el mismo punto, poco después de que yo venciera a Astra y a Non, en esa línea solo Astra está muerta, Freezer fue vencido por Gohan y ahora Non será asesinado por Alex con Kriptonita. Karen dice, amor lo más sensato es que te fusiones de nuevo, y a su tiempo unir ambas líneas temporales. Tsubaki dice, tu oportunidad es ahora aún está en la nave Saiyajin, ve y fusionate, nosotras esperaremos a que sea preciso aparecer. Goku dice, de acuerdo aquí voy. Mientras tanto el otro Goku estaba por irse a pelear pero antes de que pudiera hacerlo a este le cae un rayo sorprendiendo a las conciencias de Bardock y Hine y esta última dice, Kakaroto que te acaba de pasar. Goku dice, primero haré esto. Este chasquea sus dedos reviviendo a sus padres y dice, ya no son conciencias artificiales han vuelto a la vida, luego les explicaré ahora iré a matar a Non. Hine dice, ve, corre. Goku hace la teletransportación llegando al lugar de la batalla, viendo que Non tenía a Kara en apuros y estaba por matarla cuando Goku llega y detiene su hacha y dice, te atreviste a lastimarla, te atreviste a lastimarla maldito. Este le conecta una patada que lo manda a volar y dice, ¿estás bien Supergirl? Kara responde, estoy bien, que bueno que volviste. Goku dice, luego hablamos. Non furioso dice, tú, se supone que estabas muerto. Goku dice, muerto. ¿Quién te dijo esa mentira? Non se lanza al ataque contra Goku quien fácil lo derriba y dice, eres demasiado débil, ahora vas a observar como tu plan de destruir a la humanidad fracasa. Este hace aparecer unas cadenas atrapando a Non, cabe mencionar que todos estaban muy sorprendidos y este se fue a la ubicación del fuerte Ots para tomarlo y ponerlo enfrente de Non y decir, mira como mando lejos tu estúpida bomba. Este toma el fuerte Ots y de una fuerte patada lo manda hacia arriba saliendo del planeta y estallando al poco tiempo, Non estaba sorprendido y frustrado de que su plan fallara y Goku dice, ¿ves? Los malos no aprenden que nunca van a ganar, por tu estupidez vas a morir. Este crea una espada de Ki y atraviesa el pecho de Non matándolo al instante y dice, sigues tú. Indigo muy asustada quiso ir pero Goku de una ráfaga de Ki la exterminó y dice, cucarachas aplastadas. Goku estaba transformado en Super Saiyajin por lo que nadie lo reconoció, solo los que lo conocían, este se acerca a los demás y dice, vámonos de aquí. Este emprendió vuelo siendo seguido por Kara Vegeta y los demás, estos llegan a la de hoy Kara dice, ¿y bien cómo te fue? Goku responde, bien, ahora sé quién soy, ya no tengo que irme más y de ahora en adelante juntos protegeremos este planeta. Kara solo sonrió y Goku dice, una cosa más cara, ya no pienso callarme lo que siento por ti así que lo diré de una vez, te amo, siempre te he amado y siempre te amaré. Kara sonríe feliz y dice, yo también te amo y tampoco podía callármelo más. Goku dice, ¿quieres que seamos novios? Kara sonriendo dice, si quiero. Kelsey habla telepáticamente con Goku y dice, ¿cómo le haces para conquistarnos siempre? Goku responde, jeje eso ni yo lo sé, supongo que es cosa del destino que Kara sobre él y son Goku se amen. Karen dice, bueno que estás esperando, bésala. Goku toma la otra cara de la mejilla y le planta un beso, ella se sorprende pero no tarda en corresponder y después de unos segundos, se separan mirándose con una sonrisa y Alex sonriendo dice, oigan par de tortolos ya váyanse a un hotel. Kara se puso roja y dijo, Alex. Alex ríe y dice, bueno bueno ya solo es broma jejeje, estoy feliz por ustedes. Vegeta dice, ya te estabas tardando Kakaroto. Goku dice, bueno bueno ya dejen estar de mirones, Kara aún es temprano que te parece si salimos. Kara sonríe y dice, me parece perfecto, pero iremos así como estamos. Goku responde, obvio no, vamos a casa para cambiarnos. Kara dice, dejaste ropa en mi departamento verdad? Goku responde, si. Así estos van se arreglan y salen a su cita, estos van a un parque de diversiones y suben a todos los juegos, Goku ganó un panda de peluche para Kara y luego fueron a cenar a un restaurante de lujo, por último fueron por helado unas donas y se fueron a caminar por un parque y se sientan en un banco a disfrutar su helado y sus donas mientras conversan y Kara dice, estoy feliz, al fin pude tener una cita contigo. Goku dice, me alegra que estés feliz, esa es y será siempre mi prioridad, hacerte feliz. Kara sonríe y dice, pues vas muy bien. Estos se quedaron mirando y se fueron acercando hasta juntar sus labios y comenzar a besarse tierna y románticamente, luego de un par de minutos se separan y se quedan mirando con una sonrisa y Goku dice, me encanta besarte, puedo hacerlo de nuevo? Kara dice, hazlo. Goku la vuelve a besar y luego de unos minutos se separan y Kara dice, quieres ver una película? Goku dice, claro, creo que la tienda de donas y la pizzería aún están abiertas, compremos un par de pizzas unas donas y algo de beber. Kara dice, esa idea me gusta, de acuerdo vamos. Así estos compran todo y van al departamento y Goku dice, tienes para preparar palomitas? Kara responde, si, solo coloca el empaque en el microondas y ponle 3 minutos. Goku prepara las palomitas y ambos se sientan a ver la película, después de ver la película Goku nota que Kara se quedó dormida, este la carga y la lleva a su cuarto la recuesta en la cama y la ropa, luego se iba a ir a dormir en el sofá, pero Kara quien recién había despertado lo jala del brazo, haciendo que este le caiga encima quedando muy cerca, Goku sin poder contenerse la besa y comenzaron a meterse mano y a quitarse la ropa, Goku besa el cuello de Kara y luego baja a los pechos para chuparlos provocando pequeños gemidos de placer por parte de la Kryptoniana, ella se aferra a la espalda de Goku mientras él le recorre los muslos y sin perder tiempo comienza a perforarla suavemente al principio pues otra vez le estaba quitando la virginidad a su amada Supergirl y así estos pasarían toda la noche haciendo el amor, ya en la mañana ambos estaban aún en la cama abrazados y Kara dice, no puedo creer que hicimos el amor, estoy muy feliz. Goku sonríe y dice, fue maravilloso, te amo. Kara también sonríe y dice, yo también te amo. Estos se dan un beso y Kara dice, quisiera quedarme en la cama todo el día contigo pero debo ir a trabajar, tú tienes algo que hacer. Goku responde, si debo ir de nuevo a la nave, pero tranquila vendré rápido. Kara dice, me lo prometes. Goku responde, si amor te lo prometo. Estos se dan otro beso para acto seguido levantarse y meterse a bañar juntos y luego van a la cocina y ven a Alex sentada en la mesa tomando café y está con una sonrisa picara. Dice, ¿se divirtieron anoche? Kara algo roja dice, ¿a qué hora llegaste? Alex responde, como a las 11, me asomé a tu cuarto y los vi así que me fui rápido a mi cuarto. Kara más roja dice, ¿nos viste? Alex ríe y dice, sí, no perdieron el tiempo eh. Jejeje bueno ya dejaré de molestar, me alegra ver que lo suyo florece. Goku dice, gracias Alex, ¿ya desayunaste? Ayer trajimos unas donas. Alex dice, no estaba esperando a que se levantaran para comer los tres juntos. Kara dice, eso que tomas es café. Alex responde, sí, ahí sírvete. Goku saca tres cajas de donas y dice, ten Alex. Así los tres desayunan y se van, Goku va a la nave donde estaban Bardock y Hine, al llegar dice, buenos días. Hine dice, buenos días hijo, ahora si nos vas a explicar qué fue lo que pasó ayer, cómo fue que nos reviviste. Goku comienza a contarles todo y luego de terminar Hine dice, entiendo, entonces ahora eres un dios dimensional, estoy orgullosa. Bardock dice, yo igual estoy orgulloso, ahora qué va a pasar. Goku dice, a su debido momento fusionaré esta línea temporal con la otra donde están mis compañeras, en esa ustedes siguen muertos y todo ocurrió diferente gracias a nosotros. Sin embargo las chicas tenían la inquietud de salir a revisar y pues salimos, chicas me están oyendo ¿verdad? Kara habla por el Morpher y dice, si cariño te escuchamos y también te observamos, pusimos la casa en Los Ángeles. Karen dice, si sabes que Turles se aproxima la tierra ¿verdad? Goku responde, claro que lo sé cariño, esperen el momento adecuado para hacer su entrada, alguna se va a fusionar. ¿O quieren ser 8? Kelsey dice, Kara se va a fusionar, ya lo hablamos. Goku dice, está bien, ¿se comunicaron con las demás? Karen responde, si, les avisamos que tardaríamos unos días en volver. Goku dice, bien yo creo que después de la llegada de Turles fusionaremos las líneas de tiempo, mamá, papá ya saben que 3 Hines son mis mujeres, si se unirán a nuestra familia o se fusionan con Tom y Estela o se cambian los nombres. Hines dice, eso lo veremos luego. Goku dice, bueno vengan conmigo no voy a dejarlos durmiendo en esta nave. Estos salen de la nave y Goku saca un botón y Bardock dice, ¿qué es eso? Goku dice, ya verán. Este pone el botón en la nave para oprimirlo convirtiendo la nave en cápsula, Bardock y Hines se sorprenden y Goku les explica y Hines dice, es asombroso. Goku dice, jeje bueno sujétense de mí, haré la teletransportación. Estos hacen caso y Goku pone dos dedos en su frente haciendo la teletransportación para aparecer con las chicas y Tsubaki dice, hola Bardock, hola Hines, mi nombre es Tsubaki y ellas son Karen, Kelsey, Kara y Akame. Ambos saludan y Hines dice, es un gusto conocerlas. Karen dice, igualmente. Goku dice, su cuarto está arriba tercera puerta a la derecha, tienen un guardarropa lleno de ropa para ambos y un baño propio. Bardock dice, subiré a darme una ducha, Hines vienes? Hines responde, claro vamos. Goku dice, voy a cambiarme esta ropa y volveré a National City, Turles y su grupo llegarán mañana. Al día siguiente en la noche Goku y la otra cara estaban en la casa de sus padres adoptivos contándole a Lisa que ya eran novios, ella estaba muy feliz y dijo, ya era hora, me preguntaba cuando se atreverían a confesarse. En eso se va la luz y la tele se enciende mostrando un mensaje que dice, no están solos humanos. Goku pensó, ya están aquí, chicas ya se percataron verdad. Kara dice, si amor. En eso se escucha una voz diciendo, humanos, no están solos. Lisa dice, Goku, Kara. Estos salen y ven una enorme nave en forma de pinza y la voz dice, todos ustedes durante 21 años han ocultado a uno de los míos, sus héroes no son más que falsas, Superman, Supergirl, creen que los kriptonianos son los seres a los que deben temerle pero no tienen idea, mi nombre es Turles, líder militar del planeta Vegeta y estoy en su atmósfera buscando a uno de los míos, como dije durante 21 años han albergado a uno de los míos, por razones que desconozco le gustó vivir entre los humanos, se parece a ustedes pero no es uno de ustedes, a Kakaroto le digo, ríndete en 24 horas o este planeta sufrirá las consecuencias de tus actos. Goku saca su báculo y se conecta con la nave Saiyajin y dice, Turles, soy Kakaroto, ¿crees que tu estúpida amenaza me asusta? No tienes idea de a quién te enfrentas pero si tanto quieres que hablemos pues hagámoslo, te espero. Este termina la comunicación y dice, Kara hazlo ahora. Kara dice, ¿que haga qué? Antes de que pudiera decir otra cosa a esta le cae un rayo, Elisa se sorprendió y dice, ¿que acaba de pasar? Hija ¿estás bien? Kara responde, mejor que nunca mamá, ¿que haremos amor? Esperaremos al inútil de Turles. Goku dice, sí, intentaré no tener que matarlo vamos a la de O. Elisa dice, tengan cuidado hijos. Ambos dicen, sí mamá. Estos emprenden vuelo dirigiéndose a la de O, al llegar Alex dice, ¿cómo le respondiste? Goku responde, esperaremos a que algunas personas lleguen y hablaremos. Alex dice, ¿a quién esperamos? Kara dice, a Diana, Bruce, Clark y los demás. Hank dice, ¿que vamos a hacer? ¿de verdad te vas a reunir con esos sujetos? Goku dice, sí, intentaré no tener que iniciar un enfrentamiento con ellos, pero igual estaremos preparados por si acaso. En eso llega Clark acompañado de Bruce y Diana y esta última dice, ¿que haremos? Goku dice, me quieren a mí así que iré. En la nave Saiyajin Turles dice, Fasa, busca mi sobrino. Fasa asiente y se va. En la tierra Goku dice, ya están viniendo, salgamos. Así todos salen al desierto ya que era el lugar perfecto para evitar que inocentes salieran heridos en el fuego cruzado, en eso se ve que una nave negra aterriza frente a ellos, de la nave bajan dos personas, un hombre alto como de 2 metros con 30 con una armadura negra y una mujer con una armadura azul con amarillo, el hombre se queda al lado de la puerta de la nave mientras que Fasa se acercó a Goku y dijo, Kakaroto, soy la subcomandante Fasa, en nombre del general Turles le extiendo sus saludos. Goku dice, hola. Fasa miró a Goku sin parpadear, luego vio detrás de este a los héroes y se acercó a ellos y dijo, ustedes son los héroes de la tierra. Batman dio un paso adelante y dijo, en nombre de la tierra les damos la bienvenida, mientras sus intenciones sigan siendo pacíficas. Fasa solo sonrió para mirar a Hank y decir, usted es el que está al mando aquí. Goku responde, no, soy yo, deja de perder el tiempo y di que es lo que quieres. Fasa dijo, al general Turles le encantaría que esta mujer nos acompañe. Eso último lo dijo señalando a Kara y Clark dice, oye tu general había pedido por Kakaroto no por ella. Fasa dice, debo decirle al general que se están negando a cumplir nuestras peticiones. Kara dice, bla bla bla, está bien iré si con eso dejas de hablar de esa forma tan molesta. Clark dice, espera Kara estás segura? Kara dice, muy segura. Fasa dice, bien síganme. Goku y Kara siguen a Fasa a la nave la cual despega y luego Fasa dice, la composición atmosférica de nuestra nave no es compatible con los que no son Saiyajin, deberás usar un respirador más allá de este punto. Kara dice, no gracias no lo necesito. Fasa dice, bien no es mi problema. Poco tiempo después llegan a la nave principal y se presentan ante Turles quien dice, Kakaroto, no tienes ni idea del gusto que me da ver a mi sobrino. Goku dice, es una pena que no pueda decir lo mismo, Turles. Fasa corrigió diciendo, general Turles. Goku dice, su título me tiene sin cuidados, me da igual si es general o si es el dios de la destrucción, digan de una maldita vez que es lo que quieren que no tengo el tiempo para estar perdiéndolo con estupideces. Fasa frunció el ceño y Turles dice, directo al Glanoe. Bien te diré que es lo que queremos, queremos recuperar a nuestra raza, queremos reconstruir el planeta bellita aquí en la tierra. Goku dice, bueno que pena por ustedes que ni de chiste les permitiré hacer eso porque significaría matar a millones de personas inocentes, pero hay una mejor opción que beneficia a ambas partes. Turles dice, y, ¿cuál sería? Goku dice, reconstruir el planeta bellita desde cero, pero hay algo que dejaré bien claro, ya no habrán más conquistas de planetas, si lo piensas bien sería mejor cambiar de bando, proteger el universo de alimañas como Freezer y Darkseid además de procrear con otras razas, está comprobado que los híbridos Saiyajin tienen más potencial que los de raza pura, imagínate una combinación entre kriptonianos y saiyajines, el resultado sería un ser de temer que con el entrenamiento adecuado podría volverse un guerrero formidable, la decisión está en sus manos, si les interesa mi propuesta díganme, un chasquido bastará para que el planeta bellita y el planeta kripton sean reconstruidos. Kara dice, yo que ustedes aceptaría, ahora si nos disculpa regresaremos a la tierra, por cierto Fasa ya te atrapé. Fasa dice, ¿de qué hablas? Kara responde, no importa, adiós. Goku y Kara se van usando la teletransportación y Fasa dice, ¿qué haremos general? Turles dice, su propuesta es interesante pero que nos garantiza que de verdad pueda traer de vuelta a nuestro planeta. Por ahora el plan sigue en pie, ya veremos si Kakaroto realmente puede reconstruir el planeta bellita. En la tierra Goku y Kara aterrizaron y Kara dice, ¿ahora qué? Goku dice, estoy casi seguro de que no aceptarán nuestra propuesta, esperemos de todas formas a ver qué hacen. Estos van a la de O donde pasaron el tiempo esperando hasta que Goku sintió el ki de Turles y su gente en la granja de Elisa y dijo, Elisa está en problemas. Este emprende vuelo a toda velocidad y mientras tanto en las casas de Elisa esta estaba siendo sujetada del cuello por Fasa y esta dice, ¿dónde está la nave? Elisa señala a un cobertizo y Fasa arroja a Elisa para luego revisar el cobertizo y ver que la clave no estaba en la nave y Turles dice, ¿dónde está? Luego gritó, ¿dónde está la clave? En unas cadenas atrapan a Turles y este dice, ¿pero qué demonios? Era Goku que había hecho aparecer las cadenas y dice, ay Turles, 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 te di una oportunidad y me escupiste en la cara, ahora vas a conocer el verdadero terror. Este muestra sus ojos de demonio acompañados de una sonrisa sádica y dice, acabas de sentenciarte a muerte y yo soy el verdugo jajaja. Turles intenta liberarse de las cadenas pero le resulta imposible y Goku dice, no pierdas el tiempo, esas cadenas están hechas para alguien años luz más fuerte que tú. Fasa toma y Borgo se lanzaron al ataque contra Goku pero este los detuvo en el aire con la mirada y sonriendo sádicamente dice, veo que tienen prisa por morir, esperen su turno. Este hace aparecer unas cadenas atrapando a los tres y dice, bien comencemos con el castigo. Este toma el látigo con clavos y comenzó a azotar sin piedad a Turles sacándole gritos desgarradores, los otros tres miraban asustados y entendieron que, cometieron un grave error y desafiaron a quien no debían. Goku después de unos dos mil latigazos se detiene dejando a Turles totalmente desfigurado y ensangrentado y dice, si hubieras aceptado mi propuesta no estarías pasando por esto, el planeta Vegeta ya estaría de vuelta y todos estarían felices y contentos, pero no, tú tuviste que seguir con tu maldito genocidio y viniste a amenazar a mi madre y le hiciste daño, ahora esto es lo que va a pasar, voy a crucificarte y a dejar que mueras lentamente mientras torturo a tus subordinados hasta que supliquen por sus vidas. Al decir eso este hizo aparecer una cruz para luego clavar a Turles en ella y luego comenzó a azotar a Borgos sin piedad, cabe mencionar que Elisa estaba muy sorprendida y algo asustada pero en eso llega Kara y dice, tranquila mamá no tengas miedo, Goku se está encargando de esos desgraciados. Goku deja de azotar a Borgos luego de unos 500 latigazos y dice, bien ahora que más te haré, o ya se voy a despedazarte. Este toma la sierra manual y le corta los pies, luego el resto de las piernas pero por parte, luego le cortó los brazos y por último lo apuñaló repetidas veces mientras reía como psicopata, Kara estaba riendo de la misma manera cosa que asustó a Elisa, pero quienes estaban realmente aterrados eran Toma y Fasa, en especial ella aunque en parte le gustaba ese sadismo de Goku, nuestro Saiyajin finalmente acaba con Borgos haciéndole un castigador de almas y dice, sigues tú. Fasa aterrada dice, yo. Goku dice, sí, tú. Fasa muy aterrada dice, no por favor no me tortures. Goku dice, está bien seré piadoso, igual vas a recibir un castigo, pero no seré yo quien te lo impartirá, Kara amor que sean 200 latigazos con el látigo normal para Fasa pero trata de no dañar mucho su bella piel. Kara dice, sí amor. Fasa llorando dice, no por favor, a a a a. Esta recibió el primer latigazo y así Kara siguió hasta llegar a los 200 y dice, espero que eso te sirva de lección solo. Fueron 200 latigazos y agradece que no use el látigo con clavos. Goku dice, contigo no perderé mi tiempo así que, castigador de almas. Toma es destruido por la aterradora técnica y Goku dice, bien Turles desaparece, Hakai. Turles desaparece entre partículas moradas y Kara dice, a ti no te mataremos y te daremos una segunda oportunidad pero no la desperdicies. Fasa dice, no lo haré, lo juro. Goku dice, bien te quitaré las cadenas. Este hace lo mencionado y dice, mamá ven con nosotros, tranquila no tengas miedo ya todo está bien. Elisa dice, ok pero puedo saber por qué actuaron de esa forma. Kara dice, perdón mamá no quisimos asustarte, pero es que esos sujetos debían pagar por hacerte daño, solo actuamos de esa forma con los malos así que, no tienes nada de qué preocuparte. Goku dice, vamos. Elisa dice, de acuerdo. Así los tres junto a Fasa se van a los ángeles y al llegar Elisa se sorprende al ver a Karen y a Kelsey y dice, ¿pero qué es esto? Kelsey dice, hola mamá, por tu expresión puedo notar que te sorprende ver a tres caras, las tres somos de tierras y dimensiones diferentes. Estos comienzan a explicarle todo y Elisa dice, ya entiendo, ¿y cuándo harán esa fusión? Goku responde, justo ahora, te vas a sentir extraña pues automáticamente te fusionarás con la otra tú al igual que la mayoría de las personas de esta subdimensión, por cierto ellos son Bardock y Hine mis padres biológicos, Fasa tú no te fusionarás con tu contraparte de manera automática menos que así lo quieras. Cuando fusione ambas subdimensiones, también te daré la capacidad de respirar en la tierra sin llevar ese respirador. Kara dice, bueno amor procedamos. Goku dice, bien aquí voy. Este chasquea sus dedos y de inmediato las dos subdimensiones se comienzan a fusionar y luego de unos segundos estaba listo y Hine hablando por el comunicador dice, ¿lo hicieron verdad? Karen dice, si cariño, todo salió bien. La otra Hine dice, esa es mi otra yo. Todos asienten y Fasa dice, ¿y la otra yo? Bulma responde por el comunicador, está muerta. Fasa dice, ¿qué? Bulma dice, jeje no es cierto está aquí con nosotros también le ofrecimos una segunda oportunidad, de hecho aquí todo pasó un tanto diferente antes de generar un enfrentamiento con Turles. Restauramos el planeta Bellita y todos menos Fasa se fueron para allá. Fasa dice, ¿por qué mi otra yo no se fue? Bárbara responde, ¿por qué vio una foto de Goku? Ya se imaginarán el resto. Kara dice, es más que obvio, quedó flechada al igual que esta Fasa, ella cree que no nos hemos dado cuenta pero la tengo pillada. Fasa se pone algo roja y dice, ¿con qué a eso te referías? Bien no lo voy a negar, Kakaroto me gusta mucho, su lado sádico me llamó la atención además de su bella sonrisa y su cuerpazo. La otra Fasa dice, pensamos igual querida yo. Goku dice, vamos para allá para hablar mejor. Rías dice, de acuerdo amor. Así estos se teletransportan a National City apareciendo en la sala de mando de su casa y Goku dice, ustedes dos se van a fusionar. Las Fasa asienten y Fasa 1 dice, ¿qué tenemos que hacer? A que no responde, solo dense la mano liberando un poco de su poder. Así esta se fusionan y Pan dice, ya quítate ese respirador, deberías poder respirar el aire de la tierra. Fasa se quita el respirador y en efecto podía respirar y dice, ahora si me disculpan haré algo. Esta toma a Goku de la chaqueta para atraerlo hacia ella y plantarle un beso, Goku correspondió con gusto y luego de unos minutos se separan por falta de aire y Fasa dice, que ricos labios tienes, desde que te vi quise besarte. Goku dice, jeje ya veo, sé bienvenida oficialmente a nuestra familia y a mi corazón. Akame dice, ya con ella son dos Fasas, cuando regresemos a casa decidirán si se fusionan o no. Bura dice, bueno ahora ustedes dos, una de las dos va a tener que cambiarse el nombre creo que vas a tener que ser tu abuela. La otra Hine dice, no conozco muchos nombres terrícolas, que me sugieren. Elisa dice, que te parece Melina. La otra Hine dice, me gusta, de acuerdo a partir de hoy me llamo Melina, ahora tú Bardock como te vas a llamar. Bardock responde, no sé, tampoco conozco muchos nombres terrícolas. Kara dice, que te parece Nicolás para decirte Nick. Bardock dice, me gusta, tú qué opinas hijo. Goku responde, creo que el nombre te queda papá. Bardock dice, de acuerdo a partir de ahora llámenme Nick. Nean dice, bien ahora que nos organizamos nos presentaremos formalmente, mi nombre es Nean y ellas son Bárbara, Bulma, Alex, Rías, Akeno, Gabriel, Bura, Bra, Kim, Sona, Pan, Yaonomo, Jill, Venelana, Milk, Mai, Mia, Miliya, Serena y Linda, y pues a ellas ya las conocen pero de todas maneras las presentaré, Sonakame, Kara, Tsubaki, Hine, Karen y Kelsey, todas somos mujeres de Goku. Melina dice, todas. Milk dice, así es, todas somos sus esposas y compañeras de trabajo, en la mayoría de las dimensiones soy la primera esposa de Goku, en otras es Bulma y en otras son ellas, pero mayormente hemos visto dimensiones donde Rías Bulma, Kara y yo somos sus esposas o por lo menos novias. Goku dice, bueno familia ahora llegó el momento de volver a hablar de trabajo, mis amores supongo que le advirtieron a Turles lo que pasaría si vuelven a conquistar planetas ¿verdad? Yaonomo responde, si amor, nos dijo que a él ya no le interesaba eso, solo quería que el planeta Vegeta regresara y que de hecho de ahora en adelante solo se dedicarán a proteger el universo. Goku dice, es bueno saberlo, ahora como ya saben que fusione las dos subdimensiones, es cuestión de tiempo para que Gohan y Trunks del futuro vengan una vez más y para que aparezcan los androides, ahora si saldrá la azul y lápiz, será más fuerte pero podremos vencerlos, espero no tener que matarlos, aunque como ya sabemos primero aparecerá el viejo decrépito junto al gordo blanco que se parece al Majin Buu bueno. Kara dice, podemos buscar la forma de adelantar todo sin afectar de manera negativa el futuro, esperar tanto tiempo será aburrido a menos que vayamos un tiempo a casa o bueno también podemos salir por las dimensiones cercanas a supervisar. Karen dice, regresar a casa sería genial pero aún hay todo un universo por revisar, opino que de vez en cuando salgamos a supervisar y también de vez en cuando vayamos a casa. Goku dice, bueno en ese caso descansaremos unos días y luego saldremos a dar una vuelta les parece. Todas sus chicas asienten y Kara dice, está bien amor, podemos hacer algo en familia. Goku dice, a donde quieren que vayamos. Elisa dice, bueno podemos tener un día de campo mañana o también podemos hacer un itinerario de actividades para realizar en familia. Rías dice, bueno podemos incluir el día de campo. Akeno dice, pero que otras actividades podemos hacer. Hine dice, bueno podemos ir al parque de diversiones, al cine, al acuario, a patinar sobre hielo, hay varias cosas que podemos hacer. Kelsey dice, y si nos vamos a la playa y acampamos. Akame dice, esa idea es excelente. Jill dice, apoyo esa idea pero mejor que sea a Hawaii. Goku dice, todos quieren ir a la playa. Todos asienten y Kara dice, podría ser divertido y romántico a la vez. Goku dice, de acuerdo entonces mañana temprano nos iremos a Hawaii a pasar unos días. Melina dice, yo nunca he visto la playa, ¿cómo es? Shuri dice, te prometo que te va a encantar, es muy bonito. Bulma dice, bueno ya está decidido. Al día siguiente tal como dijeron, se levantaron muy temprano y se fueron a Hawaii. Al llegar son recibidos alegremente por los hawaianos, rápidamente se registran en el hotel y se fueron a la playa. Cabe mencionar que Melina y Nick estaban fascinados y Melina dice, tenías razón Shuri, este lugar es precioso. Shuri dice, te dije que te encantaría, como ves el hotel que elegimos tiene piscina así que, podemos disfrutar tanto del agua salada como del agua dulce, así que vamos a divertirnos. Así estos pasan el rato divirtiéndose y ya al mediodía van al restaurante del hotel a almorzar. Goku y Kara terminan de comer primero y se levantan y se van a caminar por ahí y Kara dice, sabes amor cuando regresemos a casa quiero que trabajemos en los nuevos trajes que te mencioné. Goku dice, de acuerdo amor. Kara dice, al principio serán exclusivos para Rias, tú y yo ya que somos los más fuertes, ya después los incluiremos en los morfers de las demás. En eso Rias los alcanza y dice, que será exclusivo para nosotros tres. Kara responde, es que voy a diseñar nuevos trajes Rangers, y pues por ahora solo los usaremos nosotros. Rias dice, y eso, como se te ocurrió. Kara dice, bueno estuve pensando en aprovechar el ADN animal, en este caso Chita Gorila y Liebre, ya veré que otros ADN podemos usar, nos vas a ayudar. Rias dice, claro, cuando comenzaremos. Goku responde, cuando regresemos a casa. Rias dice, con eso te refieres a nuestra dimensión, o nuestra casa de aquí. Goku dice, aquí Kara. Kara asiente y dice, sí, nos apartaremos unos días de todos para trabajar tranquilos. Rias dice, obtendremos las cosas con magia o lo haremos a la antigua. Kara dice, a la antigua, con magia sería demasiado fácil y aburrido. Estos llegan a un lugar solitario y Goku dice, oigan creo que nos alejamos demasiado. Kara dice, esa era la idea. Rias pregunta, ¿qué trama es kriptoniana? Kara no responde y toma las manos de Goku y Rias para llevárselos a un lugar un poco más privado y Rias dice, oye a dónde nos llevas. Kara dice, ya verás. Estos llegan a un lugar bastante apartado y Kara sin previo aviso le planta un beso a Rias y luego besa a Goku y Rias dice, ya veo. Goku dice, eres una traviesa jeje. Kara dice, hay que aprovechar. Esta le destapa el seno derecho a Rias y comienza a chupárselo, Goku le destapa el otro y también comienza a chupárselo, Rias deja escapar pequeños gemidos de placer diciendo, así que rico, me encanta que me chupen los senos. Estos le estuvieron chupando los senos por unos minutos y luego los papeles cambian, Goku y Rias destapan los senos de cara para comenzar a chuparlos. Ella gime de placer y dice, así por favor no se detengan, también me encanta que chupen mis senos. Luego ambas mujeres se agachan y bajan la bermuda y el boxer de Goku para acto seguido comenzar a chuparle el miembro. Este gruñe de placer y luego de un rato se corre y Kara dice, siguiente nivel. Rias dice, yo quiero ser la primera. Kara dice, de acuerdo. Goku toma a Rias para plantarle un beso, que ella con todo gusto corresponde. Luego le vuelve a chupar los senos mientras con una mano le flota la vagina. Este sin poder aguantarse más la recuesta de un árbol y comienza a perforarla, Rias gime de placer diciendo, así papi dame dame dame. Kara por su parte hizo que Goku moviera a Rias de como estaba para poder tener acceso a sus pechos para chuparlos. Estuvieron así un rato hasta que Rias dice, ay me voy a venir, me vengo. Rias se viene pero Goku no deja de embestirla fuertemente, mientras ella solo gemía de placer disfrutando de como su hombre la estaba penetrando. Kara le planta un beso apagando sus gemidos un poco y después de un rato Goku y Rias gritan, me vengo. Ambos se corren y Kara dice, mi turno. Goku dice, ven aquí hermosa. Este comienza a perforar a Kara sacándole gemidos de placer y Rias le planta un beso apagando sus gemidos. Luego baja a los pechos para chuparlos haciendo que Kara gima un poco más fuerte y diga, que rico, sigan así me encanta. Goku dice, te gusta mi amor. Kara responde, me fascina, así dame duro. Luego de un rato Kara grita, me vengo. Esta se corre pero tal como hizo con Rias Goku, no deja de perforarla y luego de un rato más ambos se corren y Kara dice, eso fue delicioso. Rias dice, tienes razón cariño, pero vamos a regresar las chicas, se van a enojar si no volvemos rápido. Goku dice, esperen miren eso. Rias dice, ¿dónde? Kara dice, no veo nada. Goku da un fuerte grito asustando a ambas chicas para luego comenzar a reír diciendo, jajajaja, solo era una broma jeje. Kara dice, oh por dios, que malo eres. Rias dice, casi haces que nos de un infarto. Goku dice, jeje lo siento mis amores no pude evitarlo, vamos compremos unos helados para compartir con los demás, de paso pueden pedirme lo que quieran. Rias dice, lo que queramos. Goku responde, si jeje, lo que quieran. Kara dice, y si te pedimos que nos lleves a bucear. Goku dice, pues si eso es lo que quieren entonces vamos. Este les tiende las manos y cada una toma una para luego aferrarse a los brazos de su hombre y comenzar a caminar los tres, estos llegan a un puesto de helado y compran helados para todos y van a donde se encuentran y Kelsey dice, ¿dónde estaban? Kara dice, solo andábamos caminando y trajimos esto. Melina dice, ¿qué es eso? Yaomomo dice, es un postre frío. Goku y las chicas reparten los helados y Nick dice, ¿cómo se come esto? Pan dice, solo lo lames, pero no lo comas demasiado rápido o se te congelará el cerebro y no disfrutarás de su rico sabor. Rias dice, ¿alguno quiere ir a bucear? Alex dice, yo quiero, trajeron equipo de buceo. Goku dice, no es necesario, solo cúbrete con una barrera de ki para que puedas respirar cómodamente. Elisa dice, yo no sé nadar pero quiero aprender. Linda dice, pues vamos yo te enseño. Así después de comer helado la mayoría se fue a bucear mientras que algunos solo se quedaron tomando el sol, en el agua. Linda dice, bien mamá confías en mí. Elisa dice, con mi vida. Linda dice, bien, vamos a sumergirnos, sujétate de mí y cuando te lo indique te sueltas. Si ves que te cuesta un poco no entres en pánico pues es peor, lo mejor es que mantengas la calma lo más que puedas. De todas formas si veo que tienes muchos problemas te sacaré de inmediato a la superficie, aunque te pondré un hechizo para que puedas respirar tranquilamente. Elisa dice, de acuerdo. Así estas se sumergen y todos pasan algunas horas buceando con tiburones y varias especies marinas. Elisa aprendió a nadar fácilmente y se estuvo divirtiendo bastante. Melina y Nick por su parte también se metieron a nadar y aprendieron muy rápido. Ya en la noche los vemos a todos alrededor de una hoguera cantando. Goku creó clones para poder abrazar a todas sus chicas al mismo tiempo. Una semana después estos regresaron a National City con excepción de Goku Rias y Kara quienes se fueron a Los Ángeles. Cuando las chicas les preguntaron Kara dijo que iban a trabajar en algo y que luego les contarían todo. Es así como estas no los cuestionaron más y ahora vemos a estos tres en su casa de Los Ángeles y Kara dice, bien antes de comenzar a trabajar hay que ir a conseguir el ADN de los animales. Goku dice, bueno hay que ir a África, aprovechemos para tener un safari. Rias dice, me gusta la idea, pero que tipo de liebre usaremos. Kara responde, la africana, también aprovecharemos para obtener ADN de otros animales, tal vez podamos crear otros trajes aparte de los tres principales. Goku dice, bueno entonces mañana tomaremos un vuelo a África, vamos a hacerlo todo de la manera normal sin usar poderes. Kara dice, en eso pensaba. Rias dice, bueno estoy revisando en línea y hay un vuelo que sale en la madrugada a las 2, compro los boletos. Kara responde, sí, compra 3 boletos en primera clase. Rias dice, ok. Unos minutos después dice, listo, ya reservé el vuelo, vamos a empacar y a comer algo para dormir un rato. Goku dice, ¿qué les parece si cenamos afuera? Ambas dicen, perfecto. Así estos suben a su cuarto y comienzan a empacar y unos minutos después Kara dice, bien salgamos a cenar. Así estos salen de la casa en tres motos y llegan a un restaurante de lujo. Al entrar Kara dice, buenas noches mesa para 3 por favor. El recepcionista dice, muy bien, en primera clase ¿verdad? Kara asiente y el recepcionista dice, bien, Dana llévalos al área de primera clase. La mesera quien era una chica pelinegra de test clara y un buen cuerpo dice, síganme por favor. Así estos son llevados al área de primera clase y Dana dice, elijan la mesa que gusten. Goku dice, gracias. Estos revisan el menú y Rias dice, ¿qué tan bueno es el vino? Dana responde, el mejor que probarán en la ciudad, yo les recomiendo vino blanco. Goku dice, muy bien tanos una botella del mejor vino blanco que tengan, para comer yo quiero cerdo rostizado con patatas al vapor y ensalada mixta. Rias dice, yo quiero un filete bien cocido con vegetales y arroz. Kara dice, y yo quiero pollo asado con verduras. Dana dice, muy bien, vuelvo en unos minutos con su vino y un aperitivo. Goku sonríe y dice, muchas gracias. Dana regresa la sonrisa y se retira y Kara dice, deberíamos llamar a casa. Goku dice, cuando regresemos a la casa llamaremos, ahora solo quiero disfrutar el rato junto a ustedes. Rias dice, cuando volveremos a salir a supervisar. Goku responde, le diré a algunas de las chicas que hagan un pequeño recorrido, el próximo mes regresaremos a nuestra dimensión. Recuerden que se acerca el cumpleaños de Gabriela y Nicole, aparte debemos ponernos a trabajar en los artículos del milenio. Kara dice, es verdad, Bulma quiere que creemos trajes rangers con ellos. Rias dice, bueno que les parece si usamos el diseño de los trajes de entrenamiento. Kara dice, los Dai trajes. Rias asiente y dice, ese diseño es genial y bastante cómodo, solo debemos añadirles el poder de los artículos del milenio. Goku dice, buena idea, pero habría que crear un séptimo traje ya que son siete artículos. Kara dice, bueno ese no es problema, será como mi traje de caballero solar pero sin la capa. Rias dice, ahí viene la camarera. En eso llega Dana y dice, aquí está su botella y su aperitivo, su comida estará lista en 30 minutos. Kara dice, gracias, te llamas Dana verdad? Dana dice, si así es. Kara dice, mucho gusto Dana, yo me llamo Kara y ellos son Rias y Goku. Dana dice, el gusto es mío, seré su mesera esta noche cualquier cosa que necesiten solo díganme. Los tres sonríen y Rias dice, muchas gracias. Dana dice, tu cabello rojo es natural? No te lo pintas? Rias responde, es natural aunque si me pongo un tinte de vez en cuando para mantener el color intenso. Dana dice, te ves genial, yo siempre lo he querido tener rojo pero los tintes que he usado no me han dejado satisfecha. Rias saca algo de su bolso y dice, bueno usa esta marca, te aseguro que quedarás contenta con el resultado y además no maltrata tu cabello. Dana dice, gracias, bueno regresaré al trabajo, si se les ofrece algo solo avísenme. Esta se va y Goku y las chicas se quedan charlando, un rato después Dana llega con la comida y estos comen, luego de comer Goku dice, Dana puedes venir? Dana se acerca y dice, se les ofrece algo? Van o querer un postre? Rias dice, si, que nos recomiendas? Dana responde, este, mousse de chocolate blanco con salsa de frutos rojos. Kara dice, bien, tráenos uno para cada uno. Dana dice, enseguida vuelvo. Esta se va y 5 minutos después regresa y dice, aquí tienen. Goku dice, muchas gracias, tenes tu propina por el buen trato que nos has dado hasta ahora. Dana se sorprende y dice, pero esto es mucho. Goku sonríe y dice, por favor acéptalo, te lo mereces. Dana regresa la sonrisa y dice, ok gracias de verdad, es la primera vez que me dan una propina tan grande y la verdad es que me viene bastante bien, con esto podré pagar la inscripción en la academia de los guardias de plata. Rias dice, quieres ser policía? Dana dice, si, mi sueño es entrar a los guardias de plata y convertirme en power ranger. Goku dice, quieres ser una power ranger? Dana responde, si, quiero ayudar a proteger nuestro mundo y a las personas inocentes, siempre me ha gustado ayudar a quienes lo necesitan y pues cuando supe de los power rangers y los guardias de plata me interesé bastante. Kara dice, y dime sabes algún arte marcial? Dana responde, si, se kung fu y karate. Rias dice, y sabes usar armas? Dana dice, si, mi papá es ex militar y el me enseñó a usar armas, además somos fanáticos de la caza, todos los vamos de cacería de vez en cuando. Goku y las chicas sonríen y Goku dice, bueno Dana, entonces estás reclutada, me presento mi nombre es Goku Danvers líder y cofundador de los guardias de plata. Dana se sorprende bastante y dice, que, es en serio? Kara responde, completamente, dime de verdad te interesa entrar? Dana dice, si, bueno no soy la única, tengo una hermana que también quiere entrar, ella es militar. Rias dice, bueno que te parece si nos acompañan esta noche a un viaje que haremos? Dana pregunta, a donde? Rias responde, iremos a África a realizar una investigación, pero espera pagaremos la cuenta para ir a un lugar donde podamos hablar mejor. Dana dice, ok. Así estos van y Goku paga la cuenta, luego los cuatro salen del restaurante y Dana dice, vamos a mi casa, ahí está mi hermana. Goku dice, de acuerdo, andas en algún vehículo? Dana responde, si, en esa moto azul. Kara dice, ok y te seguimos. Así los cuatro se van y en pocos minutos llegan a la casa de Dana, al llegar estos entran y Dana dice, Jessie, ya vine. Jessie quien era una chica pelinegra caucásica y esbelta dice, hola, llegaste temprano, quienes son ellos? Dana responde, no me lo vas a creer, son los dueños de los guardias de plata. Jessie ensancha los ojos y dice, en serio? Goku dice, hola mucho gusto Jessie, mi nombre es Goku Danvers y ellas son Rias y Kara Danvers, Dana nos dijo que ambas quieren entrar a los guardias de plata. Jessie dice, si, de verdad ustedes son los dueños? Kara responde, si, estamos aquí para reclutarlas y hacerles una oferta. Dana dice, sobre el viaje a África? Rias responde, si, iremos a obtener unas muestras para crear un nuevo equipo Ranger. Jessie dice, cuando es el viaje? Goku responde, esta noche, queremos que ustedes nos acompañen pero es una decisión que deben tomar ustedes, no las obligaremos. Jessie dice, cuando regresaríamos? Kara responde, en una semana o tal vez dos, todo depende de cuánto tiempo nos tome obtener las muestras de ADN. Dana dice, que opinas hermana, vamos? Jessie dice, pero a que hora sale el vuelo? Rias responde, a las dos de la mañana, si nos van a acompañar aún quedan algunos boletos en primera clase. Dana dice, pero no tenemos dinero para comprarlos. Rias dice, por el dinero no se preocupen, nosotros podemos pagarlos. Dana y Jessie se miran y asienten y Jessie dice, de acuerdo iremos. Rias dice, muy bien, ya compré los boletos, empaquen sus cosas vendremos a buscarlas a la 1.30. Kara dice, tengan estos comunicadores, estos son sus uniformes, sus armas de reglamento y sus placas, felicidades oficialmente son agentes de los guardias de plata. Ambas hermanas sonríen emocionadas y Goku dice, jeje bueno nosotros iremos a casa para poder dormir un rato, nos vemos. Dana dice, de acuerdo los estaremos esperando. Así estos se van y Dana dice, si me hubieran dicho que hoy entraría los guardias de plata no me lo habría creído, espero no estar soñando. Jessie dice, yo tampoco me lo creo, jeje pero bueno vamos a empacar, oye por cierto no se te hizo guapo el señor Goku. Dana dice, claro pero de seguro una de esas chicas debe ser su novia o algo así, es una lástima porque es un bonbon, su cuerpo parece esculpido por los dioses. Jessie dice, comparto tu opinión. Aquí haremos un salto de tiempo, vemos a Goku y las chicas en la entrada de la casa de Dana y Jessie, Kara toca el timbre y a los segundos Jessie abre y dice, hola. Kara dice, hola, ya están listas. Jessie dice, si, hermana ya llegaron. Dana dice, ahí voy. Dana sale con unas maletas y le entrega una a Jessie y dice, hola. Rías dice, hola Dana, empacaron ropa cómoda verdad. Jessie dice, si. Goku dice, bien vamos. Dana cierra la puerta de su casa y los cinco se dirigen a un auto y Jessie dice, este auto es de ustedes. Kara responde, si, te gusta. Jessie responde, si, está precioso. Kara sonríe y dice, quieres conducirlo. Jessie dice, en serio me dejarías conducirlo. La respuesta fue ponerle las llaves en frente y ella sin dudarlo las toma, esa reacción hizo que todos rieran levemente, estos suben al auto y se van al aeropuerto, al llegar Dana dice, ¿dejarán aquí el auto? Rías dice, por supuesto que no. Esta oprime un botón encapsulando el auto y Dana dice, oh ya veo. Tiempo después vemos estos ya en África dirigiéndose a la sabana en un jeep y Dana dice, ¿qué haremos exactamente? Kara responde, capturaremos un chita para tomar una muestra de su ADN, también tomaremos ADN de liebre y de gorila, pero tendremos que ir el Congo para tomar al de gorila. Jessie dice, genial siempre he querido ir al Congo. Un rato después estos se detuvieron cerca de un prado y Kara dice, creo que hay una hembra de chita por allá con sus cachorros, no hay que molestarla. Goku dice, bien busquemos otro punto. Así es te arranca y Rías dice, creo que por allá hay un macho, acércate a ver. Goku hace caso y dice, tenías razón cariño. Este saca un rifle e introduce un dardo tranquilizante y dice, ¿quién de las dos quiere disparar? Jessie dice, yo lo hago. Goku le entrega el rifle y esta apunta a la chita para acto seguido dispararle dándole en el lomo, a los pocos segundos este cae inconsciente y Kara dice, un tiro perfecto, vamos. Estos se acercan al guepardo y Kara toma una especie de hisopo para tomar un poco de su saliva, luego le extrae un poco de sangre y dice, Dana pásame el antídoto. Dana hace lo pedido y Kara inyecta al guepardo y dice, bien ya está listo vámonos de aquí, este amigo despertará en un minuto. Así esta guarda las muestras y todos se retiran del lugar, luego de asegurarse de que la chita despertara se fueron y Rías dice, ahora vamos por la liebre. Así estos fueron y un rato después consiguieron tomar el ADN de liebre y aprovecharon para tomar ADN de halcón, luego regresaron a su campamento, un par de semanas después los vemos en la casa de los ángeles trabajando en el laboratorio y Kara dice, bien es hora de hacer la primera prueba, Dana cuando te lo indique activarás la máquina para fusionar ADN de animales con nuestro ADN, si todo sale bien siguen ustedes. Dana dice, de acuerdo. Así estos se colocan en posición y Kara asiente, Dana también asiente y activa la fusión, Goku, Rías y Kara son cubiertos por una especie de neblina verde que luego se tornó roja amarilla y azul, luego de eso los tres se ven con trajes rojo amarillo y azul, siendo Goku el rojo, Rías el azul y Kara el amarillo, Jesse y Dana se sorprendieron y se emocionaron y Jesse dice, funcionó. Goku y las chicas se quitan los cascos y Goku dice, todo salió como se planeó. Rías dice, prepárense, es su turno. Jesse dice, estoy nerviosa y emocionada a la vez, no puedo creer que al fin me convertiré en Power Ranger. Goku, Kara y Rías ríen un poco y Rías dice, bien colóquense en posición. Estas hacen caso y Goku dice, iniciando fusión. Este activa la máquina y una neblina verde cubre a Dana y a Jesse para luego volverse de color dorado y azul casi plateado, luego de disiparse se ve a ambas chicas recubiertas por trajes dorado y azul metalizado y Dana dice, wow, esto es asombroso. Jesse dice, se siente genial. Ambas se quitan los cascos y Kara dice, bueno, ahora son oficialmente Power Rangers, como ya saben no todo el mundo puede saber que lo son, deben mantener el secreto lo mejor que puedan. Jesse dice, entendemos. Rías dice, bien hora de crear el arsenal y los swords. Dana dice, swords. Goku dice, cierto ustedes no han visto los swords, vengan les mostraremos. Así estos se acercan a las pantallas y Kara dice, verán chicas estos son los swords, como verán son especies gigantes que si las combinan crean los mega swords, esas son las bestias galácticas, ese es el solar sword, es alastro mega zip, ese el time jet y bueno, los usamos obviamente para combatir contra oponentes de gran tamaño. Dana dice, es impresionante, nosotras tendremos swords. Kara responde, claro, de hecho planeamos hacer que sus swords se combinen para que entre las dos creen su propio mega sword y aparte que se puedan combinar los cinco. Rías dice, por ahora pueden ir a casa si quieren para que descansen, pero mañana deben estar aquí temprano para entrenar de acuerdo. Ambas asienten y Dana dice, a qué hora. Goku responde, a las cinco de la mañana, entrenaremos un par de horas y luego podrán atender sus labores. Jesse dice, de acuerdo aquí estaremos a esa hora. Así está se van y Kara dice, llamemos a National City para ver cómo está todo. Goku dice, de acuerdo. Este activa la llamada a través de oráculo, siendo bárbara quien contesta y dice, amor es que bueno que llaman. Goku dice, hola mi vida, solo llamábamos para saber de ustedes, dónde están las chicas. Bárbara dice, Bulma está en el laboratorio trabajando en algo y que Eiklin está con ella ayudándola, y pues las demás están en la de O. Kara dice, y mamá. Bárbara dice, Elisa está en el centro con Nick y Melina, los llevó de compras y para que conocieran la ciudad, Jeremías también anda con ellos. Kara dice, ya veo, nosotros estaremos aquí en Los Ángeles tal vez por un par de meses más, aunque tal vez salgamos a hacer un pequeño recorrido. Bárbara dice, hablando de eso Vegeta llamó y dijo que venía en camino acompañado de María y su Serafín, algunas de nuestras chicas también vienen. Nota, Serafín es el nombre que decidió usar la Serafal de Vegeta. A fin de nota. Goku dice, oh que bien. Bárbara dice, y bien ya van a decir en que están trabajando. Rías dice, aún no, les diremos cuando hayamos terminado. Bárbara dice, rayos, ok tendré que esperar. Goku y las chicas ríen y Kara dice, paciencia cariño, pronto sabrán en que hemos estado trabajando todos estos días. En eso llegan las demás y Karen dice, oh, amor es que bueno que llaman. Kara dice, hola mis amores, ¿cómo están? Linda dice, muy bien, hoy fuimos un rato a la D.O., por ahora todo está bien, Barbie ya les comentó que Vegeta llamó verdad. Rías responde, sí, y el Vegeta de esta dimensión. Hine responde, tenemos días sin saber de él, supongo que estará con Krilin y los demás. Bulma dice, por cierto, Linda asimiló a mi otra yo, ahora hay tres caras que son Bulma. Goku dice, oh ya veo, pero ella no estaba emparejada con el idiota de Raditz. Linda responde, lo estaba, pero poco me importó total Raditz, nunca me ha caído del todo bien, solo lo tolero porque es tu hermano. Goku dice, jeje ya veo. Aka me dice, ¿cuánto más tardarán en volver? Kara responde, una semana o dos, depende de los resultados de nuestro proyecto. Bulma dice, asumo que todavía no nos dirán en qué trabajan, ¿verdad? Rías responde, estás en lo correcto cariño. Yaomomo dice, ¿por qué no nos quieren decir? Rías dice, jeje porque queremos que sea sorpresa y además de que queremos estar seguros de que todo marchará sobre ruedas. Shuri dice, bueno no hay de otra tendremos que esperar, ¿y qué hacían antes de llamarnos? Kara responde, justo terminamos de trabajar por hoy y decidimos llamarlas antes de darnos una ducha y comer algo. Goku dice, cuando regresemos nos iremos de día de campo solo ustedes y yo, se los prometo, hace rato ya que no hacemos algo solo ustedes y yo. Mia dice, es verdad desde que dejamos mi antiguo mundo no hemos hecho nada como parejas. Jill dice, estaremos esperando pacientemente. Goku dice, bueno mis amores por ahora las dejamos ya que estamos muy cansados y tenemos mucha hambre, las amamos. A que no dice, está bien mi vida, también los amamos. Pan dice, que tengan buenas noches. Kara dice, igualmente cariño. Así estos terminan la llamada y Rías dice, bien vamos a bañarnos. Al día siguiente vemos a estos en el laboratorio, trabajando en la creación de las armas y Rías dice, iniciando prueba del Vistex Saber. Goku dice, transportar Vistex Saber. Al decir eso un sable aparece en frente de Goku y este lo toma y hace algunos movimientos y luego lanza un ataque hacia un maniquí y dice, funciona perfecto amores. Kara dice, bien, la creación del Vistex Saber fue un éxito, ahora procedamos a crear el Vistex Blaster. Una hora más tarde Rías dice, bien amor inicia prueba del Vistex Blaster. Goku hace caso y dice, transportar Vistex Blaster. Al decir eso un blaster aparece en frente de él, este lo toma y hace algunos disparos y dice, está bien pero le falta algo. Rías pregunta y que es. Goku responde, es muy inestable, cuesta un poco manipularlo. Kara dice, bien entrégamelo un segundo. Goku hace caso y Kara hace algunos ajustes y dice, ten amor prueba de nuevo. Goku toma el Blaster y hace algunos disparos y dice, ahora si funciona perfecto. Kara dice, bien otro éxito más. Y así pasaron todo el día en el que crearon el Cheetah Vist Blaster, los Vistbots y la Ultra Blaster Vistex. Luego de terminar Kara dice, estoy cansada mentalmente ya dejemos esto por hoy. Rías dice, te apoyo. Goku dice, vamos a bañarnos para comer algo y descansar. Así los tres salen del laboratorio y suben a su cuarto para acto seguido quitarse la ropa, tomar una toalla cada uno y meterse al baño. Luego de bañarse bajaron a la cocina y prepararon la cena y se sentaron a comer y luego de comer se fueron a su cuarto y decidieron ver un rato la tele. Sin embargo Goku estaba cachondo y comenzó a meterles mano a sus chicas y Rías dice, amor que haces. Goku dice, que no es obvio. Este sin previo aviso le destapa el seno izquierdo a Rías para comenzar a chupárselo. Rías deja escapar pequeños gemidos de placer y Kara entendiendo lo que su hombre quería se colocó al otro lado de Rías para destaparle el otro seno y comenzar a chuparlo y esta dice, ya veo, sigan así me encanta que chupen mis senos. Entre Goku y Kara desvisten a Rías, mientras Kara le sigue chupando los senos Goku se pasa a la vagina para comenzar a lamerla, Rías solo gemía y jadeaba de placer disfrutando de lo que su hombre y Kara le estaban haciendo, Goku le metía la lengua y los dedos haciéndola retorcerse mientras gemía diciendo, así papi comete mi conejito. Por otro lado Kara se quitó la ropa y poniéndose sobre el rostro de Rías dijo, cállate y comete mi conejito. Al decir eso Rías comenzó a lamerle la vagina provocándole rápidamente gemidos de placer y esta dice, así, de eso hablaba. Ambas chicas gemían fuertemente hasta que después de un rato Goku deja de lamer la vagina de Rías para acto seguido desvestirse y comenzar a perforarla haciendo que comience a gemir de nuevo, incluso teniendo la vagina de Kara en su boca los gemidos se oían claramente, por estar en esa situación era incapaz de hablar pero en su mente se decía que no quería que su hombre dejara de penetrarla tan rico como lo estaba haciendo en este momento. Por otro lado Kara disfrutaba de las lamidas que Rías le daba en su conejito, ella aprovechando que tenía a Goku de frente le planta un beso que él con todo gusto corresponde, luego de poco más de un minuto se separan del beso, un rato después los tres se corren dando un fuerte grito y Kara dice, bien es mi turno. Esta se pone en cuatro y Goku comienza a embestirla mientras que Rías se le puso enfrente para hacer que le lama la intimidad, Kara solo gemía de placer mientras la mía la vagina de Rías y era embestida por su amado, Goku le da una nalgada y estaría coquetamente y dice, dame otra. Goku hace caso y le da otra nalgada seguida de otra más pero en la otra nalga y dice, tus nalgas son hermosas, me encantan. Kara dice, son solo para ti. Rías dice, y las mías. Goku responde, sabes que también me encantan. Ambas chicas sonríen y Kara sigue comiéndose la vagina de Rías provocando sus gemidos, mientras tanto en National City todos ya se habían ido a dormir, sin embargo las chicas estaban completamente desnudas haciendo travesuras y Kara dice, así mami comete mi conejito. Esta tenía a Bulma lamiéndole la vagina, mientras que al mismo tiempo Bulma tenía a Karen lamiendo su vagina, todo lo que se escuchaba eran gemidos de placer, algunas estaban haciendo tijeras y otras hacían un 69. En Los Ángeles para ser más específicos en la casa de Dana y Jessie, vemos a alguien en un cuarto diciendo el nombre de Goku una y otra vez, viendo un poco mejor se trataba de Jessie que se estaba masturbando pensando en Goku, sin embargo ella no era la única, en otro cuarto Dana estaba haciendo lo mismo, esta se encontraba completamente desnuda en su cama, mientras se metía los dedos conteniendo sus gemidos para que su hermana no la escuchara, sin tener la más mínima idea de que su hermana estaba haciendo lo mismo que ella, esta se estaba imaginando que Goku la estaba penetrando mientras la recorría completamente, por otro lado Jessie imaginaba estando encima de Goku, cabalgando mientras este chupaba sus senos, y mientras tanto en la casa de Goku y las chicas, Goku se encontraba aún perforando a Kara, pero ahora ella estaba cabalgando mientras querrías, se sentó en su rostro haciendo que le coma la vagina, ambas chicas estaban gimiendo fuertemente y Kara dice, me voy a venir, me vengo, lo curioso fue que por alguna extraña razón coincidió con Dana y Jessie quienes se vinieron a chorros, retorciéndose de placer para luego quedar jadeando Kara por su lado, aunque se corrió no dejó de cabalgar, y a los segundos rías también se corrió bañando a Goku de sus fluidos, este crea un clon y hace una cucharita con ambas chicas, quedando una frente a la otra y así pasarían algunas horas haciéndolo, una semana después vemos a los cinco reunidos en el laboratorio y Kara dice, bien chicas ya terminamos la creación de las armas y los sordas, fue un éxito total así que les daré una breve explicación, lo que tienen en su hombro izquierdo es un transportador, con el podrán transportar las armas que necesiten usar, ahora les mostraré las armas. El arma que rías tiene en su mano es el Vistex Saber, y el arma que tiene Goku es el Vistex Blaster, como ven una es un sable y la otra es un Blaster, pero si las combinan de esta manera se convierten en el Vistex Cañón. Goku dice, esta otra arma es el Ultra Blaster Vistex, la diferencia con el Blaster y el Cañón es que esta dispara de manera automática como una ametralladora, y finalmente los sordas, los de nosotros tres incluyen Vistbots que sirven como consola para operarlos, en el caso de ustedes es más directo. Rías dice, sus sordas juntos pueden crear el Striker Megazord, pero si combinamos los cinco podemos crear el Ultra Sword. Dana dice, wow en tan solo unos días crearon todo esto. Es asombroso. Los tres ríen un poco y Cara dice, bueno ya estamos acostumbrados, recuerden que ya creamos muchos equipos más anteriormente, 21 para ser exactos. Jesse sorprendida dice, 21. Rías responde, así es, y algunos tienen un modo de poder aumentado, por ejemplo los trajes Samurai tienen el modo Shogun, los Dino Trueno tienen el modo Super Dino, los trajes Lost Galaxy tienen las luces de Orión, y bueno la mayoría de los trajes rojos tienen un batallador o armadura de batalla, por ejemplo el Red Time Force Ranger tiene el Red Bar el Warrior, y el Red Wild Force Ranger tiene el Animarian Armour. Jesse dice, entendemos, ustedes tres los crearon todos. Goku responde, si y no, lo que pasa es que los que empezamos con esto de los Power Rangers fuimos Bulma, Bárbara y yo, luego Cara se nos unió y entre los cuatro creamos buena parte de los equipos y del arsenal, y pues luego Rías y los demás fueron llegando y fueron contribuyendo, cuando vayamos a National City sabrán quienes son Bárbara y Bulma. Dana dice, y cuando iremos? Goku responde, mañana, así que deben empacar sus cosas saben conducir motos verdad? Ambas asienten y Dana dice, recuerden que yo uso una moto para trasladarme. Goku dice, bien tengan estas llaves, sus motos son la azul y la dorada, véanos aquí a las 7, a esa hora partiremos a National City. Dana dice, de acuerdo, entonces nos vemos mañana. Así estas van a la cochera, toman sus motos y se van, al día siguiente vemos a todos en la carretera, llegando a National City y Cara dice, ya estamos por llegar, tomaremos la siguiente salida para ir directo a la DO. Dana dice, la DO? Goku dice, al llegar sabrán de que hablamos. Así estos en un rato más llegan a la DO y Jesse dice, es aquí. Rías dice, esto es la DO, como verán usamos como fachada el emblema del FBI para pasar desapercibidos ya que esto es una organización secreta del gobierno, vamos para que conozcan a todos. Así estos entran llegando a la sala principal donde todos estaban reunidos y Karen dice, o ya llegaron, ¿quiénes son ellas? Las hermanas se sorprendieron al ver a varias chicas iguales a Cara y Dana dice, ¿por qué hay cinco caras? Cara ríe y dice, jeje ellas son mis hermanas, Karen, Kim, Linda y Kelsey, ella es mi hermana Bulma y ella mi hermana Alex, ay ella es mi hermana Akeno, y pues ellas son Akame, Jill, Pan, Bura, Bárbara, Bra, Yaonomo, Jine, Venelana, Gabriel, Nean, Shuri, Subaki, Milk, Sona, Milia, Mia, Serena y Mai, ellos son Hank y Win, Hank es el director de la DO, chicos ellas son Dana y Jessie, son las nuevas integrantes del equipo. Todos saludan y Bulma dice, bienvenidas al equipo chicas. Ambas dicen, gracias, ellos nos han hablado mucho de ustedes es un honor conocerlos. Hank dice, ¿ya recibieron entrenamiento? Goku responde, si un poco, aunque ya tienen buenas actitudes, ambas tienen entrenamiento militar. Hank dice, bien. Bárbara dice, ¿les dieron Morphers? Goku responde, si, pero no son maestro como los nuestros. En eso suena la alarma y Win dice, parece que llegó la hora de ponerlas a prueba, unos Keyboard con Kriptonita están atacando. Goku dice, Dana, Jessie, vayan y encárguense. Ambas asienten y Jessie dice, lista. Lista. Activar, poder de la bestia, ja. Todos se sorprenden un poco pero nadie dice nada y las hermanas se van, en poco tiempo llegan al lugar de la batalla y Dana dice, oye tú, hasta aquí llegaste. Metallo dice, ¿quiénes son ustedes? ¿dónde está Supergirl? Jessie dice, ella no vendrá, nosotras vamos a detenerte. Transportar, Vistex Blaster. Al decir eso unos blasters aparecieron en frente de las hermanas, éstas los toman y comienzan a dispararle a Metallo quien hizo lo mismo, estuvieron un rato intercambiando disparos pero finalmente el trabajo coordinado de las hermanas pudo más y éstas se alzaron con la victoria logrando eliminar a Keyboard. Dana dice, virus, eliminado. Así ambas regresan a la de O donde todos las estaban esperando y Bulma dice, y bien, nos quieren explicar. Cara dice, eso era en lo que trabajábamos, un nuevo equipo Ranger, conocimos a Dana en un restaurante al que fuimos a cenar, ella fue nuestra mesera y pues conversamos un poco, su entusiasmo y convicción de querer ayudar a otros nos gustó así que decidimos ofrecerle un lugar en el equipo, ella nos contó de su hermana y pues luego de conocerla les dimos una oportunidad a ambas, las dos nos acompañaron a África para obtener las muestras de ADN que necesitábamos y pues, luego de unos días logramos crear nuevos Power Rangers. Karen dice, pero solo crearon dos. Rías dice, no, son cinco, es un equipo de cinco. Akame dice, pero donde están los otros tres. Goku, Kara y Rías muestran sus muñecas y dicen, aquí. Bárbara dice, pueden mostrarnos. Los tres asienten y dicen, activar, poder de la bestia. Los tres son recubiertos por sus trajes y todos se sorprenden un poco y Bárbara chifla y dice, me gustan, se ven bien, un toque diferente de los trajes habituales. Bulma dice, solo los usarán ustedes cinco. Goku dice, obvio no, les hicimos Morphers nuevos también. Kara saca un maletín y dice, denme sus Morphers. Todas hacen caso y Kara les entrega los nuevos y dice, listo, tienen acceso a todas las armas y zordas, con esto invocan las armas. En eso suena el báculo de Bárbara quien contesta y dice, hola. Lara dice, hola. Ya estamos llegando. Susaku dice, aterrizaremos en un minuto. Bárbara dice, de acuerdo, vienen en la nave, ¿verdad? Felicity dice, sí. Kara dice, de acuerdo aterricen en la DO. Dana dice, esa chica es igual a ellas. Rías dice, sí jeje, son siete iguales y eso que no estoy contando a Marion la hija de Kara. Goku dice, ya están aterrizando, salgamos a recibirlos. Así estos salen y a los segundos ven la nave entrando a la atmósfera y Jessie dice, que enorme nave. Kara dice, esa es la Astro Megasip Mach 2, la nave más rápida que hemos creado. En eso la nave aterriza y luego se ve a Vegeta junto a algunas de las chicas saliendo de ella, estos se acercan y Sara dice, hola a todos. Goku sonríe y dice, hola. Qué bueno que vinieron, hola Vegeta, hola María, Serafín. Vegeta dice, ¿qué tal Kakaroto? María dice, ¿cómo están? Es la primera vez que salgo después de tener a Rosy. Serafín dice, y es mi primera vez ejerciendo como diosa. Goku sonriendo dice, hemos estado bien. Diana dice, ¿bueno o no van a darnos un beso? Goku dice, claro que si vengan aquí. Este besa a sus chicas y Dana dice, ¿qué? Tú no estabas con ella. Kara dice, cierto esa parte no se las hemos contado, verás es que somos un gran harem de más de cien mujeres, ellas son Diana, Felicity, Susaku, Lazuli, Elizabeth, Naseli, Akasura, Lara, Carelis, Meizu, Sara, Asia, Sakura, Medaka, Koneko, Leone y Goki, ellos son Vegeta, Serafín y María. Chicas ellas son Dana y Jessie, son las nuevas integrantes del equipo. Goki dice, es un gusto. Jessie dice, igualmente, espera dijiste que son un harem. ¿Y tú por qué eres tan parecida a Goku? Goki responde, porque soy su hermana gemela. Jessie dice, entonces cometen incesto. Kara dice, no es algo de lo que estemos orgullosos pero sí. Dana dice, ¿y por qué son siete iguales? Pobrecita su madre cuando las tuvo. Linda les explica y Dana dice, ¿me estás diciendo que las siete son la misma persona? Linda asiente y dice, sé que es extraño pero sí, todas somos la misma persona. Alex dice, bueno entremos. Goku dice, ¿qué tal estuvo el viaje? Sara dice, algo agotador, por lo menos para mí lo fue ya que es la primera vez que vengo. Susaku dice, oigan esos trajes son nuevos. Rias responde, sí, se ven geniales ¿verdad? Medaka dice, muy geniales, ¿cuándo los crearon? Kara responde, hace unos días, y ayer terminamos de diseñarles el arsenal. Vegeta dice, Kakaroto tus mujeres me dijeron que fusionaste dos líneas temporales, ¿cuál fue la razón? Goku responde, lo que pasa es que se venía un futuro similar al de Trunks donde yo morí por una enfermedad del corazón y los demás fueron asesinados por lápiz y lazuli, ¿recuerdas que ellos vinieron con nosotros? Vegeta responde, así ya me acuerdo. Goku dice, bueno, cuando destruimos esa línea temporal sin percatarnos creamos otra línea alterna así que, para corregir el error decidí fusionar ambas líneas y de esa forma dejar una sola que es esta, igual los androides van a aparecer pero ya no serán un reto. Vegeta dice, bueno eso cambió cuando tú y yo nos fusionamos, analizando la situación pasaremos algunos años aquí encargándonos de varias amenazas que si bien para nosotros no son nada para las personas de aquí son demasiada dificultad. Kara dice, bueno regresando al tema de los trajes, denme sus morfers por favor. Meizu dice, ¿para qué? Kara responde, para darles los nuevos. Estos hacen caso y Goku dice, bien yo tenía planeado salir a hacer un recorrido ya que, nos quedamos aquí y no hemos revisado otras dimensiones de este universo. Meizu dice, ¿cuándo? Goku dice, planeaba que saliéramos hoy así que Kara, Akame, Lazuli, Kim y Medaka preparémonos para salir. Las mencionadas dicen, si amor. Vegeta dice, María Serafín nosotros también saldremos por otro lado. María y Serafín dicen, está bien amor. Karen dice, un grupo de nosotras también saldrá por otro sector, así cubriremos más terreno y terminaremos más rápido. Goku dice, de acuerdo, ¿quiénes saldrán? Rías dice, Akeno, Sona, Karen, Barbie, Sara y yo. Hine dice, las demás nos quedaremos aquí por ahora aunque tal vez otro grupo debería salir. Bulma dice, bien entonces, Asia, Koneko, Sakura, Alex, Hine y yo saldremos por otro sector, el resto quédense aquí por si acaso algo surge. Meizu dice, está bien hermana. Goku dice, bien entonces es hora de irnos. Vegeta dice, ¿están listos? Listos. Acceso. Aceleración sobrecarga. Vamos Samurai. White Ranger Power. Green Ranger Power. Yellow Ranger Power. Jessie algo sorprendida dice, eso fue genial. Goku dice, jeje bueno nos vemos, mis amores cuídense, trataremos de volver rápido y haremos algo juntos, lo que ustedes quieran. Venelana dice, váyanse tranquilos amor, no olviden llamarnos. Rías dice, de acuerdo mami. Así estos se van entrando a la brecha y Vegeta dice, bueno nosotros tomaremos ese portal, nos vemos Kakaroto, chicas. Bulma dice, cuídense, estaremos en contacto. Serafín dice, ustedes también cuídense. Así Vegeta Serafín y María se van y Rías dice, bien mis amores somos las siguientes, tomaremos ese portal, ojalá podamos regresar a casa temprano. Goku dice, ya sé que todas son muy poderosas pero cuídense si, confío en que podrán encargarse de cualquier situación, pero más importante no olviden que las amamos. Akeno dice, y nosotras a ustedes amor, cualquier cosa los llamaremos. Kara dice, está bien, sus Morphers tienen los trajes nuevos incorporados, el código de activación es activar poder de la bestia. Karen dice, bueno adiós, esta es nuestra salida, besos a todos. Así está Sevan y Bulma dice, esta será la segunda vez que salimos sin ti amor. Goku dice, lo sé y eso me pone nervioso aunque confío plenamente en ustedes, pero es que las amo tanto que la idea de que les pase algo malo me aterra. Hine dice, todo va a salir bien, nos cuidaremos entre nosotras y si algo se nos complica los llamaremos. Kim dice, está bien, las amamos. Asia dice, también los amamos, chicas tomemos ese portal, cuídense mucho mis amores. Goku dice, igual ustedes. Así está Sevan y Lazuli dice, ¿y ahora adónde? Kara dice, pues echemos un vistazo. Kim dice, no tendremos que esperar mucho miren allá, ese es otro Goku, al parecer duró cientos de años muerto y hace 17 fue reencarnado en ese mundo, sin embargo hace un año fue invocado a otro mundo junto a un grupo de estudiantes de secundaria y vivieron muchas cosas, fue enviado 300 años en el pasado pero eso benefició a ese mundo ya que la madre de una de sus chicas que originalmente murió dando a luz se salvó, hace poco más específicamente en navidad, lograron regresar usando un aparato que les permitió viajar de un planeta al otro, ahora están en esa academia de magia y el otro Goku se está preparando para batirse a duelo con una chica que lo retó, creo que debes fusionarte amor, también me acabo de dar cuenta de que hay una amenaza rondando en el multiverso, deberemos encargarnos. Kara dice, ya la escuchaste amor, ve y fusionate. Goku dice, de acuerdo mis amores como ustedes ordenen. Así este hace caso y se fusiona con su contraparte que estaba preparándose para ir a pelear, este aparece vestido con su uniforme y así sin más se fue al lugar de la batalla, se iba a enfrentar con una chica llamada Alice, ella portaba un uniforme negro que resaltaba su figura, por otro lado como ya mencioné Goku venía usando su uniforme de la fuerza de tiempo, todos estaban algo confundidos por esa ropa incluyendo las que eran las chicas del otro Goku, estos quedan frente a frente y una profesora dice, bien las reglas son las siguientes, se permite usar armas de vida y armaduras externas, pero está prohibido herir de gravedad al oponente, el combate terminará cuando uno de los dos quede inconsciente o se rinda, pero sobre todo quiero deportividad, queda claro. Ambos asienten y la profesora dice, bien que comience el combate. Esta se retira y ambos se alejan unos metros uno del otro y Alice dice, bien dado que eres un principiante que no conoce muchos hechizos solo usaré mi arma de vida para derrotarte, te aconsejo que uses tu arma de vida e intentes conectarme aunque sea un golpe. Goku dice, no la necesito pero te haré caso. Alice dice, bien, sal inferno y purga todo a tu alcance. Al decir eso unas llamas aparecieron en la mano de Alice que se convirtieron en una espada y Goku dice, bien es mi turno. Activar, poder de la bestia. Este es cubierto por su traje rojo Beast Morpher y dice, transportar Beast Xaver. Cabe mencionar que todos estaban sorprendidos y Goku dice, que comience la pelea. Alice balancea su espada y una enorme llamarada sale disparada hacia Goku quien simplemente dejó que lo golpeara generándose una nube de polvo. Todos ya habían creído que Goku había perdido pero cuando el polvo se fue este estaba completamente ileso y dijo, nada mal, es mi turno. Transportar Beast X Blaster. Combinar, Beast X Cañón. Este apunta hacia Alice y dispara, esta logra esquivar a duras penas y dice, nada mal. Goku dice, debo admitir que eres fuerte pero. Este se mueve a una velocidad imperceptible y se coloca detrás de Alice y dice, ya perdiste, duerme. Este le da un pequeño golpe en la nuca desmayándola y sorprendiendo a todos y dice, poder fuera. Este carga Alice y se va del lugar llegando a lo que parecía ser la enfermería, luego la recuesta en una camilla y en eso de un círculo mágico aparecen las chicas y Kim dice, que haremos con ella. Goku dice, muérdela. Kim dice, yo. Goku dice, si amor tú. Kim dice, de acuerdo. Esta muerde a Alice en el cuello y Kara dice, bien haste a un lado hermanita. Kim se quita y Kara saca una pieza de ajedrez y la introduce en el pecho de Alice y dice, ahora solo hay que esperar a que despierte. Goku dice, ustedes ubiquen un lugar apartado y pongan la casa. Lazuli dice, si pero tú que harás. Goku responde, pues por el momento mantendremos la existencia de ustedes en secreto, aunque también pueden entrar como estudiantes y podemos intentar guardar las apariencias por un tiempo, es más que todo para dejar que todo siga su curso y hacer nuestras jugadas cuando sea conveniente. Medaka dice, ¿y qué hacemos con ella? Goku dice, cuando despierte yo le explicaré todo. Medaka dice, de acuerdo, entonces vamos chicas. Así estas se van en un círculo mágico y a los minutos Alice despierta y dice, ¿qué pasó? ¿dónde estoy? Goku dice, estamos en la enfermería, después de noquearte te traje aquí para dejar que te recuperaras. Alice dice, ¿tú? ¿cómo me venciste tan fácil? Goku responde, te explicaré todo pero tienes que prometer que no se lo dirás a nadie hasta que sea prudente hacerlo. Alice dice, está bien, me demostraste que eres alguien muy fuerte y hasta ahora has demostrado ser buena persona así que está bien juro que no diré nada. Goku dice, bien, pero vámonos de aquí que las chicas están viniendo a ver y tampoco quiero que ellas se enteren por ahora. Alice dice, pero como vamos a salir solo hay una puerta. Goku responde, tú confía en mí. Este se coloca a su lado y hace un círculo mágico desapareciendo del lugar, a los pocos segundos llegan unas chicas y una llamada Rumi dice, creí haber sentido al ki de Goku aquí. Otra chica llamada Rimilina dice, yo también pero ya ven que aquí no está. Una chica llamada Alice dice, vámonos de aquí, hay que buscarlo en otro lado. Mientras tanto con Goku, él y Alice aparecieron en el pueblo cerca de la academia en un callejón y Alice sorprendida dice, ¿cómo hiciste eso? ¿acaso ya tenías preparado un talismán de teletransporte? Goku responde, no, yo puedo hacer magia sin necesidad de talismanes, dime tienes sed. Alice dice, eso es impresionante, y pues ahora que lo preguntas si, desde que desperté tengo mucha sed. Goku dice, bien ponte esta túnica y espera mi señal. Este visualiza todo a su alrededor con su visión infrarroja y dice, sígueme. Así estos salen del callejón comenzando a ir detrás de una persona hasta que llegaron a una parte aislada, estos por supuesto iban de manera muy sigilosa moviéndose por los tejados hasta que se aíslan casi por completo y Goku dice, bien escúchame con atención, la sed que sientes es porque te convertimos en vampireza y mujer lobo, la razón por la que seguimos a esta persona es para que bebas un poco de su sangre, normalmente te darías humo de arándanos para controlar la sed pero esta vez te dejaré beber sangre, solo intenta no matarla de acuerdo. Alice se sorprende y dice, ¿es en serio? Bueno ahora que lo pienso luce muy apetitosa, no sé si pueda controlarme pero haré mi mayor esfuerzo. Goku dice, no te preocupes si veo que te descontrolas te detendré, ahora ve y muérdela. Alice hace caso y salta del tejado donde estaba cayendo sobre una chica, tapándole la boca al instante para que no pueda gritar y dice, perdón chica solo beberé un poco de tu sangre, no tengas miedo no te voy a matar. Al decir eso la muerde y la chica se retuerce mientras intenta liberarse, a los segundos la chica comienza a ponerse pálida y Goku dice, oye ya detente la vas a matar. Alice al percatarse rápidamente deja de morder a la chica y dice, rayos, su sangre sabe tan bien que no pude detenerme. Goku baja y dice, se desmayó, no te preocupes estará bien, le inyectaré un antídoto para el veneno y borraré sus memoria para que no recuerde esto. Así este saca una jeringa e inyecta a la chica en el cuello, luego saca un envase con una cremita que coloca en la mordida y dice, con esto la herida se cerrará y no se verá que fue mordida. Alice dice, tienes mucho que explicarme. Goku dice, y lo haré, pero primero hay que llevar a esta chica a un lugar seguro, creo que esta es su casa. Alice dice, bien. Así estos meten a la chica en la casa y la recuestan en una cama para proceder a salir de ahí, y se quedaron en el tejado hablando y Goku dice, verás Alice, justo antes de la pelea me fusioné con mi yo de esta dimensión, me presento mi nombre es Goku Danvers, dios dimensional y patrullero del tiempo, vine a esta dimensión con mi equipo para hacernos cargo de varias amenazas que se aproximan, un ser maligno llamado Kraw ronda por el universo destruyendo planetas para absorber su energía y hacerse más fuerte, hace un año mi yo de aquí junto con toda su clase fueron invocados a otro mundo, ahí él vivió varias cosas y se enteró de la amenaza que ronda el universo. Lo que no había contado es que era un ser reencarnado en este mundo hace 18 años, en su vida anterior fue conocido como Son Goku, el mortal que superó a los dioses, el único mortal capaz de usar un poder que solo los ángeles podían usar, un estado llamado Migate no Goku y ultra instinto, en ese estado el cuerpo adquiere un juicio propio y reacciona por puro instinto, así que aunque yo no me hubiera fusionado tú igual habrías perdido la pelea. Goku le termina de explicar todo y después de terminar dice, sé que es difícil de creer pero es la verdad. Alice dice, no te preocupes te creo cada palabra, no encuentro falsedad en ellas así que no tengo por qué dudar. Goku dice, bien, por ahora regresa a tu dormitorio y recuerda tener cuidado de no morder a nadie, no queremos que este pueblo se llene de vampiros y hombres y lobo, mañana hablaremos mejor y te presentaré a mis compañeras, aunque si vas al comedor tal vez las conozcas. Alice dice, de acuerdo, ¿tú qué harás? Goku dice, buscaré a las chicas ya que nos desaparecimos y lo más probable es que me anden buscando, vamos. Así estos regresan a la academia, Goku encuentra a las chicas y Rumi dice, ¿dónde estabas? Goku responde, estuve pendiente de la chica que no que, asegurándome de que esté bien y además me dijo por qué me seguía, solo era por curiosidad del consejo estudiantil, y pues como no percibí malas intenciones le creí, ¿ustedes qué estuvieron haciendo? Rimilina responde, buscándote para saber qué había pasado, ¿qué era esa ropa blanca que usabas? Goku responde, nada especial solo ropa nueva que compré y pues estaba probando. Alice dice, ¿y qué fue ese traje rojo que usaste? Goku responde, es parte de las habilidades de mi arma de vida, pero lo llamo Morpher Miren, parece un reloj pero se adapta a mis necesidades en combate. Una chica llamada Eli dice, eso es genial. Goku dice, bueno chicas regresaré a mi dormitorio para darme una ducha, nos vemos en el comedor para cenar ¿de acuerdo? Millie dice, está bien. Así Goku se va y cuando se aleja lo suficiente se teletransporta a la casa y dice, mis amores ya vine. Lazuli dice, estuvimos observando, ¿por qué la dejaste beber sangre directamente de una humana? Goku dice, quería ver cómo se manejaba ante la sangre humana, lo hizo bien aunque casi mata a esa chica. Kim dice, bueno al menos no fue así. Goku dice, bueno me voy a bañar, ¿vienen? Akame dice, vamos. Así estos se meten a bañar y se visten ahora usando ropa normal, identificando los colores que normalmente usan, cara de blanco, Lazuli de amarillo, Akame de rosa, Kim de azul, Medaka de negro y Goku de rojo, estos salen de la casa y se van a la academia más específicamente al comedor, al llegar ven a las chicas y Kara dice, allá están. Así estos se acercan y Goku dice, hola chicas. Eli dice, hola esposo, ¿quiénes son ellas? Kara dice, mucho gusto me llamo Kara Danvers y ellas son Kim mi hermana gemela, Akame, Medaka y Lazuli. Rimilina dice, mucho gusto, yo soy Rimilina y ellas son Melis, Sayo, Silvia pero le decimos Silver, Millie, Rumi, Ruby, Piyo, Angie, Celia, Melisa, Luna, Rose, Misuzu, Cherry, Rin, Nelly, Nerea y Marina. Todas saludan y Rumi dice, ¿y de dónde conocen a Mion y Chan? Lazuli responde, luego sabrán eso, por ahora solo les diré que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Rumi dice, pero yo no las recuerdo. Kara dice, bueno ya nos recordarás. Unos días después un club clandestino de chicos que eran fans de Alice estaban cabreados con Goku, pues este había ganado la atención de Alice, lo que pasó fue que esta después de conocer a las chicas fue pillada por Kara y pues estas le incentivaron a confesarse y ella lo hizo en público, esos chicos habían estado años tratando de acercarse a Alice sin éxito y ahora viene este recién llegado de primer año y la conquista en menos de una semana, es por eso que esparcieron el rumor de que Goku había hecho trampa en la pelea contra Alice y muchos se lo creyeron ya que según ellos era imposible que alguien de primer año pudiera vencer a Alice. También Goku fue ascendido a exorcista de rango D, aunque a él esto poco le importó, sin embargo a este después de clases se le ordenó quedarse para explicarle lo que significaba ser promovido a dicho rango, luego de salir este se estaba dirigiendo a la cafetería para comer con las chicas y dice, oigan es de mala educación espiar a las personas. Tres chicos bastante feos aparecen, un gordito, un flacucho y uno más normalito y Goku dice, que tanto me ven trío de mocosos. ¿Les gustó acaso? El flacucho dice, estamos aquí para darte una paliza por acercarte a Alice. Goku empieza a reír y dice, jajajaja que buen chiste, a ver cuéntenme otro. El gordo enojado dice, maldito engreído. Goku dice, jajaja dejen de hacerme perder el tiempo, un trío de debiluchos como ustedes no valen la pena, así que sayonara jajaja. Este comienza a irse pero el gordito dice, tú no vas a ningún lado. Al decir eso los tres se lanzan al ataque y golpean a Goku pero para su sorpresa este ni siquiera se inmutó y en su lugar puso una sonrisa sádica y dice, veo que tienen prisa por morir, está bien los complaceré. Este hace aparecer unas cadenas atrapando a los tres y dice, bien ahora van a hablar o les prometo que los voy a torturar hasta aburrirme. El gordo dice, no te diremos nada. Goku dice, ah no. Bien entonces juguemos un poco. Este hace aparecer un látigo con clavos y dice, bien les daré otra oportunidad, hablen o conocerán a mi amigo el látigo. Los tres se quedan en silencio y Goku dice, muy bien si eso quieren eso tendrán. Este se coloca detrás del gordito y dice, a ver si después de esto siguen callados. Al decir eso este le da un latigazo al gordo haciéndolo gritar desgarradoramente, claro que antes insonorizó el lugar para que nadie los escuchara y dice, van a hablar. Ninguno dijo nada y este le da un latigazo al flacucho quien soltó un gran grito y dice, van a hablar. Los tres seguían sin hablar y Goku dice, bien. Este comienza a azotarlos a los tres haciéndolos gritar desgarradoramente hasta que después de unos 20 latigazos a cada uno se detiene y dice, van a hablar. El normalito con voz temblorosa y llorando dice, no podemos decírtelo, nos van a matar si hablamos. Goku dice, y yo los mataré si no hablan. Los tres se siguen negando a hablar y Goku dice, bien creo que tendré que ser más severo. Este baña al flacucho con gasolina para acto seguido dispararle su visión de calor prendiéndole fuego, este inmediatamente comienza a gritar mientras se quema vivo y Goku dice, o hablan o su amigo morirá calcinado. Goku viendo que no iban a hablar muerde al gordito comenzando a succionar su sangre y luego de dejarlo casi seco dice, debo admitir que su sangre no sabe tan mal. El normalito estaba muy asustado después de aparentemente ver morir a sus amigos uno quemado y el otro drenado, tanto fue el miedo que sintió que se orinó en Sina y se desmayó. Goku al ver eso apaga al flaco con su aliento congelado e inyecta el antídoto al gordito para luego leer la mente del normalito viendo que se trataba de un club clandestino dedicado a adorar a Alice y a las chicas del consejo estudiantil, sin embargo estos estaban ayudando a otro grupo a organizar un plan para derrocar al consejo estudiantil y violar a todas las chicas, es así como después de quitarles las cadenas a los tres chicos se fue a la cafetería y al llegar con mirada seria dice, tenemos que hablar. Alice quien también estaba presente dice, de que se trata? Goku responde, cuando venía para acá me encontré con tres chicos que querían golpearme, intenté no tener que golpearlos pero fueron tan insistentes que tuve que hacerlo, además aproveché para sacarles información, resulta que un grupo de chicos están planeando un golpe de estado contra el consejo estudiantil, eso es algo que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir. Alice dice, no te preocupes ya estábamos enteradas de eso, tenemos infiltrados dentro de su grupo y nos avisarán cuando pongan en marcha su plan. Goku dice, sabes no es bueno que se confíen de esa manera, también están planeando dejar que las violen así que les aconsejo que tengan cuidado. Este habla telepáticamente con las chicas y dice, mis amores estén alertas, estoy seguro de que esos sujetos querrán atacar en cualquier momento. Akame dice, eso mismo pensamos nosotras, pero como siempre decimos sus porquerías, les estallarán en la cara y estaremos ahí para verlo. Medaka dice, pues no tendremos que esperar mucho, miren eso. De repente un grupo de sujetos enmascarados y armados entran y uno dice, todos los presentes están arrestados, levanten las manos y nos saldrán heridos. Goku dice, ¿quién lo dice? El sujeto dice, pues yo. Goku dice, ¿y quién carajos eres tú? Sabes ya sé lo que planean y la respuesta es no, Alice no irá con ustedes, ahora les voy a dar dos opciones, o se rinden pacíficamente o, este hace aparecer su blaster para volarle la cabeza a uno de los sujetos y dice, a todos les pasará lo mismo. Todos se sorprenden al ver eso y el que parecía ser el líder dice, ¿crees que tenemos miedo? Goku se mueve a una brutal velocidad poniéndosele detrás y dice, yo creo que deberían tenerlo, porque la verdad es que ahora mismo mis acompañantes tienen ganas de patear traseros y francamente no creo poder detenerlas. Al decir eso las chicas se mueven rápido y noquean a todos los enmascarados, quedando solo el líder quien dice, in imposible, esto no puede estar pasando. Goku le da un golpe en la nuca desmayándolo y dice, ves Alice, por eso te dije que no debían confiarse, las cosas se adelantaron y las tomaron por sorpresa, ahora hay que ir al consejo estudiantil por tus compañeras, chicas ustedes recojan la basura y tú ven conmigo. Así Goku y Alice se van y en el camino acabaron con varios encapuchados hasta llegar al consejo estudiantil, viendo que habían tres personas cuidando la entrada, un sujeto musculoso con máscara de elefante, uno con máscara de payaso y una chica con máscara de zorro. Goku habla y dice, ustedes tres, será mejor que se quiten de ahí y nos dejen pasar. El de máscara de payaso dice, les aconsejo que se vayan de aquí si no quieren salir heridos. Goku comienza a reír como psicopata ante esas palabras y dice, jajaja eso les digo yo a ustedes, les voy a presentar dos opciones, opción A o B, la opción A es que se rindan pacíficamente y se vayan, no habrá sangres y huesos rotos y todos felices y contentos. El payaso dice, vaya que interesante, y la opción B. Goku responde, es bastante opuesta a la A, no se las recomiendo. La mujer dice, eres bastante interesante chico, te lo advierto una vez más vete de aquí, no te metas en algo que no puedes manejar. Goku dice, aquí tenemos a un trío de fanfarrones que al parecer están bastante confiados, si crees que no puedo manejar la situación, dile a tu amigo elefante que me ataque si se atreve, veo que está ansioso por pelear. La mujer dice, ya veo, bien nuestro plan no era matar a nadie pero bueno tú lo pediste, tú, dale una lección. El elefante dice, jaja, muy bien al fin podré pelear, chico, hoy es tu día de mala suerte. Goku con una sonrisa sádica dice, oh no, que miedo tengo, quiero a mi mami jajaja, deja de hablar tanto y atácame. El elefante dice, eres bastante arrogante, bien no me culpes por ser cruel. Este se lanza al ataque y le conecta un golpe a Goku en el rostro, mandándolo a volar estrellándose contra una pared y dice, eso fue todo. Que decepción. Goku se levanta como si nada y dice, mi turno. Este se mueve a una brutal velocidad para conectar un golpe en el estómago del elefante sacándole el aire y haciendo que escupa una gran bocanada de sangre mientras que al mismo tiempo cae de rodillas sorprendiendo a los otros dos y dice, Alice, ¿quieres beber su sangre? Alice responde, su sangre huele bien, muero por probarla. Goku dice, adelante, drenalo. Al decir eso Alice sin pensarlo se abalanzó sobre el elefante para morderlo en el cuello sorprendiendo nuevamente a los otros dos y cuando termina de drenarlo Goku dice, ¿qué tal sabe? Alice responde, no está mal, aunque hasta ahora no he probado sangre mejor que la de esa chica de la otra noche. Goku dice, ya veo, ustedes todavía tienen oportunidad de retirarse, no quiero tener que matarlos también así que lárguense de aquí, ya saben que no estoy jugando y que no me va a temblar el pulso para matarlos. La mujer dice, está bien tu ganas esta vez, eres bastante interesante chico como te llamas. Goku responde, tengo varios nombres, unos me conocen como Goku Yagami, otros me conocen como Minato Namikaze, otros me conocen como Son Goku, o también como Goku Son Gremori, o Goku Danverso Solo Kakaroto, o también, Goku Lucifer. La mujer dice, dijiste Lucifer. Goku activa sus ojos de demonio y saca 16 pares de alas de demonio y dice, eso dije. La mujer y el payaso se sorprenden y la mujer dice, dime no te nos quieres unir. Goku dice, ¿con qué propósito? La mujer dice, no somos malos, solo queremos que la humanidad sepa lo que existe y lo que no existe en este mundo. Goku responde, puede que tengan razón y que los humanos merezcan saber sobre la existencia del mundo mágico, sin embargo a lo largo de mis siglos de existencia he visto algo y es que la humanidad no suele reaccionar bien ante lo que es diferente, ¿qué creen que puede pasar si la humanidad se entera sobre la existencia del mundo mágico? ¿se alegrarán? Creo que todos sabemos la respuesta a eso, lo más probable es que se desate una guerra entre el mundo mágico y el mundo humano, además ustedes estaban ayudando a estos mocosos a hacerles daño a unas chicas que no les han hecho nada, así que bajo ninguna circunstancia me uniré a ustedes, ahora por favor fuera de mi camino. Al decir esto este se movió rápido apartando de un manotazo a ambos sujetos de la entrada para acto seguido romper la puerta y agarrar a los sujetos que se encontraban adentro y matarlos sin ninguna piedad y dice, dile a quien quiera que sea su jefe que si vuelven a intentar dañar a cualquiera de los jóvenes de esta academia y a estas chicas juro que los voy a perseguir y cuando los encuentre no será bonito, yo te sugiero que te apartes de esa gente, me agrada si no me gustaría tener que matarte pero lo parece y lo creo necesario. Al decir eso los dos sujetos se van y Goku y Alice desatan a las chicas, cabe mencionar que Goku antes de entrar ya había guardado sus alas y había desactivado sus ojos de demonio, luego de desatar a las chicas del consejo estudiantil Alice dice, están bien, no les hicieron daño. Una chica llamada Midori dice, gracias a ustedes no, si se hubieran tardado más esos desgraciados, nos habrían violado y no habríamos podido hacer nada. Goku dice, bueno ya todo está bien, ya nos encargamos de detenerlos a todos. Una chica llamada Erika dice, gracias Goku Kun. Goku dice, me alegra que estén bien. Una chica llamada Laura dice, como los vencieron tan fácil. Goku dice, mucho entrenamiento, pero bueno vayan a sus dormitorios y descansen, mentalmente deben estar cansadas así que les sugiero dormir pero antes coman esto. Este saca de sus bolsillos unas barras de chocolate y Laura dice, chocolate. Goku dice, si, les ayudará a sentirse mejor. Midori dice, gracias. Goku dice, bueno nos vemos luego. Este se va y se encuentra con las chicas y Rumi dice, que pasó. Goku dice, ya todo está resuelto. Eli dice, oye que fue esa forma de actuar cuando los sujetos aparecieron, es decir tú nunca habías matado de esa forma. Goku dice, bueno a veces toca usar métodos diferentes, lo que esos sujetos planeaban no era nada bueno. Rumi dice, estoy de acuerdo, no siempre la amabilidad funciona a veces hay que ser duros. Rumi dice, supongo que tienen razón. Goku dice, bueno chicas iré a mi dormitorio. Este se va y al alejarse se teletransporta a la casa y oculta su presencia y dice, bien no creo que esos sujetos se atrevan a venir otra vez a esta academia al menos por ahora. Kara dice, les metiste miedo verdad? Goku dice, si, les mostré mis ojos de demonio y mis alas, aparte de que que Alice tomara la sangre de uno de esos sujetos, el que llevaba máscara de elefante. Kim dice, la vas a volver adicta a la sangre humana y luego no podrá controlarse. Goku dice, al contrario amor, es bueno que pruebe la sangre humana, claro no hay que exagerar tampoco la dejaré chuparle la sangre a todo el mundo. Kim dice, la estás entrenando verdad? Goku dice, así es, ahora quiero que ustedes la entrenen. Medaka dice, está bien amor lo haremos. Al día siguiente Kara es la primera en despertar, esta se levanta, se da un baño, se lava los dientes y baja a la cocina a preparar el desayuno, a los minutos Goku también despierta y hace lo típico para luego bajar y sin hacer ruido se acerca a Kara por detrás para abrazarle y decir, te han dicho lo hermosa que eres. Kara sonríe y dice, si, mi esposo me lo dice a diario. Goku dice, oh, y se puede saber quien es su esposo. Kara siguiendo el juego dice, pues es simplemente el hombre más guapo y sexy de toda la existencia, es muy celoso por cierto, si baja y nos ve así se va a enojar. Goku ríe y dice, así. Al decir eso este la gira para plantarle un gran beso, que ella con todo gusto corresponde, el beso se fue intensificando hasta que Goku baja al cuello y Kara solo se deja llevar. Goku le aparta la blusa dejando al descubierto el seno izquierdo para comenzar a chuparlo. Kara suelta pequeños gemidos de placer disfrutando de que su hombre le chupara el seno, luego este le destapa el otro seno para también chuparlo mientras con una mano acaricia el abdomen de su amada para después meterla por debajo de la falda y de las bragas para frotarle la vagina. Ella gime un poco más fuerte teniendo que ponerse una mano en la boca mientras su hombre le seguía chupando los senos y la masturbaba. Varios minutos después Kara dice en voz baja, ahí me voy a venir, ahí me vengo. Goku la masturba con más intensidad hasta que ella se corre poniendo sus manos en su boca para evitar gritar mientras retorcía los ojos hasta que termina de correrse y dice, eso fue delicioso, siempre sabes cómo provocarme ricos orgasmos, ahora te devolveré el favor pero antes apagaré esto porque si no se va a quemar. Esta apaga la estufa para acto seguido agacharse sacar al amigo de Goku y comenzar a chupar, este solo respiraba agitadamente pues no quería hacer ruido, Kara sigue chupando y saboreando la zanahoria de su amado y dice, me encanta tu zanahoria amor. Un rato después Goku termina y Kara se toma el néctar y dice, delicioso. En eso se escucha que las chicas vienen bajando y estos rápidamente se arreglan y Goku toma cinco tazas para servir café, a los segundos las chicas llegan y King dice, buenos días amores. Goku y Kara dicen, buenos días mis amores. Kara dice, tienen hambre? Medaka dice, si bastante. King dice, hay café. Goku dice, si ten cariño. King dice, gracias amor. La Zuli dice, oye Kara que es eso que tienes en el labio? Kara dice, eh? No es nada solo crema de coco. La Zuli no muy convencida dice, ya veo. Esta sin previo aviso pasa su dedo por el labio de Kara para ver que era eso y tras olerlo y probarlo dice, eres una mentirosa y una tramposa Kara. Kara dice, jiji no fue planeado así que no cuenta como hacer trampa, nuestro hombre me hizo sentir bien y yo le regresé el favor. Akame dice, se la chupaste y tomaste lechita deliciosa, nosotras también queremos así que bájate los pantalones amor. Goku hace caso y las cuatro chicas se turnan para comerse la zanahoria todas tomándose el néctar y King dice, ahora si estoy más contenta aunque aún tienes que masturbarme como lo hiciste con ella. Goku hizo caso y masturbó a sus chicas y Medaka dice, que rico, siempre nos provocas los mejores orgasmos, por eso y por muchas razones más es que te amamos tanto. Goku dice, yo también las amo mucho mis amores. Kara dice, bien vamos a desayunar. Así estos comen y se arreglan para irse a la academia, al llegar estos se reúnen con las demás chicas en la cafetería y Nelly dice, buenos días. Kara sonriendo dice, buenos días chicas. Ahí también se encontraban las del consejo estudiantil menos Midori y antes de que pudieran preguntar esta aparece y se acerca a Goku y dice, Goku-kun el director quiere verte. Todos se impresionan un poco y Goku dice, ¿y para qué me llama? Midori dice, no sé, solo me dijo que viniera por ti. Goku dice, está bien vamos, chicas vuelvo luego. Así estos se van a la oficina del director y al llegar estos tocan la puerta recibiendo un pasen, ambos entran y Midori dice, señor director aquí traigo a Goku-kun. El director dice, oh muchas gracias, no quisiera ser grosero pero quiero hablar a solas con él, puedes dejarnos solos. Midori dice, por supuesto, los dejo para que hablen me iré a comer. El director sonriendo dice, que tenga buen provecho. Midori agradece y se va cerrando la puerta y Goku dice, y bien, ¿a qué se debe el honor? El director dice, primero que nada quería felicitarlo y agradecerle por su actuación de ayer. Goku dice, supongo que gracias, y lo otro. Director dice, quiero pedirle un favor. Goku dice, a ver dígame. El director dice, se lo explicaré enseguida, señorita Elena por favor pase. Una chica rubia de ojos verdes como de 14 años aparece, a Goku le pareció linda y el director dice, ella es la princesa Elena Vagnus del reino de Vagnus, es un pequeño reino mágico al norte de Rusia, ella por motivos personales comenzará a estudiar en esta academia a partir de mañana. Elena estaba muy nerviosa pero aún así se presentó diciendo, encantada, mi nombre es Elena Vagnus. Goku sonríe amablemente y dice, es un gusto Elena, yo me llamo Goku Danvers pero solo dime Goku. El director dice, espere su apellido no era Yagami. Goku dice, lo es, pero también Danvers. El director asiente y dice, bueno el favor que le quería pedir era, si usted y sus compañeras de gremio podían cuidar a la princesa. Goku dice, no hay problema con eso, pero cuidarla de qué. El director responde, verá la situación de la princesa es algo especial, por un lado hay personas malas detrás de ella y por otro lado, debido a eso la organización quiere llevársela, podría cuidarla yo mismo pero aunque no lo parezca soy un hombre bastante ocupado. Goku dice, está bien lo haré, puede confiar en que ella estará a salvo de cualquier peligro. El director dice, de acuerdo, y le daré una casa para que puedan vivir juntos ya que necesito que esté cerca de ella todo el tiempo. Goku dice, está bien. El director dice, bien aparte obtendrá 500 puntos de mérito por semana como recompensa por cuidarla. Goku dice, no era necesario pero gracias. El director dice, tenga las llaves de la casa y la dirección, una cosa más puede sostener esto por un momento por favor. Goku dice, claro. El director le entrega una especie de cristal en forma de rombo, al principio no pasó nada pero luego en el cristal, se formó una especie de nube negra con pequeñas folutas de color blanco que parecían bailar en su interior. Qué curioso, dijo el director y Goku pregunta, ¿qué es este cristal? El director dice, nada especial, solo quería ver qué color le favorecía más, en mi caso se torna azul, mire. Este toma el cristal y Goku dice, ya veo. En su mente dice, eso es mentira, esa nube negra tiene relación con el protector de brazo, es un arma imperial pero bueno ya indagaré mejor sobre eso. Luego sale de su mente y el director dice, bien ya pueden retirarse. Goku y Elena se van y el director dice, arma nivel emperador, no me equivoqué parece que fue la decisión correcta dejarla con él, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Goku escuchó lo que dijo con su super oído y pensó, así que un arma nivel emperador, Kim tenía razón debemos investigar más sobre ese protector. Más o menos una hora después Goku y las chicas estaban parados frente a la casa y Rumi dice, vaya es grande. Goku dice, entremos. Así este abre la puerta y todos entran y la mayoría de las chicas se sorprenden un poco y Kara dice, es lindo, bien cada quien elija su cuarto. Así todos eligen sus habitaciones y obviamente Kara, Kim, Makame, Medaka y Lazuli eligieron una habitación cercana a la de Goku, aunque de todas formas cuando todos se durmieran ellas se pasarían a dormir con él, Piyo y Anji quisieron dormir con Goku y nadie puso objeción. Más tarde los vemos a todos cenando y Goku dice, bien Elena entre todos te cuidaremos para que no te hagan daño, también te daremos un entrenamiento para que te vuelvas muy fuerte y sepas defenderte, aunque nosotros siempre estaremos dispuestos a protegerte es bueno que te sepas cuidar sola. Elena algo tímida dice, eh, entiendo. Kara dice, por todo lo demás estamos en confianza, ahora somos amigos así que cuando quieras hablar o algo cuenta con que te vamos a escuchar. Elena sonríe y dice, muchas gracias. Al día siguiente en la tarde vemos a Goku acompañado de Piyo, Anji, Rimilina, Celia y Elena en una misión de cazar unos osos sangrientos, estos iban caminando y Goku dice, oigan ya sé que nos están vigilando, salgan ahora mismo. De entre los arbustos salen dos chicas, eran una chica pelirroja y una chica pelinegra, la pelirroja tenía una mirada poco agradable y la otra era más neutral. La pelirroja dice, al fin los encontramos. La pelinegra dice, fue buena idea esperar a que salieran de la academia. La pelirroja dice, si, de cualquier forma es su culpa por dejarla salir. Goku dice, sea que vienen y déjenme decirles que pierden el tiempo, no quiero lastimarlas así que mejor larguense, y díganle al estúpido emperador italiano que no se quiera pasar de listo conmigo porque no me va a temblar el pulso para eliminarlo si lo creo necesario. Eso último lo dijo mostrando sus ojos de demonio y dice, sé que ustedes no están con él porque quieran, yo puedo ayudarlas. La pelirroja dice, ja, ayudarnos. Goku dice, sí, sé que el inútil de su emperador es un maldito y que tú fuiste obligada a volverte su concubina, para él tengo reservado algo especial que a su tiempo revelaré, si aceptan mi ayuda deberán resistir un poco más y decirle a ese inútil todo lo que les voy a decir, pero antes díganme sus nombres. La pelí negra dice, ¿de verdad nos vas a ayudar? Goku dice, sí, odio las injusticias. La pelí negra dice, yo me llamo Leticia. La otra dice, espera de verdad le harás caso. Leticia dice, si Amelia, estoy harta de ese maldito arrogante, yo nunca quise ser una maldita concubina, lo único que quería era ir a la academia de magia, sacar buenas notas y graduarme, tal vez encontrar el amor, casarme, tener hijos y todas esas cosas, pero ese desgraciado al enterarse de que tenía un arma a nivel legendario me obligó a ser su maldita concubina, ya no quiero serlo más, solo hay algo que me preocupa y es mi familia, ese desgraciado puede hacerles daño. Goku dice, por tu familia no te preocupes, dinos en qué parte de Italia están y los sacaremos sanos y salvos. Amelia dice, ¿de verdad harían eso? Goku dice, claro, como dije antes detesto las injusticias así que con gusto las ayudaré. Leticia dice, ¿y qué quieres a cambio? ¿Quieres que seamos tus concubinas? Goku responde, no, yo no las obligaré a nada, solo quiero ayudarlas. Rimilina dice, ¿entonces qué deciden? Leticia dice, de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Goku dice, bien, esto es lo que ustedes le van a decir a su emperador, le van a dar información de mí. Este les dijo todo lo que debían decir y dice, el idiota intentará algo y estaremos listos para lo que sea, en cuanto a sus familias, los sacaremos de Italia y los traeremos a Alemania por un tiempo hasta que acabemos con ese sucio emperador, haré una cosa más acérquense. Amelia dice, ¿qué harás? Rimilina dice, solo háganle caso. Ambas se acercan a Goku y este les coloca las manos en el pecho cerca de los hombros, poniéndoles la marca del clan Songremori y dice, esta marca las protegerá, y no se preocupen el emperador italiano no podrá verla ya que se oculta. Leticia dice, gracias, ¿cuándo sacarás a nuestras familias? Goku responde, pronto, cuando esté hecho les informaremos. Amelia pregunta, ¿cómo nos avisarán? Goku responde, ya lo verán, solo confíen en nosotros. Leticia dice, de acuerdo. Antes de que pudieran irse el arma mágica de Goku, que era un protector de brazos se materializa tomando la forma de guantelete blanco con detalles rojos, lo que pasó a continuación fue que comenzó a absorber el ki de Goku, quien aún tenía activados los ojos de demonios, segundos después el protector dejó de absorber ki, teniendo cinco líneas púrpura a causa de la doctrina egoísta prohibida, luego de eso sin que las chicas hicieran nada sus armas mágicas salieron de sus cuerpos flotando en el aire, seguido de eso un torrente de energía con la apariencia del ki de la doctrina egoísta prohibida, salió del guantelete para acto seguido impactar en las respectivas aromas de las chicas. Eso los dejó sorprendidos e incluso Goku estaba algo sorprendido, cuando la energía hizo contacto con las aromas estas la absorbieron tal cual el guantelete lo hizo antes y poco a poco numerosas líneas púrpura comenzaron a aparecer en ellas, pero la de Angie fue diferente ya que se tornó de un morado con detalles plateados muy bonito, por último varias bolas de energía salieron del guantelete y tan pronto como aparecieron volvieron a desaparecer, al terminar el proceso Amelia dice, que acaba de pasar. Goku dice, creo que mi guantelete evolucionó al igual que sus armas, debo investigar más pero creo que eso les favorecerá chicas, cuando tenga respuestas les avisaré. Amelia dice, está bien. Goku dice, bien vayan e informen todo menos esto que acaba de pasar. Así asienten y esta se van y Celia dice, que fue esa marca roja. Goku dice, algo que aprendí, vamos hay que poner en marcha el rescate de los familiares de esas chicas. Así estos regresan a la casa y Goku se reúne con todas las chicas y dice, chicas hay que ir a Italia a rescatar a unas personas. Kim dice, a quienes. Goku dice, estas personas, son familiares de dos concubinas del emperador italiano, fueron enviadas para llevarse a Elena pero como vi que no querían ser concubinas de ese sujeto les ofrecí liberarlas, así que debemos sacar a sus familiares de Italia y traerlos a Alemania para que estén a salvo. Ruby dice, y quienes irán? Goku responde, solo iremos Kara y yo, cuiden a Elena volveremos rápido. Piyo dice, yo quiero ir contigo papi. Angie dice, Angie también quiere ir. Goku dice, está bien mis niñas. Kara dice, vámonos entonces. Así los cuatro se van y Kim dice, vamos a preparar la cena mientras vuelven. Rumi dice, todavía no piensan decirnos de dónde conocen a Goku? Es decir no es que desconfiemos de ustedes pero nos mata la curiosidad. Las chicas ríen y Akame dice, pronto lo sabrán, y también sabrán el por qué nuestra presencia en este mundo está por llegar a su fin, solo les diré que varias cosas van a pasar. Nerea dice, supongo que no tiene caso preguntar verdad. Medaka dice, supones bien jeje. Millie dice, por qué no nos quieren decir, acaso no confían en nosotras? Lasuli dice, no piensen eso, si confiamos en ustedes pero todo a su tiempo, confíen en nosotros a su tiempo les iremos revelando varias cosas. Rose dice, no nos queda de otra. Melissa dice, bien por ahora dejemos ese tema, ¿quién prepara la cena? Lasuli dice, vamos todas será divertido. Todas asienten y así éstas se van a la cocina, mientras tanto con Goku y Kara, éstos junto a las niñas ya habían llegado a Italia y estaban sacando a los familiares de Leticia, éstos les explican la situación y ellos aceptan irse con nuestra pareja y sus hijas, luego fueron por la familia de Amelia quienes también aceptaron irse. Es así como éstos regresan a Alemania llegando a la casa, los familiares de las chicas italianas se ubicaron en habitaciones y luego todos se reúnen en el comedor para cenar y la madre de Leticia a quien vamos a llamar Marlene dice, joven Goku ¿cómo es que tienen una casa propia? Goku responde, es cortesía del director de la academia, él nos encomendó cuidar a la princesa rusa y pues como debemos mantenerla cerca el director nos proporcionó esta mansión. La madre de Amelia a quien vamos a llamar Amanda dice, ¿cómo liberará a nuestras hijas de ese emperador? Kara responde, forzaremos la ruptura del vínculo entre emperador y concubina, pero para eso habrá que esperar algo de tiempo. Goku dice, pero no se preocupen les puse una protección mágica, ese sucio emperador no podrá hacerles daño aunque lo intente. Amanda dice, ¿y cuando las traerán? Goku responde, muy pronto, tengan fe en que sus hijas van a estar bien. Más tarde vemos a Goku y las chicas preparándose para irse a dormir, Akame se acerca al cuarto de Elena y dice, Elena acompáñame por favor. Elena dice, ¿a dónde? Akame dice, solo ven, tranquila no es para nada malo. Elena dice, está bien confío en ti. Así estas caminan hasta el fondo del pasillo y Elena dice, ¿qué hay detrás de esta puerta? Akame dice, ya verás. Esta abre la puerta y ambas entran, al hacerlo Elena quedó sorprendida y dice, ¿qué es este lugar? Kara a quien estaba esperándolas dice, esto es una habitación del tiempo, aquí es donde entrenamos y esa es la razón por la que te trajimos aquí. Lazuli dice, aquí vamos a entrenarte así que prepárate, pero antes comete esto y bebe esto. Elena dice, ¿qué es? Kim dice, te darán energía, el entrenamiento que estás por recibir no será fácil. Elena dice, de acuerdo. Esta come y bebe lo que le dieron y dice, ¿y ahora qué? Medaka dice, esto te va a doler pero es por tu bien, no te muevas. Elena dice, espera que harás. Medaka no responde y la toma para morderle en el cuello, sacándole un grito desgarrador acompañado de un forcejeo, luego de unos segundos deja de morderle y dice, tranquila el dolor se irá rápido. Efectivamente a los pocos segundos el dolor se fue y esta se recompone y dice, ¿por qué me mordiste? Tengo mucha sed. Medaka dice, por tu bien, ahora te volverás muy fuerte. Cara dice, ahora no te muevas esto no te dolerá. Elena dice, ¿qué es eso? Cara responde, algo para que te puedas volver más fuerte. Esta le introduce la pieza y dice, ¿cómo te sientes? Elena dice, ahora que lo pienso siento que podría derribar varios muros de un solo golpe, pero sigo teniendo mucha sed. Kim dice, bebe esto, es jugo de arándanos. Elena hace caso y dice, sabe rico. Cara dice, bien linda ponte este traje para iniciar con tu entrenamiento, ahí está el cuarto para que te cambies. Elena dice, de acuerdo. Esta se va a cambiar y a los minutos vuelve y dice, estoy lista. Akame dice, bien cariño primero aumenta el peso de tu traje a 200 kilos, solo dilo y el peso aumentará. Elena hace caso y al instante cae al suelo y dice, ¿cómo esperan que entren y así? Akame dice, es para aumentar la resistencia de tu cuerpo, vamos ponte de pie. Elena con mucha dificultad logra ponerse de pie y cara dice, dale 10 vueltas a ese campo de ahí, te recomiendo que te muevas si no quieres que ese rayo te alcance. Elena sin más comienza a dar las vueltas y un par de horas después termina quedando en el suelo muy exhausta y dice, nunca había estado tan agotada, me estoy muriendo. Las chicas ríen y cara dice, jeje come esto. Elena come la semilla recuperándose al instante y dice, esta semilla es asombrosa, ¿cómo puede ser que me restablezca la energía tan rápido? Lazuli dice, jeje bueno sigamos con tu entrenamiento, siéntate en esta posición y pon las manos así, concéntrate y libera tu energía, así mira. Lazuli crea una pequeña esfera de ki y Elena impresionada dice, ¿qué clase de magia es esa? Lazuli dice, esto no es magia, has oído hablar del ki. Elena dice, es la energía vital no. Lazuli dice, es correcto, esto es ki y vas a aprender a manipularlo, vamos concéntrate como te dije. Elena hace caso y una hora y media después una pequeña esfera de color amarillo se forma, esta abre los ojos y dice, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Esta se desconcentra por estar emocionada y la esfera se desvanece quedando muy agotada y dice, ¿qué me pasa? Cara dice, no te preocupes solo estás cansada por haber liberado tu ki por primera vez, ten come la semilla. Elena hace caso y Lazuli dice, bien ahora que expulsaste tu ki comienza el verdadero entrenamiento, ¿estás lista? Elena con determinación dice, estoy lista. Las chicas sonríen y Cara dice, bien comencemos. Así estas pasan los próximos 5 años entrenando arduamente, Elena aprendió la manipulación del ki perfectamente, también aprendió a usar el chakra y la magia sin talismanes y aprendió a pelear cuerpo a cuerpo, luego de eso las chicas la hicieron meditar por 5 años para fortalecer la mente, ya finalizado el entrenamiento estas salen de la habitación, viendo que estaba por amanecer y Goku ya estaba despierto preparando el desayuno y este dice, hola, ¿qué tal les fue? Cara dice, bastante bien, los resultados fueron bastante positivos, ¿verdad Elena? Elena responde, si estoy bastante feliz con el poder que obtuve. Goku sonríe y dice, me alegra saberlo, le dieron un morpher. Cara responde, si, hiciste café. Goku responde, si amor ahí hay sírvete. Kim dice, que rico ele, ¿estás haciendo panqueques? Goku responde, si, panqueques, cereal, pan tostado, huevos, tocino, hay falta preparar las malteadas con proteína. Cara dice, déjame ayudarte. Kim dice, Elena sabes cocinar. Elena responde, si, de hecho me gusta. Kim dice, entonces ven ayúdame a preparar las malteadas. Elena dice, de acuerdo. Así todas ayudan a Goku a preparar el desayuno y un rato después ya habían terminado y Cara dice, iré a despertar a las chicas. Esta iba a subir pero en eso las chicas bajan y Cara dice, oh, buenos días iba a ir a despertarlas pero veo que ya no es necesario, vengan el desayuno está servido. Elis dice, buenos días, se levantaron bien temprano. Cara dice, es la costumbre, vengan. Así estas van al comedor y Rumi dice, buenos días. Goku dice, buenos días chicas, ¿tienen hambre? Eli dice, yo sí tengo y mucha. Así estos desayunan y aquí haremos un pequeño salto de tiempo, varios días después todo iba normal aunque varios sujetos intentaron llevarse a Elena sin éxito pues ahora que ésta sabía defenderse no les daba tregua. Aparte Goku y las chicas se mantuvieron alertas por si acaso, ahora vemos a Goku y sus esposas en la otra casa y Cara dice, es momento de avisar a Leticia y Amelia que sus familias están a salvo. Así Goku saca su báculo y proyecta la imagen de ambas chicas viendo que estaban casualmente juntas y en un cuarto charlando y dice, Amelia, Leticia. Ambas chicas se alarmaron y comenzaron a ver a todos lados tratando de ver quién les hablaba hasta que enfrente de ellas se proyectó una imagen de Goku y las chicas, ambas se sorprenden y Amelia dice, Goku. Goku dice, hola chicas, les dije que les avisaría cuando sus familias estuvieran a salvo y para eso es que me comunico con ustedes. Hace unos días ella y yo fuimos a Italia y los trajimos a Alemania, y sobre lo otro pues lo que pasó fue que mi arma rompió el vínculo que tenían con el emperador italiano y forzó un vínculo conmigo, pero descuiden como ya dije yo no las voy a obligar a nada, si quieren su libertad se las daré. Leticia dice, está bien, no me molestaría ser tu concubina pues el otro día pude notar que eres completamente diferente a los demás emperadores, así que con gusto acepto ser tu concubina. Amelia dice, yo digo lo mismo, puedo ver que eres un gran sujeto y tratas bien a tus concubinas y no tienes preferencias, así que también acepto ser tu concubina, además debo admitir que me pareces un chico bastante lindo y atractivo. Goku sonríe y dice, jeje bueno, por cierto ellas son Kara, Kim, Medaka, Akame y Lazuli. Leticia dice, es un gusto. Las chicas sonríen y Kara dice, igualmente, como Migoku les dijo ya sus familias están a salvo, así que a su tiempo se reunirán con ellos, por ahora necesitamos que se queden en Italia un tiempo más como infiltradas. Enfrente de ambas chicas aparecen dos objetos que ellas no habían visto y Leticia dice, ¿qué es esto? Kim dice, son Morphers, con ellos podrán hablarnos, son tecnología humana por así decirlo y además si oprimen la combinación 3, 3, 5, serán recubiertas por trajes de combate que les otorgarán un poder que no tiene nada que ver con la magia. Leticia sorprendida dice, ya veo, cuánto tiempo más deberemos estar aquí. Lazuli dice, solo un corto tiempo, no se preocupen ese infeliz no podrá hacerles daño. Amelia dice, está bien confiamos en ustedes. Estos terminan la comunicación y Akame dice, ¿ahora qué? Goku dice, iremos a Rusia a darle un escarmiento al odioso padre de Elena. Medaka dice, andando entonces. Goku dice, ¿listas? Listas. Fuente mágica, fuerza mística. Así estos se teletransportan a Rusia y Kara dice, bien acabemos con esto. Estos se mueven de manera muy sigilosa, noqueando a todos los guardias sin que siquiera sepan que fue lo que pasó, sin embargo algunos guardias les vieron y dieron la alarma haciendo que todos los demás guardias salgan al ataque y Kara dice, supongo que el sigilo ya queda descartado. Estos se mueven ágilmente logrando vencer a todos y cada uno de ellos luego Medaka creó una barrera alrededor del castillo y dice, vamos. Kim apuntó su mano hacia una pared y lanzó una bola de energía destruyéndola y alertando al rey quien se encontraba teniendo intimidad con sus mujeres. Goku y las chicas entran y el rey dice, ¿quiénes son ustedes y cómo es posible que llegaran aquí? ¿Dónde están los guardias? Akame dice, desmayados, intentaron detenernos pero fue inútil, realmente fue muy fácil noquearlos. El rey dice, los derribaron a todos, ¿ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Kim dice, seremos directos, tenemos información de que planeas hacer algo muy malo, ¿acaso estamos equivocados? El rey nervioso dice, no sé de qué hablan. Kim dice, ¿ah no sabes? Te refrescaré la memoria, estás planeando robar el arma mágica de Elena sin importarte lo que eso conlleva, eres un desgraciado ¿lo sabías? El rey indignado dice, ¿acaso me están acusando? Kara con enojo dice, nos importa un carajo tu indignación, responde la maldita pregunta. El rey dice, ¿creen que les voy a responder eso? Salgan inmediatamente de aquí. Medaka dice, cierra la boca rey inútil, intentas hacerte el valiente pero no eres más que un cobarde. Esta se mueve a una velocidad tocando ciertos puntos de presión dejando al hombre paralizado, este al darse cuenta dice, ¿tú, qué me hiciste? Medaka dice, dado que no quieres hablar por las buenas entonces te quedarás inválido para siempre y tampoco tendrás tacto, ¿sabes por qué hacemos esto? Porque podemos así que contesta la maldita pregunta de una vez si quieres volver a caminar. El rey en tono de súplica dice, está bien hablaré pero no me dejes así por favor. Goku dice, ahora si nos estamos entendiendo, bien, habla. El rey iba a hablar pero Kara se percató de que las mujeres del rey intentaban escurrirse del cuarto y dice, hey no no no, de aquí no sale nadie hasta que obtengamos las respuestas que queremos, ¿creen que por ser de la realeza no podemos matarlos? Las dos mujeres al percibir la intención asesina que Kara emanaba se quedaron en el suelo asustadas, cubriendo sus partes íntimas con una manta y Goku dice, bien ahora habla que no tenemos toda la noche y más te vale que digas la verdad, porque si no no solo te dejaremos paralítico sino que también las mataremos a ellas en frente de ti de la manera más dolorosa posible. Al decir eso hizo una seña que las chicas entendieron e inmediatamente hicieron aparecer unas cadenas atrapando a las mujeres del rey quienes estaban muy asustadas, al oír eso el rey tembló mientras las dos mujeres veían a Goku y las chicas con miedo así que sin más remedio el rey asintió y la azul y dijo, bien comencemos con las preguntas, ¿planeas hacer un ritual tabú para extraer el arma mágica de la princesa Elena? El rey contesta, sí. La azul y dice, muy bien nos gusta que seas sincero, eso hace las cosas más sencillas. Siguiente pregunta, ¿qué planeas hacer cuando obtengas ese poder? El rey dice, mi objetivo es, este se atraganta como si no quisiera decirlo y Kara dice, ¿no quieres hablar? ¿Quieres que las matemos? Antes de que el rey pudiera decir otra palabra Goku pone una mano detrás de su cabeza para atrapar una daga que se dirigía hacia su cabeza y sin voltearse dice, es de cobarde atacar por la espalda no te lo han enseñado. Se trataba de un hombre de mediana edad de complexión delgada que llevaba un traje con corbata y unas gafas, este estaba acompañado por dos personas, una mujer como de 20 años, tenía el cabello negro hasta la cintura, una armadura de cuerpo medio y una espada atada en la cintura, el otro era un hombre de mediana edad bastante musculoso que llevaba una armadura plateada de cuerpo completo y una enorme espada. El de las gafas dice, y a ustedes no les enseñaron que atacar por la noche también es de cobardes. Kara dice, es mejor así, no vale la pena alarmar a todo el mundo. La mujer enojada dice, como si atreven a entrar en los aposentos del rey y amenazarlo, ¿no les da vergüenza? La azul y en tono fuerte dice, ¿vergüenza? Su maldito rey es quien no tiene una pizca de vergüenza, ¿saben acaso lo que este miserable planea hacerle a su propia hija? El de las gafas dice, somos conscientes de ello. Goku dice, y aún así le obedecen y trabajan para él. La mujer dice, las órdenes del rey son absolutas y cualquiera que desobedezca morirá. Kara dice, nos gustaría ver cómo nos hacen pagar, aquí estamos vengan por nosotros, nadie nos impedirá darle un escarmiento a esta escoria. Al decir eso esta tomó un cuchillo y cortó un dedo de la mano derecha de una de las mujeres del rey y ella da un grito de dolor, eso sorprendió al rey y a los recién llegados y Goku dice, ahora saben que no estamos jugando. El de las gafas dice, bien en un principio teníamos planeado ser indulgentes con ustedes debido que hasta ahora no han matado a nadie ni le había hecho daño a nadie, como mucho habrían sido torturados por unos meses y luego puestos en libertad, pero ahora será diferente. Este mira al hombre musculoso y dice, encárgate de ellos. Sin previo aviso el hombre musculoso sacó su espada y se lanzó al ataque sin embargo para sorpresa de todos la espada fue detenida por un solo dedo de Kara quien dice, eso es todo. Qué débil. Al decir eso esta conecta una patada en el rostro del hombre mandándolo a volar estrellándose contra una pared quedando incrustado y la mujer pelinegra impresionada dice, y, imposible. Kara dice, ahora saben que no son rivales para nosotros. El hombre musculoso se levanta y se lanza nuevamente al ataque y esta vez es Goku quien lo recibe con una patada que lo manda nuevamente a estrellarse con la pared y dice, no te levantes o te juro que no seremos tan amables. El hombre no hizo caso y se lanzó al ataque y Goku dijo, bien se acabó. Este iba a preparar un Hakai pero Akame lo detiene y dice, espera no notas algo raro en él, es como si no razonara, como si estuviera vacío. Goku dice, ahora que me fijo mejor tienes razón. Este deja de cargar el ataque y activa sus ojos angelicales, cuando el hombre musculoso se acerca dice, purificador de almas. Al decir eso una bola de energía pura salió de su mano y al hacer contacto con el hombre y su espada el fragmento de su alma que se encontraba en la espada fue liberado y mandado al más allá, luego de eso el cuerpo cayó al suelo sin vida y la mujer pelinegra dice, ¿qué hiciste? Goku responde, restaure y liberé su alma, ahora ese hombre tendrá posibilidades de reencarnar, ahora tú, lo estabas controlando así que. Este cambia a sus ojos de demonio y dice, castigador de almas. El de las gafas fue atrapado por cadenas negras que lo destruyeron en cuerpo y alma mientras gritaba desgarradoramente, al ver eso la mujer, el rey y las dos esposas quedaron impresionados y muy asustados y cara dice, eso es lo que se buscan por hacer cosas malas, ahora tú te vas a quedar calladita mientras hablo. Al decir eso esta dispara algo a la boca de la pelinegra y dice, tu maldito rey escúchame bien te dejaremos vivir, pero si vuelves a mandar a alguien a que vaya por Elena, te vamos a torturar hasta que supliques morir, aunque ella ahora se sepa defender igual la protegeremos porque ahora es nuestra familia. Akame dice, en cuanto a ti, te recomiendo que salgas de Rusia y dejes de servir a este miserable, puedo notar que en el fondo no eres una mala persona. Goku dice, adiós y piensa lo que te dijimos chica, y tú ya sabes lo que te dijimos, quedas advertido. Así los seis se van volando y cuando notan que ya estaban lo suficientemente lejos se teletransportan a la oficina del director quien dice, y bien. Goku dice, creo que le metimos suficiente miedo como para que deje de hacer sus cosas al menos por un tiempo, ya le enseñamos a Elena a defenderse, pero aún así no debemos confiarnos. El director dice, estoy de acuerdo, lo más probable es que Andrei deje a Elena en paz por ahora pero de seguro buscará la manera de reunir poder hasta que crea que tiene suficiente para vencerlos, en ese entonces volverá por Elena. Cara dice, para cuando eso pase Elena se habrá fortalecido aún más y será imposible que la derroten. El director dice, eso espero, por ahora dejemos que se recupere y en su momento actuaremos. Lazuli dice, lo único malo es que seguirá matando gente, pero ustedes tienen razón, a su tiempo lo expondremos y lo acabaremos. Cara dice, por ahora iremos a dormir, en unas horas amanecerá y mañana debemos ir a clases aunque solo es una fachada. Así estos desactivan sus trajes y CTL transportan a su casa y se van a dormir, varios días después en la organización había algo que los tenía intrigados y era saber quién fue el que atacó al rey ruso, según lo que sabían solo ellos y el director de la academia sabían que el rey hacía rituales tabú y varias cosas más, es por eso que rápidamente asociaron a los atacantes con él ya que si ellos no revelaron nada entonces por descarte fue el director, así que mandaron a dos agentes a la academia para hablar con el director pues necesitaban pruebas antes de hacer nada. Es así como vemos a un hombre y una mujer llegando, Freddy Lote, como ya sabían que venían un profesor los estaba esperando afuera y los llevó a la oficina del director, al llegar éste los recibe con una sonrisa y dice, entren y tomen asiento por favor. Ambos se sientan y Fred dice, muchas gracias por recibirnos así tan de repente. El director dice, es un gusto, ¿en qué puedo ayudarlos? Fred dice, verá, creo que se habrá enterado de lo ocurrido en Crastog no. El director dice, y como no hacerlo, es difícil no enterarse. Fred dice, difícil. Según la organización después de que las personas en trajes de colores se fueron cerraron el castillo inmediatamente para reparar los daños, la información se ocultó perfectamente. ¿Cómo es posible que usted se haya enterado? No le voy a mentir señor director. La organización sospecha que usted conoce a esas personas. El director dice, ya veo, y puedo preguntar en qué se basan para creer eso. Fred dice, con todo el respeto que le tengo, se supone que la organización es la única que tiene esa información, es sospechoso que usted se haya enterado. El director dice, tienes bastante sentido, ¿qué pasaría si te digo que los conozco? Fred dice, pues usted habría cometido un delito muy grave, atentar contra la realeza está apenado, yo no dicto las reglas solo me dedico a cumplirlas. En eso alguien dice, bueno en ese caso tendremos que silenciarlos. Fred y Lotte voltean a ver quién dijo eso y ven que detrás de ellos hay seis personas y uno de ellos dice, efectivamente nosotros fuimos quienes atacamos a ese rey de pacotilla. Lotte dice, ¿qué? ¿un grupo de estudiantes? ¿y cómo aparecieron sin que nos diéramos cuenta? Cara dice, eso es lo que aparentamos ser para no llamar la atención, ese rey merecía un escarmiento y se lo dimos. Fred serio dice, pero eso es un delito. Kim dice, y también las cosas que ese rey hace lo son y sin embargo nadie hace nada. Goku dice, ahora les haré una advertencia, ustedes parecen ser buenas personas así que no queremos ser tan drásticos, pero si intentan algo contra el director vamos a tomar cartas en el asunto y no será bonito, me presento formalmente mi nombre es Goku Danvers, Dios dimensional y patrullero del tiempo, y ellas son mis compañeras y también son diosas, hace unos días llegamos y yo me fusioné con mi yo de aquí quien llevaba el nombre de Goku Yagami. Fred dice, ¿acaso te golpeaste la cabeza chico? Goku activa sus ojos de demonio y dice, para nada. Eso sorprendió a ambos agentes y Lotte dice, ¿qué es eso? ¿cómo cambiaste el color de tus ojos? Goku dice, sencillo. Este saca sus alas de demonio al igual que las chicas y dice, soy un demonio al igual que ellas. Eso sorprendió a ambos agentes una vez más y Lotte dice, ¿de demonios? Kim dice, así es pero no se alarmen, no somos malos y solo queremos proteger lo que es correcto y justo. Akame dice, estamos aquí porque sabemos todo lo que va a pasar, para empezar ya sabemos de la guerra entre imperios que ocurrirá pronto, pero lo más importante es que una gran amenaza ronda por el universo y nuestro objetivo es eliminarla. Goku saca su báculo sorprendiendo una vez más a los agentes y Lotte dice, ¿esa es tu arma de vida? Goku responde, no. Este comienza a proyectar unas imágenes y dice, ese sujeto que se ve en las pantallas es Kraw, un ser sediento de poder que hace que los seres de ciertos planetas entren en guerra para después matarlos para absorber sus energías y la energía del planeta mismo, por eso queremos detener la guerra que se aproxima, porque este planeta es uno de los objetivos ya que el solo busca planetas que tengan seres fuertes o que tengan un gran potencial para volverse fuertes. La Zully dice, es por esto que les pedimos por favor que no revelen nada de lo que acabamos de decir, cuando presenten su informe a la organización dirán que no pudieron averiguar nada, que no pudieron obtener ninguna información pero que seguirán al pendiente, si quieren manden a esa chica idol, Mikorin, a vigilar para guardar las apariencias. Fred dice, pero ¿y si nos descubren mintiendo? La Zully dice, no lo harán ya tenemos todo cubierto. Fred dice, bien pero ¿qué hacemos si llegan a descubrirnos? Goku hace aparecer dos botones y dice, opriman estos botones y serán teletransportados a nuestra ubicación, bueno este lado hace eso, el otro es para que nosotros vayamos a donde ustedes se encuentren. Cada uno toma un botón y Lotte dice, bien espero que todo salga bien. Kara dice, bien entonces nosotros nos retiramos. Estos se van en un círculo mágico sorprendiendo a los agentes una vez más y Lotte dice, ¿cómo es que pueden hacer eso sin un talismán? El director dice, ellos no necesitan talismanes para hacer magia, poseen una magia muy superior a la nuestra. Fred dice, no lo dudo, solo hicieron un ligero movimiento de manos. El director dice, como ya se deben imaginar ellos seis en realidad no son adolescentes, solo aparentan serlo ya que por su longevidad se ven muy jóvenes, pero el señor Goku tiene más de mil años de edad y la señorita azul y más de 300, tendría más pero estuvo muerta algunos años y fue revivida hace unos 20 o 25 años más o menos, la señorita Kara tiene como 50 más o menos, la señorita Kim tiene al menos 35 y la señorita Medaca tiene como 30 también. Fred y Lotte estaban algo impresionados y Lotte dice, ¿y acaso no envejecen ni un poco? El director responde, no, como les dije tienen longevidad, una muy larga longevidad, ellos vivirán por millones de años. Días después en la casa, Goku y las chicas estaban sentados en la sala y Goku dice, chicas tengo pensado ir al otro mundo. Eli dice, ¿a qué? Goku dice, tengo el presentimiento de que algo pasa en el otro continente, más específicamente a Teresa. Elena dice, ¿de qué otro mundo hablan? Rumi dice, ¿recuerdas que te contamos que fuimos invocados a otro mundo como supuestos héroes? Elena dice, oh ya lo recuerdo, ¿y cuándo piensas ir Goku-kun? Goku responde, en cuanto termine de hablar con mi corin que está en el techo. Ruby dice, ¿quieres que te acompañemos? Goku dice, sí, Rose, Elena, Eli, Rumi, Kara y Lazuli. Piyo dice, yo también quiero ir. Goku dice, lo siento mi niña esta vez no, normalmente te llevaría, pero esta vez necesito que te quedes, ya es de noche y tienes que dormir para que puedas crecer grande y fuerte, para cuando despiertes ya estaremos aquí te lo prometo. Piyo a regañadientes aceptó y Rumi dice, ¿qué vas a hacer con mi corin? Goku responde, ya vuelvo. Así este se teletransporta al techo y dice, hola mi corin. Mi corin se sobresalta y dice, ¿eh? ¿tú qué haces aquí? Goku responde, solo vine a traerte esta manta, es una noche fría y no quiero que mueras congelada. Mi corin dice, gracias pero ¿cómo llegaste aquí sin que lo notara? Goku responde, solo me teletransporté, antes de que preguntes no use magia, use ki, ¿sabes lo que es el ki verdad? Mi corin sorprendida responde, claro que lo sé pero entonces eso quiere decir que tú eres el emperador japonés. Goku responde, así es, pero tranquila los japoneses aún no saben de mí. Mi corin dice, ¿seguro? Goku asiente y mi corin dice, tengo que informar esto. Goku dice, adelante. Mi corin dice, ¿no vas a detenerme? Goku responde, no, es tu trabajo así que no me voy a entrometer, pero antes de que te vayas haré algo. Este sin previo aviso la agarra y la muerde sacándole un grito desgarrador, luego la suelta y espera a que se recomponga y dice, perdón por eso, bebe esto y estarás bien. Mi corin dice, ¿estás loco? ¿por qué me mordiste? Goku dice, luego te explico, ahora hazme caso y bebe esto. Mi corin dice, ¿qué es? Goku contesta, jugo de arándanos, calmará tu sed. Mi corin toma el jugo y dice, bien me voy. Goku dice, espera una cosa más. Este saca una pieza de ajedrez y antes de que mi corin pudiese preguntar este, le introduce la pieza en el pecho y dice, listo, ya puedes irte, no digas a los altos mandos lo que acaba de pasar, te prometo que luego responderé todas tus preguntas. Mi corin dice, está bien voy a confiar en ti pero más, te vale que no estés mintiendo. Goku dice, descuida, ahora ve a informar lo otro. Mi corin se va y Goku regresa a la casa y dice, bien chicas ya vámonos. Este abre un portal y Rin dice, espera Goku como abriste un portal sin usar el guantelete. Goku responde, algún día responderé eso pero no será ahora, nos vemos mañana las quiero. Así este junto a las chicas que lo iban a acompañar cruzaron el portal apareciendo cerca de un orfanato y Rumi dice, el orfanato. Goku dice, si antes de ver qué pasa con Teresa quiero ver cómo está Anael. Así estos entran al orfanato sin hacer ruido y se dirigen al cuarto de Anael para acto seguido tocar la puerta, ella al escuchar pregunta, ¿quién es? Goku responde, ya me olvidaste. Anael al escuchar esa voz la reconoció de inmediato y fue a abrir la puerta deprisa solo para encontrarse con Goku quien le estaba regalando su típica sonrisa, esta sin más lo abraza fuertemente y dice, te extrañé mucho pensé que no volvería a verte. Luego de unos minutos se separan y Goku dice, vine por ti y también por los niños para llevarlos a otro lugar ya que no podemos dejarlos a su suerte, mira ellas son cara, Lazuli y Rumi, Eli, Elena y a Rose ya la conoces. Anael limpiándose las lágrimas dice, es un gusto. Lazuli sonríe y dice, el gusto es nuestro. Así estos van a la sala de estar, Anael preparó un té y todos se sentaron a charlar y Goku pregunta, ¿y cómo han estado las cosas por aquí? Anael responde, bastante bien, ya no escasean los recursos para mantener el orfanato. Goku dice, me alegra saberlo, ahora que sabes de Teresa. Anael responden, lo único que sé es que su padre le está obligando a casarse, la boda es mañana. Goku dice, lo sabía, sabía que algo andaba mal, chicas iremos a esa boda y la impediremos. Eli dice, ¿acaso ella te gusta? Goku dice, tal vez, pero no puedo permitir que la obliguen a casarse con alguien a quien no ama, me recuerda a Rías y el maldito de Razer Fénix. Eso último lo dijo con algo de enojo y Rumi con una ceja arqueada dice, ¿quién es Rías? Kara responde, a su tiempo lo sabrás. Rumi dice, ¿por qué siempre dicen eso? ¿Qué es lo que no nos quieren decir? Goku dice, está bien se los diremos a ustedes pero deben prometer que no les dirán a las demás al menos por ahora. Rumi dice, sí está bien pero ya hablen. Kara dice, bien por donde empezamos, recuerdan el día que Goku se enfrentó a Alice ¿verdad? Elena, Rose y Rumi asienten y Anael dice, ¿quién es Alice? La Zuli responde, es una chica del otro mundo del que venimos. Estos comienzan a contar todo y luego de algunas horas terminan dejando a las cinco chicas muy sorprendidas y Rumi dice, ¿me estás diciendo que ellas dos no son tus prometidas sino tus esposas? Goku asiente y Kara dice, y no somos las únicas, somos más de cien mujeres y todas amamos al mismo hombre, porque la pesar de tener tantas mujeres, nos da nuestro lugar a cada una y nos trata con amor y respeto, nos demuestra siempre que nos ama de muchas formas, en ocasiones nos consiente llevándonos el desayuno a la cama, ¿saben el día que me casé con él por primera vez? Fue uno de los días más felices de mi vida, en ese entonces como ya he contado en otras ocasiones yo era conocida como Bulma. Una chica genio de la tecnología hija de un gran inventor y científico, Goku y yo nos conocimos de niños cuando íbamos a la escuela, crecimos siendo cada vez más cercanos hasta enamorarnos y finalmente casarnos, en esa dimensión él no se casó con Milk sino conmigo y bueno, vivimos muchas aventuras juntos, tuvimos cuatro hijos maravillosos y una nieta, por cierto ella ahora está en otra dimensión pero bueno le sigo contando. Cuando mis días como Bulma terminaron mi alma fue fusionada con el alma de una niña de 13 años, uno kriptoniana llamada Kara Sorel, nuestras almas se volvieron una sola y casualmente dos años después de que mis días como Bulma terminaron mi Goku fue a vivir al multiverso donde yo ahora como Kara Danvers vivía, ahí nos conocimos y en poco tiempo nos enamoramos y nos casamos, y bueno mis recuerdos de cuando fui Bulma regresaron a mí, ahora como diosa dimensional y junto con las demás chicas acompañamos a nuestro Goku en viajes de supervisión. Lazuli dice, mi historia es un tanto diferente ya que soy un androide y fui programada para matar a Goku, sin embargo varias cosas me lo impidieron y que bueno que fue así, porque pude darme cuenta del gran ser que era o mejor dicho es él, siempre nos ha protegido sin pedir nada a cambio, siempre dispuesto a dar su vida con tal de que estemos a salvo, como no amarlo entonces. Además como Kara ya les dijo, Goku es un esposo muy atento, cariñoso, todos los días nos demuestra que nos ama tanto como nosotras a él. En eso en medio de la sala aparece un círculo rojo y Rumi dice, ¿qué es eso? Del círculo salen Rías, Akeno, Zona, Karen, Barbie, Sara, Asia, Koneko, Alex, Bulma, Hine y Sakura y Lazuli dice, hola chicas. Bulma dice, hola mis amores, ya vimos un sector del universo y no vimos amenazas de las cuales los nativos no puedan encargarse así que íbamos a otro sector y los vimos aquí. Rumi dice, ¿quiénes son ellas? Las chicas se presentan y Rumi dice, espera tú no eras Bulma. Kara responde, lo soy pero ella también, sucede que somos fusiones y pues, la historia que les conté es de una sola dimensión, si me pongo a contarles toda nuestra historia de cada dimensión y línea temporal no vamos a terminar hoy. Rías dice, ¿les estaban contando nuestra historia? Lazuli responde, sí, por cierto en este mundo hay una situación similar a la que tú tuviste una vez, una chica llamada Teresa está siendo obligada a casarse. Rías dice, ¿con que sí? Vamos a impedirlo ¿verdad? Goku responde, por supuesto amor, será fácil, esta vez usaremos las armas 9 milímetros ¿les parece? Anahel dice, 9 milímetros. Bulma hace aparecer un estuche para luego abrirlo y decir, esta es una 9 milímetros, en nuestro mundo son usadas por la gente que hace cumplir la ley, o sea la policía. Rumi dice, ¿y por qué usar estas armas? Bárbara dice, para que sea más divertido, y por supuesto les inyectaremos un poco de ki para que sean más certeras. En eso aparecen Gwen y su hermana Leslie acompañadas por Peter y Miguel Ángel, o sea el Peter de Tobey y Mary Jane y Goku dice, hola. Miguel dice, hola amigos, Gwen quiso salir y nos pidió que la acompañáramos. Goku dice, ya veo, hola amor. Gwen sonríe y dice, hola mi amor, ¿no vas a darme un beso? Goku dice, claro que sí ven aquí. Estos se besan y Gwen dice, ¿y ustedes no van a besarme? Karen dice, ven aquí cielo. Estas se besan y Rumi dice, ¿esperen por qué se besan? ¿Acaso son lesbianas o qué? Sara responde, algo así, todas menos ellas dos estamos con Goku y es nuestro único hombre, de resto somos puras mujeres y pues que crees que pasa en una familia así. Rumi dice, la respuesta es obvia. Peter dice, ¿ve oye esas pistolas? Goku responde, ah es que mañana vamos a impedir una boda y para hacerlo más divertido usaremos estas 9 milímetros, por cierto chicos ellas son Elena, Anael, Rose, Rumi y Ellie, chicas ellos son Peter, él también se llama Peter pero le decimos Miguel, Mary Jane y Gwen y Leslie, como ven son gemelas. Estos se saludan y Rumi dice, ¿tú también eres esposa de Goku? Gwen responde, sí, por cierto ya te pillamos. Rumi dice, ¿de qué hablas? Sakura dice, ella se refiere a que ya te descubrimos, tú amas a Goku pero no como hermano sino como hombre, ¿o acaso lo vas a negar? Ellie dice, uy, si te descubrieron. Rumi dice, cállate Ellie, ¿en qué se basan para decir eso? Goku dice, se te nota cariño, siempre me has celado y además para que pudiera aceptar a las demás primero tuvieron que hablar contigo, tal vez antes de fusionarme no me di cuenta pero ahora es diferente, el Goku que no entendía el amor ya no existe, al menos en esta dimensión. Mary Jane dice, ya no tiene caso que lo niegues, ya te descubrieron. Rumi dice, ok ustedes ganan, ¿qué harás al respecto? Goku responde, esto. Este se acerca a Rumi para tomarla de la mejilla y plantarle un beso sorprendiéndola, sin embargo esta no tardó en corresponder y luego de separarse Goku dice, ya me acuesto con mi propia madre y Goku, Anasia y Hine ya son mis mujeres, así que si tú te vuelves mi mujer no hará la diferencia de forma negativa. Rumi dice, ¿entonces quieres que sea tu mujer? Goku dice, sí, ¿quieres casarte conmigo? Rumi sonríe feliz y dice, sí quiero. Goku hace aparecer un anillo para ponérselo y dice, perdón por lo que voy a hacer. Rumi dice, ¿qué harás? Goku no responde y sin previo aviso la muerde en el cuello sacándole un grito desgarrador y Ali dice, ¿qué haces? Cara dice, esto. Esta muerde a Ellie haciéndola gritar desgarradoramente, Bulma muerde a Rose y a los segundos estos dejan de morderlas y Rumi dice, ¿qué fue eso? ¿acaso están dementes? Goku dice, perdón cariño, quédate quieta. Este le introduce una pieza y Cara hace lo mismo con Rose, Lazuli con Elena y Rías con Eli y dice, ahora son como nosotros. Eli dice, ¿qué nos hicieron? Tengo mucha sed. Gwen dice, acaban de ser convertidas en vampiresas, mujeres y lobo, ángeles, ángeles caídos y demonios. Anael dice, ¿qué? Goku dice, perdón Anael pero te haré lo mismo. Este se mueve rápido y la muerde para acto seguido dejar que se recomponga y ponerle la pieza y dice, ¿estás bien? Anael dice, tengo mucha sed. Cara dice, pronto las dejaremos beber un poco de sangre, solo resistan, ¿sí? Miguel dice, Goku mi hermano y yo le hicimos estos disparadores, sabemos que son muy poderosos pero pensamos que les podrían ser útiles. Goku dice, no gracias chicos, si de seguro nos serán útiles, nos van a acompañar mañana. Peter dice, claro. Pero bueno ahora tengo hambre, ¿no tienen algo de comer? Anael dice, sí, ¿todos quieren comer? Todos asienten y Anael dice, bueno les prepararé algo. Bulma dice, déjame ayudarte. Anael dice, de acuerdo gracias. Así estas van a la cocina y un rato después ya habían preparado un gran banquete y comen, luego de comer Peter dice, ¿dónde vamos a dormir? Anael responde, por ese pasillo hay habitaciones desocupadas, elijan la que quieran. A la mañana siguiente todos se levantan temprano y desayunan algo y Rías dice, bien andando. Así estos se teletransportan a las afueras de la iglesia donde se celebraría la boda, mientras tanto adentro el papa estaba ya haciendo las típicas preguntas y era el turno de Teresa de responder, pero antes de que pudiera hacerlo la puerta fue derribada y alguien dice, alto. Esta boda no se puede llevar a cabo. Todos los presentes se impresionan al ver a tres hombres acompañados de 16 mujeres. Teresa dice, Goku. El príncipe enojado dice, ¿quién eres tú? ¿No ves que estás interrumpiendo mi boda? Goku dice, cierra la boca mortal, eres un cerdo y no eres digno de Teresa, así que me la voy a llevar. El príncipe enojado dice, plebeyo insolente, guardias, atrapenlos. Los guardias se abalanzaron sobre Goku y los demás pero Goku cara y Rías sacan sus pistolas y les disparan en las piernas haciéndolos caer al suelo y cara dice, agradezcan que no tengamos intenciones de matarlos. Todos se impresionaron de eso y Bulma saca su arco de poder para apuntar al príncipe y dice, aléjate de ella. Este intenta tocar a Teresa pero antes de que pudiera hacerlo su mano es atravesada por una flecha haciendo que grite del dolor y Bulma dice, te lo advertí. Alguien de las filas de adelante dice, maldición si no pueden detenerlos usando la fuerza usen magia. Este era el padre del príncipe cuyo nombre no recuerdo y tampoco voy a investigar, al oír eso varios magos comenzaron a lanzarles ataques mágicos que para su sorpresa eran desaparecidos como si nada ya que no dice, que débiles son. Esta dispara con su arma a uno de los magos haciendo que caiga al suelo sujetándose la herida y gritando del dolor. El príncipe regordete vuelve a intentar tocar a Teresa pero Miguel le lanzó telaraña para atraparlo impidiéndole así que pueda tocarla. Luego Goku se acerca a Teresa para arrodillarse sacar una cajita con un anillo y decir, te casas conmigo. Al oír eso todos menos quienes ya sabemos se impresionan y Teresa sin pensar lo dijo, sí, sí quiero ser tu esposa. Esta no le dio la mano sino que lo abrazó y le plantó un beso. Todos vuelven a sorprenderse pues eso significaba que ya no podía casarse con el príncipe, según su religión ella no podía ser tocada por ningún hombre hasta el matrimonio y quienes rompieron esa regla perecieron. El príncipe enojado grita, maldita zorra, en realidad te atreviste a besar a otro delante de tu prometido. Goku dice, ¿te atreves a insultarla? El príncipe responde, me atrevo, es una zorra que se fue con otro delante de su prometido, no es más que una zorra. Rías dice, y tú celoso porque no es tu zorra sino de alguien más. Akeno dice, ara ara, me hiciste recordar al pervertido de Issei. Rías dice, jejeje, bueno ahora qué harás con este mortal amor. Goku dice, castrenlo. Al oír eso el príncipe se asustó y Kara dice, yo lo hago. Esta hace aparecer unas navajas y le baja los pantalones al príncipe para acto seguido cortarle el miembro haciendo que grite desgarradoramente y su padre exclama, hijo. Este quiso ir a ayudarlo pero Gwen lo atrapa con telaraña y dice, no te entrometas. Kara hace aparecer una plancha para calentarla con su visión de calor para después pegarla en la herida del príncipe para detener el sangrado, eso le sacó otro grito super desgarrador y luego este se desmayó y Goku dice, ahora en cuanto a ti, tienes un delito que pagar. Al decir eso este pasa al ultra instinto, Rías, Akeno, Koneko, Bulma, Kara, Karen, Hine y Lazuli al ver eso hicieron lo mismo y Teresa dice, así que era verdad que puedes cambiar el color de tu cabello, yo tenía razón. Todos estaban impresionados por la apariencia de Goku y las chicas y Kara dice, asesinaste a tu propia esposa por obtener poder, ese acto no puede quedar impune, por lo tanto, aquí y ahora te sentenciamos a muerte, en circunstancias normales te mataríamos lenta y dolorosamente pero debido a que hay niños presentes y por respeto a Teresa no lo haremos. Bulma dice, es hora de que mueras. Al decir eso esta apunta al papa con la palma de la mano y dice, antes de la creación viene la destrucción, Hakai. El papa desaparece entre partículas moradas impresionando a todos y Goku en voz alta dice, ahora ustedes deberán ver qué hacer con su reino, de nuestra parte nos iremos y no nos volverán a ver, pero antes haré algo. Este chasquea sus dedos y de pronto una figura aparece, cuando el brillo se va se pudo ver a una mujer muy hermosa que todos rápidamente reconocieron, esta era la madre de Teresa quien al ver lo sucedido se impresionó mucho y sin poder aguantarse más fue y abrazó a su madre, cabe destacar que ella estaba confundida y esta dice, hija, hija eres tú. Teresa muy feliz dice, si madre soy yo, han pasado muchos años, ahora tengo 17. Su madre a quien vamos a llamar Alejandra dice, estás hermosa, pero hay algo que no entiendo, ¿cómo es que estoy viva? Se supone que yo estaba muerta. Teresa responde, y así era pero mi Goku acaba de resucitarte o al menos eso es lo que creo. Alejandra dice, ¿tú me reviviste? Goku dice, así es, me presento mi nombre es Goku Danvers. Alejandra dice, mucho gusto yo me llamo Alejandra, ¿puedo saber cómo me reviviste? Goku responde, yo soy un dios dimensional, patrullero del tiempo y guardián del dios de los dragones, gracias a eso y que en mi interior tengo tres dragones que cumplen deseos, tengo la capacidad de revivir a las personas, todo depende de cómo hayan muerto, en su caso el imbécil que solía ser su esposo la asfixió. Esas palabras impresionaron a todos más de lo que ya lo estaban y Teresa dice, entonces eres un dios, ¿por qué no me dijiste antes? Goku responde, sucede que yo soy una fusión de muchos de mí mismo, incluyendo al Goku que tú conociste, con el cual me fusioné hace un par de meses, ellas también son diosas. Las chicas se presentan y Leslie dice, deberíamos irnos de aquí no creen, Mary Jane y Anael nos están esperando. Teresa dice, Anael, la chica del orfanato. Goku dice, si ahí nos estamos quedando pero vámonos luego les cuento más, en cuanto a ustedes les deseo suerte, ojalá que su siguiente papa sea alguien justo. Así estos se van del lugar Miguel dice, ¿cómo supieron que ese sujeto la había matado a ella? Teresa dice, yo le conté a Goku hace tiempo. Alejandra dice, por cierto ¿dónde está? Bulma dice, justo antes de que Goku te reviviera yo lo borré de la existencia, no podrá ser revivido ni con las super esferas del dragón. Así estos llegan al orfanato y Anael dice, ¿o ya volvieron, quién es ella? Teresa dice, es mi madre. Alejandra dice, mucho gusto me llamo Alejandra y como Teresa dijo soy su madre. Anael se sorprende y dice, ¿pero esperen a Elsa mas su madre no estaba muerta? Alejandra dice, así era hasta que él me revivió con eso que llaman esferas del dragón. Anael dice, oh ya recuerdo que me contaron sobre eso. Goku dice, bueno Anael dile a todos los niños que empaquen sus cosas, nos vamos de este planeta. Anael dice, nos vamos a su mundo. Cara dice, así es, diles a todos que empaquen, a partir de ahora esta familia les dará un mejor hogar y una buena educación, debo felicitarte porque hiciste un gran trabajo pero ahora es tiempo de subir de nivel. Anael dice, bien iré a decirles que se preparen. Esta hace lo mencionado y un rato después todos estaban listos y Teresa dice, no me dieron tiempo de empacar algo de ropa. Akeno dice, no te preocupes, luego les compraremos ropa a todos. Karen dice, bien estamos todos listos. Todos asienten y Goku dice, bien es hora de irnos, Kim amor haz los honores por favor. Kim dice, si amor. Esta abre un portal directo a la tierra y todos lo cruzan apareciendo en la sala de su casa y Rías dice, aquí están viviendo. Cara responde, si esta casa nos la dio el director de la academia a cambio de no apartarnos nunca de Elena. Bulma dice, por cierto Elena linda, debes cambiarte el nombre. Elena pregunta, ¿por qué? Sakura dice, porque ya hay una Elena en la familia, y aunque sus nombres se escriben diferentes se pronuncian igual. Elena dice, ¿y por qué ya no se cambia el nombre? Bárbara dice, estoy segura de que no querrá hacerlo y te obligará a ti a cambiarte el nombre, eso fue lo que Cara hizo con ellas. Elena dice, bueno está bien no me molesta hacerlo, ¿qué me sugieren? Karen dice, Lorena. Elena dice, oye ese me gusta, está bien ahora me llamo Lorena, aunque mientras estemos aquí seguiré siendo Elena. Rías dice, está bien. En eso llegan Rimilina y las demás y Mili dice, hola. Teresa que gusto verte, pero ¿quiénes son ellos, y estos niños? Cara responde, ella es Alejandra la madre de Teresa, ella es Anael la chica del orfanato que Goku les contó y los niños son los que vivían en ese orfanato, ellas son Bulma, Rías, Leslie, Gwen, Mary Jane, Akeno, Sakura, Karen, Barbie, Sara, Asia, Koneko, Alex, Hine y Sakura, y ellos son Peter los dos pero a él le decimos Miguel. Rimilina sorprendida dice, espera tú eres Bulma, ¿pero no estabas muerta? Bulma dice, estuve muerta pero fui revivida. Rumi dice, Goku en otro mundo olvidé preguntarte, ¿por qué ella se parece un poco a ti? Goku responde, que lo diga ella. Hine dice, yo soy su madre. Eso sorprendió a las recién llegadas y Nerea dice, pero según lo que nos contaste nunca conociste a tu madre biológica. Goku dice, saben que no veo la necesidad de seguirles ocultando la verdad, pero antes les haré una pregunta, ¿no notan algo diferente en mí desde el día que luché contra Alice? Rimilina dice, ahora que lo pienso si, tu forma de hablar, de comer y actuar cambiaron, lo más notable es tu forma de comer, ¿por qué preguntas? Goku dice, solo notaron eso. ¿No notan algo más? Rimilina dice, tu tono de piel, es más claro también. Goku dice, bueno, si notaron todas esas diferencias desde ese día, es porque en efecto ese día cambié, mi nombre es Goku Songremori Danvers, soy un dios dimensional patrullero del tiempo y guardián del dios de los dragones, ese día que les mencioné me fusioné con mi yo de aquí, lo hice porque una amenaza ronda los universos y es mi deber o mejor dicho nuestro deber de tenerla, ellos también son dioses. Eso las dejó muy impresionadas y Alice dice, perdón por no decirles nada antes chicas, es que Goku pensaba irles revelando esa información poco a poco, no por desconfianza sino porque es mucha información que procesar. Melissa dice, tienes razones mucha información para procesar, entonces nos estás diciendo que son dioses. Goku asiente y cara dice, no es lo único que deben saber, Alice recuerdas que decías que eras la primera prometida de Goku. Alice asiente y cara dice, bueno, ustedes son sus prometidas, nosotras somos sus esposas menos ellas dos que son esposas de ellos. Eso las impresiona aún más y Nerea dice, espera eso quiere decir que tu madre también es tu esposa. Goku asiente y dice, no solo ella, mis hermanas Anasia y Goki también lo son. Asia dice, esperamos de verdad que no estén enojadas con Goku, ser un dios dimensional no es un juego y uno no puede ir por ahí anunciándose así nada más. Rumi sabemos que tú estás enamorada de Goku, lo sabemos porque se te nota, investigamos un poco y tu forma de verlo no es la de una hermana que admira a su hermano mayor, es la mirada de una chica enamorada. Sayo, también sabemos que Goku te gusta desde hace mucho y no te atrevas a negarlo, la pregunta es, sabiendo todo lo que saben ahora que piensan hacer. Rumi dice, bueno a mi ya me dieron el anillo, miren. Sayo algo nerviosa dice, en mi caso, ah, aunque sea verdad, mis padres me comprometieron desde antes de que yo naciera, y, igual es imposible que podamos tener algo. Rías dice, eso no es imposible, Teresa y yo te lo podemos confirmar, sabes yo soy una princesa demonio hermana menor del rey demonio, hace años mi padre me comprometió con un sujeto despreciable, Riser Fenix heredero del clan Fenix, una de las familias más importantes del inframundo y te juro que si no hubiera sido por mi Goku yo no estaría aquí, probablemente me habría quitado la vida para evadir ese compromiso. Rumi dice, dices que eres una demonio, ¿dónde están tus cuernos, los ocultas con magia? Rías responde, no yo no poseo cuernos, soy un tipo de demonio diferente, pero yo no soy la única verdad familia. Todos asienten para acto seguido a activar sus ojos de demonio y sacar sus alas sorprendiendo a las chicas una vez más y Ruby dice, eso no lo esperaba. Estos regresan a la normalidad y Rías dice, regresando al tema Sayo, no es imposible romper tu compromiso, si yo pude tú también puedes. Teresa dice, yo tuve un caso parecido, como saben soy hija del Papa quien en realidad era un impostor que asesinó a su propia esposa por su ambición de poder, el punto es que él me quería obligar a casarme con un príncipe bastante feo y despreciable, afortunadamente para mí ellos llegaron justo a tiempo y detuvieron la boda, mi corrupto padre fue aniquilado y el príncipe fue castrado, así que como Rías te dijo, si nosotras pudimos librarnos de nuestros compromisos impuestos tú también puedes. Sayo dice, me van a ayudar. Hine dice, claro que si linda con gusto te ayudaremos. Goku dice, y ustedes que piensan hacer? ¿Aún quieren seguir siendo mis prometidas? Nerea dice, no, queremos ser más que eso. Bulma dice, entonces no se diga más perdón por lo que vamos a hacer. Nelly dice, ¿qué harán? Esta no recibe respuesta y en lugar de eso todas fueron mordidas en el cuello dando un grito desgarrador, luego de morderlas Goku y las chicas les ponen sus piezas y les explican todo y Luna dice, esa mordida sí que dolió, ahora sé lo que sienten mis víctimas. Sylvia dice, bastante, pero lo bueno fue que el dolor se fue rápido. Goku dice, perdón por eso mis amores, si se dieron cuenta las más jóvenes menos pilló y Angie crecieron, ahora son adultas aunque se siguen viendo como adolescentes, y tú Melissa rejuveneciste. Rose dice, pero no llamaremos la atención así, es decir todos van a notar el cambio. Koneko dice, no se preocupen usaremos magia para que nadie lo note. Bulma dice, otra cosa más, tengan esto, esta ropa deberán usarla cuando estemos viajando entre dimensiones, es el uniforme de la fuerza de tiempo, con esto se identificarán como policías dimensionales, o sea la máxima autoridad de la existencia solo por debajo del dios creador de todo lo que existe, estas son sus armas de reglamento, como verán son armas láser así que sean cuidadosas, estas son sus placas y sus gafas. Kara y Bárbara sacan unos maletines y Bárbara dice, estos son sus Morphers, con ellos se convertirán en Power Rangers y recibirán un poco de poder y protección extra además de tener acceso a las armas y vehículos. Kara dice, Rumi, por ser una de las más fuertes serás una Red Ranger, y lo mismo va para ti Eli y para ti también Rimilina, por ahora no les daremos Morphers maestro ya que para ellos requieren de más experiencia. Sherry dice, que significa eso de maestro? Lazuli dice, significa que te da acceso a variedades de trajes solo algunos no estarían disponibles por ser exclusivos para Goku y algunas de nosotras. Goku dice, bien chicas ahora una pregunta, que sucedió mientras no estuvimos? Akame responde, Amelia y Leticia se reportaron esta mañana, nos dijeron que su tonto emperador nos quiere invitar a Italia con la intención de conquistarnos a nosotras y obtener más concubinas, obviamente ni de chiste haríamos eso pero que quieres hacer amor, le seguimos el juego? Goku responde, más o menos, esperaremos esa invitación e iremos y las presumiré un poco solo, para lastimar un poco su patético ego, este es el principio del fin del emperador italiano. Anahel dice, piensas matarlo? Goku responde, intentaré no hacerlo, todo el que me conoce sabe que no me gusta matar a menos que sea necesario, si ese emperador no me deja de otra no voy a dudar en eliminarlo porque su existencia representa una amenaza para muchas mujeres y lo digo por sus concubinas, que maldito de cerebrado es capaz de usar a las mujeres como objetos? Yo no puedo tolerar eso, puede que yo tenga muchas mujeres es verdad, pero a todas las amo por igual y ninguna es más o menos importante que la otra. Sakura dice, nosotras podemos dar fe de ello, desde que estoy con Goku siempre me ha tratado como a una reina, y no solo a mi sino a todas, nos consiente, nos demuestra a diario que nos ama ya sea diciéndolo, o con detalles como llevarnos el desayuno a la cama, cumplir nuestros caprichos, y por supuesto haciéndonos ya saben que. Gine dice, su padre y yo siempre le enseñamos a respetar a las mujeres y hasta ahora él no olvida eso. Rías dice, es por eso que el comportamiento del emperador italiano hacia las mujeres es inaceptable para él y para todos nosotros, ¿verdad familia? Todos asienten y Peter dice, así es, desde que conocí a Goku nunca lo he visto tratar mal a una mujer, puede que alguna vez se haya enojado y haya gritado un poco pero nada fuera de lo ordinario, nada fuera de las típicas peleas de pareja y son muy poco frecuentes por cierto. Bulma dice, la última que lo hizo enojar un poco fue Nino y Goku le gritó, fue culpa de ella por tratar lo peor que a una basura sin razón alguna. Kim dice, oigan no tienen hambre. Rimilina dice, a eso veníamos y nos encontramos con ustedes. Kara dice, Bulma, ¿lo haces tú o lo hago yo? Bulma dice, que lo haga Barbie, de todas formas hoy es su turno de cocinar. Barbie dice, de acuerdo aquí voy. Esta saca un estuche con cápsulas y Teresa dice, ¿qué es eso? Bárbara dice, ya verán, todos háganse para atrás por favor. Anahel dice, ¿para qué? Mary Jane dice, solo háganlo. Todos hacen caso y Bárbara toma varias cápsulas y las arroja apareciendo mesas con comida, Teresa, Anahel y las demás quedan sorprendidas al igual que los niños y Alejandra dice, ¿qué clase de magia es esa? Todos ríen y Bárbara dice, jeje eso no fue magia, solo tecnología que hasta ahora era desconocida para ustedes. Anahel dice, es asombroso, ¿cómo esas mesas pueden caber en algo tan pequeño sin usar ni una pizca de magia? ¿Quién las inventó? Bulma responde, originalmente fue mi papá, pero luego nosotros les hicimos mejoras y bueno papá no tuvo ningún problema en compartir el crédito por crearlas, mi papá es un hombre muy comprensivo y cariñoso al igual que mi madre, ¿verdad hermanita? Kara dice, así es, creo que no hay hombre más comprensivo que papá, bueno nuestro Goku se le acerca bastante yo creo que podría ser el único que podríamos decir que es igual que nuestro padre por esa parte. Kim dice, yo no lo conozco aún pero con todo lo que han dicho muero por conocerlo, pero bueno ya vamos a comer. Karen dice, cuando regresemos a nuestro universo lo conocerás, te juro que te agradará bastante. Así estos se sientan a comer y al día siguiente vemos a todos desayunando y Miguel dice, nosotros también asistiremos a esa academia. Goku dice, ¿quieren asistir? Leslie dice, sería interesante. Mary Jane dice, opino igual. Peter dice, entonces vamos. Estos asienten y Alice dice, ¿de verdad no hay forma de adelantar un poco las cosas? Kara responde, claro que la hay, de hecho con los cambios que hicimos ya se han adelantado los sucesos, y con lo que les acabamos de contar aún más y todavía faltan muchas sorpresas más, pero esas las descubriremos a su tiempo. Alice dice, más sorpresas, ¿cómo cuáles? Goku dice, esta vez no les diremos si no se trata de confiar o no, simplemente que saber eventos futuros no siempre es buena idea, y aunque nosotros más o menos tenemos una idea de lo que va a pasar el hecho es que es incierto ya que como hemos dicho otras veces hay demasiadas posibilidades, todas ciertas e inciertas al mismo tiempo entienden lo que les quiero decir. Rimilina dice, es confuso pero logro entenderlo. En eso llega una llamada de Mikorin quien dice, hola, llamo para avisar que ya informé a los de arriba sobre que Goku es el emperador de Japón. Kara dice, bien Mikorin, ¿te dieron alguna otra orden? Mikorin responde, sí, se me ordenó evitar que Japón se entere al menos por ahora, también se me ordenó estar cerca así que voy en un avión de regreso a Alemania. Goku dice, bien aquí te esperaremos, te prometí explicarte ciertas cosas así que cuando estés aquí cumpliré mi promesa. Mikorin dice, bueno prepárate porque llegaré en una hora. Goku dice, estaremos en la academia, dejaré la llave en un jarrón elige un cuarto y ponte cómoda. Mikorin dice, ok. En eso Goku siente que el poder del director se eleva y dice, el director quiere verme, Kara, Bulma, Rías, Barbie, Akeno, acompáñenme por favor. Las mencionadas dicen, si amor. Kim dice, nos vemos en clase mis amores. Kara dice, allá nos vemos hermana. Así estos hacen un círculo mágico, llegando al despacho del director quien dice, así que les llegó mi mensaje pero veo gente nueva. Goku dice, si ellas son Bárbara, Bulma, Rías y Akeno. El director dice, es un gusto señoras Danvers, yo soy Alexander el director de esta academia. Rías dice, también es un gusto. Kara pregunta, ¿para qué nos llamó? Alexander dice, para informarles de que llegó una invitación para ustedes de parte del emperador italiano, dice que usted y sus concubinas están invitados a ir a Italia, también que su estancia será completamente gratuita y podrán permanecer el tiempo que quieran. Goku dice, bien, ¿cuándo dice que hay que ir? Alexander contesta, pues dice que cuando quieran. Goku responde, bien iremos el fin de semana, ya sabemos lo que planea ese estúpido emperador pero sus porquerías le estallarán en el rostro. Kara dice, y estaremos ahí para verlo. Goku dice, aunque pensándolo bien mejor nos iremos hoy mismo, iremos y le infringiremos miedo a ese sucio emperador. Alexander dile a Erika y al ejército alemán que se vaya preparando, nosotros iremos a Japón a preparar la tropas, si bien mis esposas y yo somos lo suficientemente fuertes para acabarlo queremos que vea lo fuertes que somos juntos. Alexander dice, seguro que es bueno adelantar tanto las cosas. Rías responde, estamos muy seguros, ahora mismo mientras hablamos con usted estamos analizando los pros y los contras, podemos proceder de una vez, además todavía tenemos todo un universo por supervisar. Alexander dice, bueno no los cuestionaré entonces, le diré a la señorita Erika que se prepare, de casualidad la mordieron. Goku responde, Alice la morderá, y no solo a ella sino también a Midori y Laura y el resto del consejo estudiantil. Alexander dice, bien me pondré en marcha entonces. Goku y las chicas asienten para acto seguido irse a través de un círculo mágico hasta Japón más específicamente a la casa de los yagáñose a los padres de Goku en ese mundo, al llegar Sayako estaba en la mesa escribiendo y esta al ver llegar a Goku dice, hijo estás aquí, y tu hermana. ¿Y quiénes son ellas? Goku responde, Rumi sigue en la academia, y yo vine porque quería hablar contigo y papá, y también con la abuela. Sayako dice, claro pero no respondiste quiénes son ellas. Goku dice, ellas son Bulma, Kara, Akeno, Bárbara y Rías, son mis esposas y es justo de lo que vengo a hablar, por tu expresión puedo ver que estás muy asombrada pero antes de darte una explicación necesito que papá y la abuela estén presentes. Sayako se recompone de la impresión y dice, ok, tu padre salió déjame llamarlo. Esta le marca y al contesta y dice, ¿qué pasa cariño? Sayako responde, Masako necesito que vengas a la casa, cuando llegues entenderás el por qué. Masako dice, está bien llegaré en 15 minutos. Estos terminan la llamada y Goku dice, estos meses han pasado muchas cosas, y hoy les contaré ciertas cosas que ya es hora de que sepan. Sayako dice, ¿cómo cuáles? Goku responde, lo sabrás dentro de poco. Sayako dice, bueno chicas perdonen mi falta de educación, yo soy Sayako la madre de Goku y Rumi. Bulma dice, es un gusto, pronto conocerás a una persona importante. Sayako dice, bueno mientras esperamos a mi esposo quieren tomar un poco de té. Kara dice, claro gracias. Minutos después Masako llega y dice, oh, hola hijo, y tu hermana. Goku responde, hola papá, Rumi sigue en la academia, necesito que tu y mamá nos acompañen a casa de la abuela, cuando estemos ahí les daremos una explicación, ahora ambos pónganse a mi lado. Estos hacen caso y los ocho se van en un círculo mágico a la casa de la abuela quien al verlos llegar se sorprende y dice, Goku. Goku dice, hola abuela, antes de comenzar a hablar puedes preparar un poco de té caliente, lo que les vamos a contar es largo y difícil de creer y asimilar. La abuela dice, ok pero pasa algo malo. Goku dice, más o menos, solo hazme caso si. La abuela siente y prepara el té, unos minutos después todos se sientan y Masako dice, y bien, que es lo que nos van a contar. Goku dice, verán. Unas horas después Goku y las chicas terminan de contar todo dejando a los tres muy sorprendidos y la abuela a quien vamos a llamar Asun dice, entonces ya sabes quien soy en realidad. Goku dice, así es, antes de la fusión noté que te levantaste con una agilidad impropia de alguien de tu edad pero no le di importancia, luego de fusionarme lo analicé mejor y lo entendí, tu eres una exorcista o maga o hechicera, el punto es que soy el emperador japonés y mi meta es acabar con la guerra entre naciones de una maldita vez. Aún tenemos mucho trabajo pendiente en otras dimensiones y no podemos darnos el lujo de distraernos tanto aquí, así que primero que nada les pongo dos opciones. Sayako dice, ¿cuáles? Goku responde, simple, irse con nosotros cuando abandonemos este mundo, o quedarse aquí. La segunda opción implica que les forremos la memoria para que no nos recuerden ni extrañen, yo sinceramente prefiero llevarlos con nosotros, pero tiene que ser su decisión. Masako dice, ¿cuándo dejarán este mundo? Akeno responde, tan pronto como eliminemos la amenaza que ronda por el multiverso. Sayako dice, entonces será muy pronto, ¿qué hacemos cariño, mamá? Sun dice, es obvio cielo, hay que ir con ellos cuando se vayan. Masako dice, tiene que ser una decisión unánime. Sayako dice, bien entonces debemos estar listos de una vez. Akeno dice, preferiblemente, tengan sus maletas hechas de una vez, solo empaquen lo que tenga valor sentimental, por ropa no se preocupen nosotros les compraremos mucha, y por la casa pues si quieren vivir aparte pueden hacerlo pero sería mejor si viviesen con nosotros en nuestra mansión. En eso en medio de la sala aparece un círculo rojo saliendo de este jine, Sakura, Koneko, Alice, Mikorin, Rumi, Rimilina, Elis y Mili, Goku al verlas dice, hola amores, hola Mikorin. Mikorin dice, hola, ellas ya me explicaron todo y pues ahora veo por qué me convertiste. Sayako dice, espera tú eres esa idol que vimos en la tele. Mikorin dice, sí, esa es mi identidad secreta, así es como me infiltro en el mundo humano, o ustedes son la gran exorcista es un honor conocerla. La abuela dice, así es jovencita, es un gusto. Goku dice, mamá, papá, ella es jine, mi madre. Sayako dice, tu madre. Jine dice, es un gusto conocerlos, así es yo soy su madre pero no por eso tú dejas de serlo, te agradezco por todos, los años que lo cuidaste, en esta dimensión yo y Bardock. Lamentablemente no pudimos estar a su lado, nuestro futuro juntos fue arrebatado pero ahora he vuelto, al menos esa es la historia en esta dimensión. Sayako dice, entiendo, es un gusto conocerte jine, espero seamos amigas. Jine sonríe y dice, claro que sí, debes saber que en nuestra familia habemos cinco jines, tres cometemos incesto y nos acostamos con Goku y las otras dos siguen con Bardock, pero no se alarmen en la raza de los Saiyajin es completamente normal. Sayako dice, esta familia sí que es rara, pero en fin no los juzgaremos y cambiando de tema ahora que haremos. Goku dice, ustedes nada, nosotros reunir las tropas japonesas y juntarnos con los rusos y los alemanes, vamos a atacar Italia de una vez por todas, haremos una demostración de poder y acabaremos con la guerra de una maldita vez. En eso a la casa llegan unas personas, ambos japoneses, estos tocan la puerta y Goku sale y dice, asumo que el director de la academia ya les informó lo que le dije. Uno de los sujetos a quien vamos a llamar Koichi dice, así es señor Goku, me presento mi nombre es Koichi y ella es Brenda, podemos pasar. Goku dice, adelante como se dan cuenta ya los esperábamos. Los tres entran y van a la sala y Koichi dice, sus concubinas están aquí, pero espere ella no es japonesa. Kara dice, no, soy americana pero eso no importa. Goku dice, se podía decir que son mis concubinas, pero a mí no me gusta llamarlas así, porque para empezar ellas para mí son mucho más que concubinas, son tesoros invaluables pero bueno, el motivo por el que me di a anunciar y por el que ustedes están aquí es, porque estamos planeando atacar de una vez a los italianos, nosotros queremos evitar un derramamiento de sangre innecesario, si alguien morirá será ese emperador que trata a las mujeres como objetos y lo mismo va para el emperador americano, en cuanto al emperador español ya surgió también pero él es un buen sujeto, así que con España no nos meteremos. Brenda dice, quiere que le ordenemos a las tropas que se reúnan. Goku responde, sí, partiremos a Italia en cuanto los alemanes y los rusos estén listos. Mientras tanto en Rusia, Elena acompañada de Karen la Zulinere a Kim y Melissa fueron al castillo del rey a ponerle fin a su reinado del terror, éstas estaban llegando al castillo y la Zulia se a parecer un arco y crea una lanza de luz con la punta en llamas y la dispara contra el castillo generándose una explosión alertando rápidamente a los guardias quienes salen y la Zulia dice, ¿nos recuerdan? Si saben lo que les conviene no se van a entrometer, hoy será el fin de la tiranía de su patético rey. Un guardia dice, de aquí no pasarán. Kim dice, bien ustedes lo pidieron, adelante. Así éstas se lanzan contra los guardias, comenzando a noquearlos pues no querían matar a nadie, es así como en poco tiempo todos los guardias fueron noqueados y Melissa dice, rey Andrei, tú y tu familia ríndanse pacíficamente y nadie saldrá herido, intenten hacerse los difíciles y conseguirán un pase directo al infierno, sus guardias ya cayeron así que están solos. La familia real sale y Andrei dice, de verdad creen que nos rendiremos, estuvimos preparándonos para vencerlos. Al decir eso un sujeto muy musculoso y fuerte sale y golpea a Melissa mandándola a volar y Andrei dice, esta vez no tendrán oportunidad. Kim dice, veo que sigues con tus experimentos tabú, que mala suerte para ti que el poder que demostramos el otro día no fuera ni el 1% de todo nuestro poder. Al decir eso ésta dispara su visión de calor contra el sujeto musculoso derribándolo y dejándolo muy lastimado sorprendiendo a la familia real y dice, sigues usando gente para lograr tus objetivos, sabes no teníamos la intención de matar a nadie pero en visto de que seguiste haciendo tus asquerosos experimentos tú y tu familia morirán. Andrei dice, espera por favor no nos maten, dejaré de hacer esos experimentos y dejaré en paz a Lena pero no nos maten. Karen dice, lo siento pero ya es tarde para suplicar, listas, listas. Vistex cañón, fuego. Estas hacen su ataque en conjunto acabando con la familia real y la azul y dice, hasta nunca. Nerea habla por el comunicador y dice, Elena, objetivo eliminado, hora de que hagas tu aparición cariño. Elena responde, entendido. Esta aparece enfrente de las chicas y dice, vamos. Mientras tanto en Alemania, Erika estaba ya reunida con las tropas alemanas y Asia dice, bien Erika solo falta que Lena reúna sus tropas, llamaré a Goku y le avisaré que estamos listos aquí. Amor, amor me escuchas? Goku responde, adelante amor. Asia dice, en Alemania ya las tropas están reunidas, esperamos que nos avisen. Goku dice, bien cariño, nosotros en Japón también ya estamos listos, esperamos que Lena termine de reunir sus tropas, me contacté con el emperador español y le ofrecía hacer una alianza, dijo que nos apoyaría así que como España está más cerca de Italia ese será el punto de reunión antes de atacar. Erika dice, estás seguro de que podemos confiar en los españoles? Goku responde, si no te preocupes, Carlos es una buena persona que solo quiere ser feliz al lado de la mujer que ama, no le interesa el poder ni nada de eso pero al igual que nosotros desea acabar con la guerra. Erika dice, bien confío en ti, si tú dices que podemos confiar en él entonces así será. En eso Elena dice, aquí Elena, las tropas rusas están listas. Goku dice, muy bien movilícense a España, Erika es hora. Erika dice, muy bien. Así estos cortan la comunicación y en la casa de la abuela de Goku esta dice, ya vayanse, regresen sanos y salvos. Rumi dice, no te preocupes abuela todo saldrá bien. Goku en voz alta dice, muy bien llegó la hora, vamos a España, todos tómense de la mano y toquen mi hombro. Los soldados hacen caso y así estos se van con la teletransportación a España apareciendo en Barcelona donde ya se encontraba Carlos quien dice, sean bienvenidos. A los segundos Alemania y Rusia llegan y Elena dice, ya estamos todos, ¿y tus tropas? Carlos dice, yo no reuní tropas ya que mi existencia sigue siendo secreta o al menos eso pretendo, de todas formas ustedes no necesitan a tanta gente para ganar o me equivoco. Elena dice, no te equivocas. La hermana de Carlos la cual se llama María dice, ¿y ahora qué harán? Goku dice, tengo dos personas adentro, Leticia y Amelia, ellas me mantienen informado de todo, ya saben lo que haremos y esperan a que les avise para rebelarse contra el emperador italiano, iremos a Italia y acabaremos con ese emperador de una vez y lo haremos de forma aplastante además él sufrirá el castigo de los dioses. Karen voz alta dice, prepárense todos es hora de avanzar a Italia. Rías dice, escuchen bien antes de comenzar el ataque, no queremos matar a nadie, el único que debe morir es el emperador italiano, lo mismo le pasará al emperador americano una vez derrotado el italiano. Elena dice, no ataquen a matar pero si ven que no tienen opción no duden en hacerlo. Goku dice, bien es hora de avanzar, los rodearemos e impediremos desplegarse, avancen. Así todos salen volando hacia Italia, al llegar aterrizan cerca de donde se encontraba el emperador italiano esperando pues éste ya sabía que lo atacarían y éste dice, vaya pensé que no vendrías. Goku dice, y perderme la diversión. No como crees. El italiano dice, iré al grano, ríndete ante mí y te dejaré vivir, podemos coexistir y por supuesto yo dominaría Japón, Alemania y Rusia. Goku dice, y supongo que también querrás que te dé a mis esposas no. El italiano dice, jajaja, solo son mujeres, te daré muchas más en compensación. Goku dice, ahora yo te doy dos opciones. Opción A, ríndete pacíficamente y tendrás una muerte rápida y sin dolor y no borraré tu alma para que puedas reencarnar. Opción B, niégate y tendrás una muerte muy lenta y dolorosa, serás torturado hasta la muerte y tu alma será borrada y no habrá forma en la que puedas reencarnar. La elección es tuya, como ves ambas opciones te llevan a la muerte pero tú eliges cómo quieres morir. El italiano dice, eres arrogante, bien no quería matarte pero ahora te has convertido en mi enemigo. Goku dice, estás seguro de que me quieres de enemigo? No sé si eso te convenga. Eso último lo dijo mostrando parcialmente sus ojos de demonio junto con una sonrisa diabólica, el italiano dice, es hora de pelear. Goku dice, tengo una sorpresa para ti, verás hay dos personas en tus filas que hace tiempo dejaron de pertenecer ahí, quieres saber quiénes son. El italiano confundido dice, ¿de qué hablas? Goku dice, dos de tus concubinas dejaron de serlo hace tiempo gracias a que yo force la ruptura del vínculo que tenían contigo, un vínculo que tú forzaste así que lo que es igual no es trampa. El italiano dice, ja, solo dices tonterías. Goku dice, no me crees? Míralo por ti mismo. El italiano sintió curiosidad y vio a sus concubinas y se percató de algo que lo dejó anonadado. Leticia y Amelia dejaron ver sus marcas del clan Son Gremory y con una sonrisa Amelia dice, tal como Goku dijo, hace un tiempo dejamos de ser tus concubinas y ahora somos concubinas de él, fue un placer engañarte y hacer que hicieras todo de acuerdo a como Goku lo planeó, sayonara. Al decir eso esta junto con Leticia desaparece del lugar reapareciendo del lado de Goku y el italiano dice, jaja bueno, debo admitir que eso no lo vi venir pero no hará gran diferencia ya que solo eran concubinas de clase media y baja, no tienen gran poder. Amelia dice, y si te dijera que nosotras dos no somos las únicas, ¿seguirías pensando igual? El italiano dice, ¿cómo dices? Leticia dice, lo que oíste, nosotras no somos las únicas que te dejaron, Alessandra, Atenea, Victoria, Paula, Marianela, ya no tienen que seguir fingiendo. Alessandra dice, que bueno, es desagradable estar de este lado. Al decir eso ella y las demás mencionadas lanzan un talismán de teletransportación yendo a donde están Goku y los demás, el italiano dice, vaya debo admitir que eso no lo esperaba pero que más da, tengo muchas concubinas más, algunas menos no harán la diferencia. Kara dice, no entiendes verdad? Ya estás muerto, y aún no lo sabes. Bulma dice, con este sujeto no se puede razonar, así que sugiero que comencemos con la pelea de una vez. Goku dice, prepárate emperador italiano porque no tienes ni idea de a quiénes te enfrentas. El italiano dice, prepárense a atacar. Ambos dicen, ataquen. Al decir eso ambas tropas se lanzan al ataque Goku y las chicas se quedaron observando mientras que los soldados peleaban y el italiano dice, ¿qué pasa? ¿no van a pelear? Kara dice, aún no, sería demasiado aburrido acabar con esto tan rápido. En eso se siente que la temperatura baja drásticamente y Erika dice, ¿qué sucede? Akame dice, Killer Frost 1 y 2. Al decir eso dos figuras aparecen en el aire tratándose efectivamente de Keiklin y Rosweice y esta última dice, llegamos a tiempo para la diversión. Zona dice, si es que se le puede llamar así. Alex dice, ¿andan solas? Rosweice responde, sí, salimos a encontrarnos con ustedes. Goku dice, oigan chicas suban un poco la temperatura todos se están congelando. Keiklin dice, ups, creo que bajamos demasiado la temperatura. Estas reducen un poco el frío y Rumi dice, gracias me estaba muriendo del frío. El italiano dice, ¿qué acaba de pasar? Goku dice, dos de mis bellas esposas acaban de llegar. ¿Qué? ¿Creíste que ellas eran todas mis mujeres? Amigo tengo más de 200 mujeres y todas me son leales pero ¿sabes por qué lo son? La respuesta es simple, a diferencia de ti yo no trato a mis mujeres como objetos, todo lo contrario, las trato a todas como reinas porque eso son, unas reinas y deben ser tratadas con respeto, a diferencia de ti yo amo a mis mujeres y daría la vida por ellas sin dudarlo ni un segundo, para mí no son solo mujeres, son compañeras de vida, son amantes, son confidentes, son mis mejores amigas, son el tesoro más preciado junto con nuestros hijos, lo son todo y si alguna vez pensaste que las convencerías de dejarme y volverse parte de tu harem estás muy equivocado, pero bueno no estoy aquí para dar sermones, estoy aquí para acabar contigo de una vez por todas. El italiano dice, solo dices tonterías, no creas que me vencerás tan fácil. Kara dice, te lo dije hace rato amigo, estás muerto y aún no lo sabes, es hora de terminar con esto. Alex dice, esas palabras que dijiste fueron muy lindas amor, luego te daremos tu recompensa, ¿sabes a qué me refiero verdad? Goku sonríe picaramente y dice, lo sé mi amor. El italiano dice, bueno ya basta de cursilerías. Goku dice, bien ya nos dejaremos de juegos, no queremos seguir perdiendo el tiempo aquí así que acabemos con esto de una vez. Al decir eso este hace aparecer unas cadenas atrapando al emperador italiano y dice, normalmente pelearíamos pero ya me quiero ir de aquí y puedo ver que mis esposas también, así que chicas que quieren hacer. Gwen dice, yo digo que lo crucifiquemos. El italiano dice, maldito, suéltame. Goku dice, lo siento pero no lo haré, aquí y ahora vas a recibir tu bien merecido castigo, por esclavizar a las mujeres, por tratarlas como objetos, por obligarlas a ser tus concubinas y sobre todo, por ser un maldito imbécil sin remedio. Leticia, sé que no te gusta la violencia pero te gustaría castigar a este infeliz. Leticia dice, tienes razón no me gusta la violencia pero esta vez haré una excepción. Karen dice, bien. Esta hace aparecer un látigo con clavos y dice, ten, azótalo. Leticia dice, un látigo con clavos. Gwen dice, así es, los clavos desgarrarán su piel con cada latigazo, así su sufrimiento será mayor. Leticia dice, bien, porque quiero que sufra mucho. Esta se coloca detrás del italiano y dice, ¿estás listo? El italiano dice, espera no lo hagas por favor. Antes de que pudiera decir otra cosa este recibe el primer latigazo soltando un grito desgarrador, así Leticia comienza a azotarlo hasta cansarse habiendo dado un poco menos de 500 latigazos y dice, esto es lo que te mereces por desgraciado, me obligaste a ser tu maldita concubina y no solo a ni sino también a todas ellas, oigan. Dijeron que lo íbamos a crucificar pero ¿dónde está la cruz? Alex dice, dame un segundo. Esta hace aparecer una enorme cruz y dice, en la mesa están los clavos y el martillo. Leticia dice, de acuerdo, Amelia ¿me ayudas? Amelia dice, claro. Esta se acerca y dice, pueden quitarle las cadenas. Goku hace lo pedido y Amelia dice, bien ahora te vamos a crucificar pero antes te quitaré esto. Esta le quita su arma mágica y se la lanza a Goku y dice, guárdala o destruyela, no seas lo que quieras. Goku dice, de acuerdo. Amelia y Leticia clavan al emperador italiano en la cruz haciendo que grite del dolor por los clavos y Amelia dice, y ahora como levantamos esta enorme cruz. Zona dice, yo me encargo. Esta levanta la cruz con magia y la fija en el suelo y dice, listo, ahí te quedarás hasta que mueras, agradece que no borraremos tu alma para que puedas reencarnar, solo espero que lo hagas como un buen sujeto. Goku dice, Amelia, rompele las rodillas con esa barra de acero. Amelia asiente para tomar la barra de acero y golpear al emperador italiano en las rodillas, rompiéndoselas y haciendo que grite del dolor y dice, ahora morirás asfixiado. Los soldados italianos al ver que su emperador estaba muriendo dejaron de pelear y las concubinas sintieron alivio de al fin ser libres y Goku dice, todos ya son libres, pueden irse y vivir sus vidas sin que los obliguen a nada. Elena dice, ahora solo falta el emperador americano. Goku dice, de hecho no. Erika dice, a qué te refieres. Kara dice, mientras ellas estuvieron azotando a ese gusano de Aikin y algunas de las chicas fueron a Estados Unidos y eliminaron de una vez a ese sucio emperador, la verdad fue muy fácil ¿verdad chicas? Kim dice, era demasiado débil y dependía mucho de su arma mágica. Erika dice, pero cómo es que no nos dimos cuenta. Lazuli dice, ustedes estaban tan concentradas viendo el castigo de ese idiota, que simplemente no notaron cuando se fueron. Elena dice, entonces eso quiere decir que ya todo terminó. Zona dice, exactamente, todo terminó y por lo tanto nuestra estancia en este mundo llegó a su fin. Erika dice, se irán, ya no los volveremos a ver. Roswee se responde, es muy probable que no, a menos que vengan con nosotros, si quieren venir pueden hacerlo. Erika dice, de verdad puedo ir. Goku y las chicas asienten y Kara dice, claro linda, además ya te pillamos, Goku te gusta. Erika sonrojada dice, bueno no voy a negarlo, él me gusta mucho, además todas esas palabras que dijo hace rato sobre ustedes, se nota que de verdad las ama mucho, yo quisiera ser amada de esa forma también. Alex dice, y nosotras lo amamos a él porque como se dieron cuenta, es un hombre que realmente vale la pena, así que si quieres unirte eres bienvenida, vas a ver como serás muy feliz. Amelia dice, y nosotras también podemos ir con ustedes. Goku dice, claro si quieren pueden venir, pero en ese caso que harán con sus familias. Leticia dice, ellos pueden venir también. Bulma dice, eso nos obligaría a regresar a nuestro universo pero si, pueden venir también sus familiares. Laura dice, yo no tengo familia así que iré. Rumi dice, Goku mamá y papá accedieron a irse con nosotros verdad. Goku responde, si, y la abuela también. Kara dice, pero espera Goku aún no hemos terminado, falta una escoria por exterminar, Krau. Goku dice, es verdad, pero iremos a cazarlo y nos iremos de una vez de esta dimensión. Mikorin dice, que pasará conmigo, también debo ir con ustedes. Goku responde, si, aunque no es obligatorio pero sería lo mejor, por tu carrera no te preocupes, puedes retomarla en nuestro mundo si quieres y tendrías mucho éxito como nuestra Ichika con su carrera como actriz. Mikorin dice, en ese caso iré, y oye tu a que te referías cuando dijiste que le darías su recompensa luego. ¿Acaso te referías a eso? Alex asiente y dice, si, pero no seré la única verdad chicas. Todas asienten y Silvia dice, así es. Teresa dice, será mi primera vez. Midori dice, entonces cuando nos vamos. Goku responde, mañana temprano, tendremos que ir un momento a nuestro universo a llevar a sus familias, pero primero pasaremos por nuestro hogar en este universo. Leslie dice, oigan creo que ese cerdo ya murió, vámonos de aquí. Todos asienten y se van del lugar, Goku y los demás llegan a Japón a la casa de los Yagami y Goku dice, ya tienen sus maletas hechas. Sun dice, si, cuando nos vamos. Akeno responde, mañana después de encargarnos de un pequeño asunto. Sayako dice, bien entonces que haremos hoy. Goku responde, supongo que celebrar el fin de la guerra y divertirnos, pero antes haré algo ya que la casa es pequeña para que quepamos todos. Este saca su báculo y lo golpea contra el suelo haciendo que el interior de la casa crezca. Y Sun dice, vaya de verdad tienes una magia muy interesante. Goku dice, jeje bueno esto es algo sencillo, lo difícil es revivir personas y cosas por el estilo, sin embargo nosotros ya estamos más que acostumbrados así que se nos hace fácil. Bulma dice, bueno vamos a celebrar. Ya en la noche vemos a Goku y las chicas en su cuarto y Alex dice, bien guapo llegó la hora a ponernos traviesos. Las chicas más nuevas se pusieron muy rojas y Teresa dice, con traviesos te refieres a hacer eso. Alex asiente y dice, es hora de que ustedes tengan su primera vez. Kara dice, vamos no estén nerviosas, les prometo que les va a gustar. Rumi dice, de acuerdo yo lo haré, tampoco es que disguste la idea de perder la virginidad y menos si es Goku quien me la va a quitar. Leticia dice, lo haré, Goku si eres tú quien tomará mi virginidad entonces no hay problema, solo sé gentil si? Goku dice, lo prometo. Bárbara dice, bueno después de que le agarres el gusto dudo que vayas a querer que sea gentil, eso va para todas ustedes también. Nerea dice, yo ya he tenido relaciones aunque este cuerpo es completamente virgen, pero creo que será muy placentero perder la virginidad una vez más. Midori quien también estaba dice, bueno entonces que? Lo haremos o no? Kim dice, amor ya sabes que hacer. Goku sonríe yaciente para luego crear varios clones y Alejandra quien también estaba presente dice, eso que acabas de hacer es asombroso, así puedes estar con todas a la vez. Goku dice, si, a ellas no les gusta que las haga esperar mucho así que siempre uso esta técnica de mi amigo Tenchinhan. Hine dice, bien que comience el juego. Así cada Goku agarró a una chica para besarla, las nuevas se sorprendieron un poco aunque no tardaron en corresponder pues debían admitir que les estaba gustando ser besadas por Goku, luego este deja de besarlas y Mikorin dice, oye, no dejes de besarme. Goku sonríe y dice, veo que te gustaron mis besos. Mikorin dice, claro que me gustaron tienes unos labios deliciosos, vamos vuelve a besarme. Goku hace caso mientras que el Goku de Rumila estaba manoseando mientras le besaba el cuello y ella dice, eso me gusta, estoy nerviosa pero a la vez feliz, no puedo creer que al fin seré tuya. Goku dice, pues, créetelo, cariño, ahora serás mía, y yo tuyo. El Goku de Nerea le estaba chupando los senos y esta entre gemidos dice, sigue por favor, que rico me estás chupando mis senos, o mejor dicho tus senos ya que son tuyos para que los chupes todo lo que quieras. Goku dice, tus pezones son deliciosos, muy dulces. Rias dice, creo que a todas nos encanta que nos chupes los senos amor. Goku dice, y a mi me encanta chupárselos, todas tienen pechos hermosos, incluso las que no los tienen grandes, para mi sus pechos son perfectos así como los tienen. Rumi dice, entonces no te importa que tenga pechos pequeños. Goku responde, no, tus pechos me encantan así como son. Rumi dice, bueno si te encantan entonces chúpalos. Goku dice, como órdenes cariño. Este comienza a chuparle los senos y ella entre gemidos dice, oh dios que rico se siente, sigue así cariño, me encanta. Teresa también estaba siendo chupada de sus senos y entre pequeños gemidos dice, vaya no pensé que esto se sintiera tan bien. Aquello dice, así papi chupa mis pechos todo lo que quieras. Jim estaba haciendo la mida y esta dice, ay así papi no pares por favor, sigue comiéndote mi conejito bien rico. Hine dice, así Kakaroto, complace a tu madre amor. Asia dice, así amorcito lame mi conejito, amo sentir tu lengua. Goku dice, tu conejito está delicioso amor, me encanta. Bulma dice, hay amor que rico se siente tener tu lengua lamiendo mi culito. Amelia dice, por dios que increíble se siente tu lengua en mi conejito, sigue por favor no te detengas, me encanta como me la lames. Todos los Goku estaban lamiendo las intimidades de sus chicas hasta que las hacen correrse y Karen dice, hora de devolverte el favor. Kara dice, hay que enseñarles a ellas como se hace. Laura dice, acaso se refieren a lo que creo, debemos meternos su cosa en nuestras bocas. Gwen responde, no es obligatorio pero les recomendamos que lo hagan, les va a gustar lo prometo. Rumi dice, bien hay que hacerlo. Las nuevas asienten y todas les bajan el boxer a sus gokus y Alex dice, vamos con confianza, pruebenlo. Las nuevas dan una lamida y Rumi dice, oh que rico sabe. Amelia dice, exquisito, lo mejor que he comido. Gwen dice, les dije que les iba a gustar. Así todas le chupan el miembro a su respectivo Goku, haciendo que gruña de placer hasta que todos se corren y Amelia dice, oh Dios que leche más deliciosa, nunca había tomado leche tan rica. Anahel dice, no puedo creer en lo que me convertí, me he vuelto una zorra. Las chicas ríen y Sakura dice, todas nos volvemos unas zorras cuando estamos haciendo estas cosas con nuestro fuerte, bello y muy sexy hombre, es casi imposible no hacerlo. Anahel dice, entiendo, ¿y ahora qué sigue? Todos sonríen picaramente y Sona dice, eso ya lo saben, pasar al siguiente nivel, imaginen que es una mazmorra o algo así, un juego en el que vas subiendo de nivel. Las nuevas se sonrojaron y Alessandra dice, estoy nerviosa, pero quiero esto así que adelante Goku, entra pero sé gentil si, recuerda que es mi primera vez. Goku dice, no se preocupen las trataré con delicadeza. Kara dice, les recomiendo que se pongan en cuatro, así miren. Esta se pone en cuatro y dice, entra amor. Goku dice, si mi vida. Este comienza a perforarla y esta dice, ven. Rumi dice, adelante amor entra. Goku hace caso y comienza a perforarlas a todas, a las que eran vírgenes obviamente les dolió al principio, pero lentamente comenzaron una disfrutarían a él. Dice, tenían razón una vez más chicas, ahora no quiero ser tratada con delicadeza, hay amor dame dame dame, dame duro. Teresa dice, así amor hazme tuya, te amo, y mucho. Goku dice, yo también te amo mi amor. Leticia dice, esto me encanta, así amor sigue haciéndome tuya. Kara dice, hay así papi cógeme cógeme. Akeno dice, dame dame dame, no pares por favor amor te lo ruego no pares. Nerea dice, desde que te vi por primera vez me encantaste y debo confesar que muchas veces imaginé estar contigo así como estamos ahora, así mi rey cógeme cógeme. Celia dice, que rico me coges amor, me encanta. En eso Kara grita, me vengo. Seguida de ella Rías grita, me corro. Todas comenzaron a correrse una tras otra, gritando fuertemente y luego Kim dice, amor quiero hacer algo que sé que ellas ya hicieron. Goku dice, en serio quieres eso? Kim dice, si, algún día va a pasar de todos modos no. Bueno quiero que ese día sea hoy. Rimelina dice, de que hablan? Kara responde, Kim quiere perder la virginidad de su puerta trasera. Las nuevas se sorprenden y Silvia dice, ¿en serio? Kim asiente y dice, si, todas ellas ya lo hicieron, yo quiero hacerlo también, que dices amor? Me encularás. Goku contesta, está bien amor si eso quieres te complaceré. Rumi dice, que tal se siente por ahí? Kara responde, es sumamente delicioso, por cierto amor olvidamos algo. Goku dice, cierto, los vibradores. Cherry dice, vibradores. Todos asienten y Katelyn dice, es un muy divertido y placentero juego que tenemos con nuestro Goku. Alejandra dice, que son esos vibradores. ¿Para qué sirven? Rumi dice, si no me equivoco son para meterlos en nuestros conejitos y lo que hacen es estimular vibrando. Bárbara dice, estás en lo correcto, todas nosotras tenemos uno puesto siempre, solo nos los quitamos para lavarlos. Hine dice, vamos métanlos en sus conejitos. Estas hacen caso y Goku enciende todos los vibradores, haciendo que todas comiencen a gemir. Y Ruby dice, esto es extraño pero me gusta. Kim dice, bueno amor ya es momento de que hagas lo que te pedí. Goku dice, de acuerdo mi vida, ponte en cuatro y relájate, yo me encargo del resto. Nerea dice, yo también quisiera probar. Goku dice, ok cariño. Kim se pone en cuatro y Goku le introduce los dedos en el trasero, para abrirle y luego le mete el miembro comenzando a moverse suavemente. Kim por supuesto estaba gimiendo del dolor, pero cuando se acostumbró comenzó a disfrutar diciendo, así amor, dame, me está encantando mucho. Nerea dice, digo lo mismo, mi culito está muy feliz. Las demás también quisieron probar y a todas les gustó y Luna dice, así papi cógeme, enculame bien rico. Akeno dice, hay amor como adoro que me encules, así cógeme más cógeme más. Rumi dice, me encanta, nunca pensé que se sentiría tan rico ser penetrada por atrás, así papi dame dame dame. Cara entre gemidos dice, les encanta verdad. Todas asienten y Alejandra dice, si mucho, tenían razón es sumamente delicioso. Elena dice, creo que después de esto me puedo considerar adicta al sexo anal y una completa zorra, la zorra de nuestro Goku. Karen dice, todas somos unas zorras cuando nuestro hombre nos coge, así amor cógeme cógeme cógeme. Caitlyn dice, así dame fuerte, Killer Frost quiere fuerte. Rosweice dice, Killer Frost 2 también quiere fuerte, así papi dame dame dame. Rias dice, amor amor me encanta que me des por el culo, enculame enculame enculame. Cara dice, así papi dame más duro por mi culo, el cual te pertenece, dame duro duro duro. Así estos pasarían algunas horas haciéndolo. Fin de capítulo.